Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshapter 181. Eso es. ¿Tienes el poder del Hades? ¿Y también tienes la ropa de Dios? Después de escuchar esto, Pandora asintió pensativamente, y continuó preguntando. Sí. Kincen no sabía por qué preguntó Pandora, pero Kincen parecía haber escuchado que Atenea, quien gobernaba la Tierra, no estaba en armonía con Hades, y que Hades se convertiría en el hermano menor de Pandora cada vez que reencarnara. Hades y Pandora también tienen alguna relación, tal vez esta sea la relación, así que a Pandora le importa mucho. Sin embargo, la relación entre Pandora y Hades es muy mala, porque en cada guerra santa, Pandora será una traidora. ¿Puedes mostrarme tu ropa de Dios? Dijo Pandora. Eso es bueno. Kincen asintió, y pronto, la ropa del Dios de Oro Negro se puso en su cuerpo, y al mismo tiempo, la cruz de doble hebra apareció en su mano. Efectivamente, como él. Murmuró Pandora, y no hubo más mensajes de texto, pero Kincen estaba aún más seguro de su suposición. Pandora, ¿puedes privarme de mi poder, verdad? Preguntó Kincen de nuevo. De hecho es posible, porque tu poder es un hechizo que configuré, un hechizo contra los dioses. Es irónico que tú, creado por los dioses, quieras luchar contra los dioses. Quiero preguntar, ¿hay alguna manera de deshacerse de este tipo de hechizo? Imposible. Pandora sonrió y dijo, si puedes deshacerte de los grilletes del hechizo, yo también seré muy feliz. Después de todo, es imposible lidiar con los dioses por mí misma, así que se me ocurrió un hechizo para lidiar con los dioses en el reino de la mitología, deja que tú también tengas el poder de lidiar con los dioses. ¿Realmente no hay manera? Kincen estaba un poco deprimido. El poder de los sentimientos no es suyo. Quizás si deja este mundo, este poder será noticia. A menos que puedas obtener la herencia de los dioses, pero eso es imposible. La herencia de dios, esto también es un método. Los ojos de Kincen se iluminaron, pero ahora todos los dioses están en el reino de la mitología, y los dioses que salen son solo clones. Eso es. Kincen sonrió, su figura se tragó de nuevo por la oscuridad. En este mundo, Erika regresó a casa y estaba buscando a Atenea, pero Atenea desapareció. Señorita Erika, no sé qué está pasando, dijo Ariana con una sonrisa irónica, después de ver una noticia, Atenea se escapó. Entonces vayamos a buscar a Atenea. Sugirió Yuri. ¿Por qué estás buscando a Atenea? Wina estaba un poco confundida. ¿Viste algo de nuevo? Bien. La madre de Atena, Metis es la mente maestra de esta noche sin estrellas, así que debemos encontrar a Atena lo antes posible. Si Metis encuentra a Atena primero, entonces el mundo se acabará. Atenea es tan poderosa que no habrá nada de malo en ello. No, Atenea ahora está privada de su poder sobrenatural, y su memoria es una diosa vacía. Entonces vamos a encontrarlo rápidamente. ¿Qué estás buscando? En este momento, un resplandor brilló y finalmente formó una persona, era Kincen, preguntó. Juan, finalmente has vuelto. Al ver a Kincen regresar, Yulia sintió felizmente. Al escuchar esto, Kincen sonrió y dijo. ¿Atenea tuvo un accidente? Ahora no podía sentir el poder sobrenatural de Atenea y fue reemplazada por un poder divino maligno y desconocido. Bueno. Atenea parece haber sido derrotada por su madre, y ahora no sabe a dónde fue. Eso es. Entonces sé dónde está. Kincen pensó por un momento, ese poder sobrenatural maligno también está en Japón. Uh. Una brisa envolvió a todos, y luego corrió al lugar del poder divino del dios maligno. En este momento, en una colina, una pequeña loli con sombrero azul y medias negras cayó al suelo y jadeando, mientras que a su lado, una que sostiene una hoz, luce exactamente igual a la pequeña loli, pero con maldad en su rostro. La diosa gris sonriente mira a Atenea con ferocidad. Atenea. Vuelve rápido mi cuerpo. Después de hablar, Metis levantó a Atenea. Las dos pequeñas loriquis se juntaron, y luego, Atenea se convirtió en un poco de luz estelar y se fusionó con Metis. En este momento, una ráfaga de brisa golpeó, Kincen ya había aparecido junto a Metis, mirando a Atenea, cuyo cuerpo se había vuelto transparente, Kincen frunció el ceño. ¿Es un paso tarde? ¡Ja ja! Por fin está completo. Después de hablar, un sinnúmero de gases negros brotaron, y luego una gran serpiente se estrelló en todas direcciones como balas de cañón. En la oscuridad, la postura de Metis cambió. Se estiró desde la espalda, sus manos y pies se alargaron y su figura se convirtió en una hermosa niña, y su rostro joven desapareció gradualmente. Solo con mirar su apariencia, tenía 17 u 8 años. Su ropa ha cambiado de la ropa moderna a la antigua túnica blanca. Artículo 0073 ¿No eres Atenea? Erika había visto la figura de Atenea después de que creció, y la chica frente a ella era exactamente la misma que Atenea. Ella no es Atenea, sino Metis. Kincen sonrió levemente. ¿Estás hablando de la primera esposa de Zeus, la madre de Atenea? Dijo Liliana en voz alta. Es a Metis. Metis es un tipo muy loco. Quiere devorar el mundo. Como su hija Atenea, el cuerpo es una serpiente, así que su apariencia es la misma. La diosa serpiente es el dios de la muerte que controla el inframundo. El dios de noche, Metis quiere tragarse la tierra, incluido el cielo, y convertir todo en oscuridad. Parece que lo que vio Yuri es realmente correcto. Ena asintió y dijo. Ahora que Metis ha restaurado su apariencia original, ¿no significa que la tierra está a punto de ser destruida? No te preocupes, la detendré. Después de hablar, Kincen comenzó a hablar. Con mi habilidad para hablar, deja que aparezca la justicia del mundo. Estos hechizos son poderosos y elocuentes. Es una espada de sabiduría que saluda la victoria. ¡Bump! Como el sonido de un vidrio rompiéndose, el mundo entero se volvió de un color dorado. Y Kincen también tenía una espada dorada en sus manos, rugó Metis. Kincenian comenzó, y la espada dorada ajustó inmediatamente su dirección, enfrentando a Metis. Fue su esposo Zeus quien mató a la madre de Atenea. Porque había tal profecía de que si el hijo de Metis era un niño, superaría al dios de su padre. Zeus tenía miedo de esta profecía, por lo que se tragó a la esposa embarazada. Desde entonces, en el cuerpo de Zeus, nació una hija como Metis, Atenea. Cada vez que Kincen decía una palabra, innumerables espadas doradas lo atravesaban. Por supuesto, estas espadas doradas no pueden obtener el efecto, porque la espada dorada fue bloqueada por la cobertura defensiva de Metis, pero la espada dorada también hizo que la cobertura defensiva se agrietara. Como la diosa de la guerra y la victoria, ha olvidado el asesinato de su madre. Conviértete en una hija leal a su padre. Dijo Kincen de nuevo, y las palmas de Metis comenzaron a desaparecer. Maldita sea, detén tus palabras repugnantes. Metis gritó con ira. Tu odio y venganza provienen del egoísmo de tu marido, así que tienes que devorar el cielo controlado por Zeus y sumergir la tierra en la oscuridad. Después de terminar de hablar, un torrente de oro estalló hacia Metis. La tierra dorada comenzó a temblar, y después de que la deslumbrante luz dorada se disitó, Atenea se había separado del cuerpo de Metis, y Metis se había convertido en una pequeña loli gris como Atenea. Juan, mata a Metis ahora. Por un lado, Erika exclamó. No hay prisa. Dijo Kincen con una sonrisa después de devolver a Metis a su forma original. Metis, ¿puedes oírme? Dijo Kincen. Sin embargo, Metis estaba muy emocionado. Ignoró las palabras de Kincen y vio a Atenea que se había desmayado a un lado, independientemente de que se apresurara, queriendo tragar a Atenea nuevamente. Es inútil, ni siquiera eres mi oponente ahora. Dijo Kincen con una sonrisa. Inumerables kinegros brotaron de su cuerpo, como una cuerda, el kinegro ató a Metis con fuerza. Erika, ¿sabes que este es el tipo de poder del rey? Liliana miró el aire negro que se extendía y que podía contener a los dioses. No lo sé. Después de escuchar esto, Erika negó con la cabeza y dijo. El rey usó esto para convertirse en un asesino de dioses en primer lugar. Ah. Después de escuchar esto, las mujeres se sorprendieron mucho. En general, la suerte es muy importante si quieres matar a los dioses que son inconsistentes y se convierten en asesinos de dioses, pero Kincen no depende de la suerte, sino de la fuerza. Asesino de dioses. Yowri, ¿puede tu visión espiritual ver el origen de la habilidad del rey? Preguntó Ena. Esto, no lo sé. No hay pasado ni futuro. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede una persona no tener pasado ni futuro? Replicó Liliana. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshatter 182. Bueno, Liliana tiene razón. Dijo Ena de acuerdo. Creo que tenemos que preguntarle al rey personalmente para saber la respuesta. Dijo Erika. En este momento, Kincen todavía quería negociar con Metis. ¿Puedes oírme? Trató de decir Kincen. Ah. En respuesta a los agudos gritos de Kincen y el rugido sibilante de sus pulmones, Metis luchó por liberarse de las ataduras, usando un poderoso poder divino en todo momento, pero aún así no se liberó. Parece que tienes que estar sobrio y sobrio. Desesperado, Kincen tuvo que usar el método de tratar a las mujeres. Saluda a la cara de Metis. Puedes escucharme. Finalmente, Metis se calmó, dijo Kincen que ahí. Deberías odiar a Zeus, ¿verdad? Dijo Kincen con una sonrisa. HMM. En ese momento, Metis asintió. Entonces, es inútil para ti devorar el mundo. Esto es solo una pérdida indolora para Zeus. Si quieres vengar a Zeus, te daré una buena idea. Mata a Zeus. Continuó Kincen. ¿Matar a Zeus? Al escuchar esto, Metis se burló. No deberías ser un lunático. Incluso las cuatro mujeres que escucharon las palabras de Kincen quedaron atónitas. Zeus es conocido como el rey de los dioses, más poderoso que cualquier otro dios. Puede que no sea el oponente de Zeus ahora, pero eso no significa que no lo haga en el futuro, y Zeus todavía está en el reino de la mitología. Tengo tiempo para volverme más fuerte. Kincen sonrió. Ahora puedes ganar un cuerpo de concubina completo, de hecho es muy fuerte, pero no debes olvidar que el cuerpo de concubina es solo un dios de la desobediencia, y el cuerpo real todavía está en el reino de la mitología. Recordó Metis. Lo sé, pero definitivamente me volveré cien veces más fuerte que ahora. Dijo Kincen con firmeza. De hecho, sintió que, con su fuerza actual, podría no ser capaz de luchar contra el verdadero Zeus. Sin embargo, no es fácil para Kincen adivinar cosas que no se pueden verificar. Artículo 0074 Metis fue la primera esposa de Zeus y la madre de Atenea. Sin embargo, como estaba resentida con mi esposo, quería devorar el cielo de su esposo Zeus. Ahora, una mujer tan ambiciosa ha sido sometida por Kincen. Como Atenea, incluso las cuatro hijas se sorprendieron. Sin embargo, el sometimiento de Metis por Kincen no fue sin consideración. Trató de controlar a Metis con la relación única del nivel zombie, y finalmente lo logró, y Metis, quien se convirtió en un zombie de segunda generación, también descubrió que su fuerza había aumentado considerablemente. Del mismo modo, Atenea también aceptó la sangre de Kincen y se convirtió en un zombie de segunda generación. Los dos aumentaron enormemente en fuerza ya no necesitan tragarse el uno al otro, ni necesitan la piedra gorgona para convertirse en una niña adulta. Sin embargo, cuando Kincen sometió a Metis, algo sucedió en Los Ángeles, muy lejos del lado del océano, que querían pedir ayuda a Kincen. Dios asesino, John Smith, eres realmente fuerte. Incluso si reúnes a todos los magos del mundo, probablemente no podrás vencerte, pero, todo es demasiado tarde. Ancilla en la playa de Venecia es asombroso. Servió salvajemente, era la bruja que dominaba la asociación de hechiceros, el dios ancestro Anseila. Aunque hemos estado en tus manos muchas veces, todavía estamos trabajando duro para almacenar la esencia del agua y la tierra, y absorber los corazones malvados y la arrogancia de los tontos, ahora el cuerpo de la concubina finalmente puede transformarse en el leviatán de la dios serpiente. Lo sientes ahora. ¿Has alcanzado el poder divino que surge en el cuerpo de la concubina? El cuerpo de la concubina está ahora al mismo nivel que tú. Después de hablar, Anseila se ha transformado, y el cuerpo delgado y hermoso de la niña ha desaparecido. Se hincha y cambia de piel. Los brazos se contrajeron, las piernas se volvieron una, el cuerpo se estiró, el cuello se alargó, la piel suave se cubrió con una capa de escamas, y el bello rostro se transformó en un rostro de reptil. Doce segundos más tarde, la bruja. Xera se convirtió en un enorme monstruo con forma de serpiente, barriendo las playas de Venecia, la serpiente monstruosa con una longitud de más de 50 metros, si se extendía desde el principio hasta el final, podría ser comparable a un edificio de 20 pisos de altura, y las escamas son brillantes el blanco plateado se ve muy noble. Godkiller, puedes luchar contra mí. El Godkiller mencionado por Anseila es naturalmente el rey de los ángeles, John Smith. Tiene 10 años asombrosos de experiencia en combate y es un hechicero aterrador. Maestro, el rey de los elfos que puede controlar libremente la naturaleza. Sin embargo, todos no saben que es una mujer y su verdadero nombre es Anie. ¿Qué serpiente más grande? Sonrió Anie, es realmente fuerte, pero siempre te he ganado, y esta vez no será la excepción. No puedo pasar, Smith. Esto es, recordó Jack. Es un genio de la magia y tiene la corazonada de decirlo. No te preocupes. Estaré bien. Anie sonrió. Anie aceptó el desafío del dios ancestro. Pero la corazonada de Jack se hizo realidad y Juan no regresó. Aunque tenía la ventaja, la serpiente optó por hacerse estallar, de esta manera, el rey murió y la sociedad malvada seguía allí. Después de tres días, en Los Ángeles sin un rey, la gente de la sociedad malvada se volvió más arrogante. Debemos detener a esos tipos. Pensó Jack con calma. Esto es Los Ángeles donde el rey está esperando. Los Ángeles, un crisol de rachas, es también un bastión de la economía y la industria, una capital mágica del vórtice del crimen, una metrópolis donde la degradación y la prosperidad coexisten y compiten entre sí. En esta ciudad caótica, las personas que se desvían de los principios del mundo viven en reclusión. Están vendiendo la ética y la conciencia a los demonios, y obtienen poderes mágicos sobrenaturales. Y la razón por la que usan Los Ángeles como base es porque están buscando el esqueleto de un ángel que fue enterrado aquí hace cientos de años. Esta es una reliquia sagrada que puede otorgar poderes mágicos a los herederos, aunque esto es cierto y falso. Se desconoce, pero es un hecho indiscutible que los hechiceros aquí están en casa más que en otras ciudades. Sus enemigos naturales aparecieron en la segunda mitad de los 90, poseyendo un poder mágico que ningún hechicero puede igualar, y puede transformar en cuerpos inhumanos. Corre en la oscuridad, usa hechizos para convertirte en un gigante invencible, un tirador de balas mágicas y un hombre que siempre gana. Pronto, Smith salió, todos los hechiceros le tenían miedo y la gente lo respetaba y admiraba. A las 3 de la tarde, el área de Luce Feliz, el área de California que originalmente era menos lluviosa, también fue un día soleado hoy. Pero Jack no estaba de humor para conducir en un cielo despejado. Después de estacionar el auto en el estacionamiento de la Universidad de Samanta, caminó hasta el lugar del Departamento de Humanidades. Su objetivo era la lengua y la literatura extranjeras, e ingresó a una determinada investigación edificio. Jack, aquí estás. Un anciano negro estaba hablando. ¿Cuál es la situación? Preguntó Jack. La situación no es optimista. Hay hechiceros por todos los ángeles. Es posible que hayan escuchado la desaparición de la muerte de Smith. Además, en unos días, el señor de las moscas entrará en la ceremonia para resucitar al antepasado Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó Jack. Quizás deberíamos buscar ayuda del rey del sendero justo de Japón. Ah. Esto no funcionará. Jack negó con la cabeza rápidamente y dijo. ¿Has olvidado el desastre en Tokio? Si el rey del justo Tao quiere destruir los ángeles, entonces los ángeles se convertirá en el próximo Tokio. Lo que dijiste tiene sentido, pero no podemos evitarlo ahora. Profesor, no entiendo, el antepasado Dios se ha hecho estallar, ¿por qué iba a sobrevivir todavía? El nombre de la serpiente es Leviatán. Hay leyendas y monstruos marinos terroríficos en todo el mundo. Trae desastres en forma de serpiente. El dios que ha sido heredado para siempre, y la diosa de la serpiente tiene la naturaleza inmortal. Hay muchos ejemplos de personas que murieron junto con Smith pero aún sobrevivieron, probablemente debido a esta bendición. ¿La diosa inmortal? ¿Cómo es esto posible? Preguntó Jack. Oye, los hechos están frente a nosotros. Si el antepasado resucita, entonces seremos considerados como un perdedor. Así que para estar seguros, hemos enviado a alguien para notificar al rey de la justicia en Japón. Profesor, ¿por qué no lo discute conmigo? Dijo Jack enojado. Capítulo 0075 El rey de los ángeles se enfrenta a muchos enemigos. Además del dios Ancilla, también está el dios Zulgenibia, uno que puede convertirse en el dios serpiente Leviatán, comparable al asesino de dioses, y el otro, como el último descendiente del dios serpiente. Una bruja que trasciende la inteligencia humana, tiene un poder poderoso y, lo más importante, posee el santo grial mágico, que puede crear la ilusión de los dioses, y también puede usar los atributos de la madre tierra para convocar a las bestias marinas. El primero fue claramente contra el rey de los ángeles, y aunque el segundo no iría contra el rey, no tuvo escrúpulos para resucitar al rey Arturo. El vínculo entre el comité japonés y Kincen es Yuri Yeina. Kincen se enteró por Yuri Yeina de que la vida y la muerte del rey de los ángeles eran inciertas, así que vino a pedir ayuda. Sin embargo, Kincen sabía que el asesino de dioses existía como los dioses, y aunque el dios Ancilla tenía el nombre del dios antepasado, también tenía el poder de luchar contra el asesino de dioses, pero después de todo, no era un dios, así que naturalmente era imposible matar al asesino de dioses. No hay forma de morir juntos. ¿Estás seguro de que el rey de los ángeles está muerto? Kincen sonrió y dijo. La noticia que recibió el comité japonés es de los ángeles. Ahora los hechiceros de los ángeles están sumidos en el caos. Yuri lleva un disfraz de bruja blanco hoy y parece una chica rara y hermosa. Escuché que hace una semana, el rey de los ángeles luchó con el dios Ancilla del señor de las moscas. Los detalles no están claros, pero el resultado final es que los dos murieron juntos. ¿Entonces la gente de los ángeles envió a alguien a pedir ayuda? Dijo Kincen de nuevo. Sí. Asintió Yuri y dijo. El comité japonés le suplicó al rey que fuera a los ángeles para resolver este problema. Y el antepasado Aseira resucitará mañana por la noche. En ese momento, el rey de los ángeles sin la protección del rey será destruido por el antepasado. Dijo Yuri de nuevo. Si el rey lo encuentra problemático, podemos negarnos a venir a los ángeles. Cuando se enteró de que los ancestros podían matar a los asesinos de dioses, Yuri también estaba un poco preocupado. Especialmente la verdadera Ancilla podría convertirse en el dios serpiente inmortal de Beatán cuando... No, dejaré ir a Atena. Kincen asintió. Ancilla es el dios serpiente inmortal, y es mejor dejar que Atenea se ocupe de ello. Por supuesto, él mismo tiene el espíritu de matar a la serpiente, y enfrentarse al dios serpiente inmortal, también es un candidato muy adecuado, pero Kincen es ir a los ángeles. No hay nada que esperar. En el libro original, sin la intervención de Kincen, los ángeles finalmente sofocó la rebelión, y el asesino de dioses, naturalmente, no moriría. ¿Es apropiado llamar a un dios de la desobediencia? Preguntó Yuri después de un rato. Está bien, Atena ya me ha obedecido. Kincen sonrió. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshakter 183. Oh. Yuri asintió, no solo Atenea, sino que incluso Metis se rindió a Kincen. Ella no olvidará lo que Kincen dijo ese día, y que era un enemigo del dios Zeus. ¡Qué retórica valiente! Yuri también sabía que Kincen, que había sometido la ayuda de dos dioses de la desobediencia, ya era el rey más poderoso del mundo. Pronto, apareció Atenea, que parecía una loli, y también se interesó mucho cuando escuchó que el dios serpiente inmortal apareció en Los Ángeles. En este momento, los batanes se encuentran en la parte más septentrional del archipiélago de Filipinas, en los mares del Pacífico y del sur de China. De hecho, están más cerca de la desembocadura de Taiwán que del continente de Filipinas. Las islas son pequeños grupos de islas cuya fuente principal de los ingresos es la exportación de la agricultura y la pesca. En el grupo, la isla Yami más al norte es una pequeña isla donde nadie se ha asentado. Hay una niña parada en la playa de la isla. No es una persona nacida en Oriente, sino una hermosa niña blanca. Tiene unos 12 o 3 años. Su cabello dorado y rizado forma una elegante curva y resalta la mismísima correcto. El bello rostro es como un titiritero raro, apostando por las muñecas clásicas creadas por su propia carrera. Si lo describes así, podrás aceptarlo. La belleza de la niñez completa, la sensación coqueta del vestido negro en el cuerpo es muy adecuado para ella. Tiene una pila de materiales en la mano. Esta es la información del séptimo rey. Murmuró Nibia mientras miraba a Kincen en la foto. Desde el cielo hace medio año, se convirtió en un asesino de dioses, y luego mató al dios del ejército, Mecal, luego a Atenea, y finalmente derrotó a la unión de los dos reyes. Murmuró Nibia, me siento increíble por el ascenso de Kincen. La habilidad es desconocida, puedo convocar una gran espada. Nibia continuó mirándola y descubrió que Kincen tenía algunas similitudes con el rey Arturo que estaba buscando. Espada negra y Emo. Este es el nombre de la espada que convocó Kincen, pero lo que Nibia quiere saber es si la espada negra y Emo será la espada sagrada contratada por el rey Arturo. Te gustaría conocer al rey del sendero justo. Murmuró Nibia. Atenea llegó a Los Ángeles, pero la orden que recibió no fue rescatar a Los Ángeles, sino traer de vuelta al dios Ancilla. Un día después de que Atenea llegara a Los Ángeles, todos los hechiceros se reunieron, colocaron el ataúd de Lancel adormido en el centro, y luego esperaron hasta la luna llena para convocar a Lancel a muerto. Esta noche, todos en este barco son del señor de las moscas, con una excepción. Jack acechaba con una máscara. El propósito de su venida aquí es evitar la resurrección de Ancilla. Desde lejos, Jack escuchó los gritos de los creyentes. El dios que nos protege. Por favor, concédenos la gracia de la reina. El dios que nos protege, por favor concédenos la gracia de la reina. Los creyentes alrededor del ataúd cantaban mantras espasmódicos y oscuros. Jack frunció el ceño, porque sintió que mientras se seguía recitando el hechizo, el poder del hechizo seguía aumentando. Afortunadamente, deseame felicidad. Jack también comenzó a recitar el hechizo, que es exactamente lo contrario de lo que había dicho el hechicero. Vino aquí para evitar que Ansera resucitara. De repente desapareció. Artículo 0076 El poder del hechizo se disitó, y los hechiceros no se dieron cuenta de que Jack lo había hecho, y pensaron que era un fracaso de la resurrección. ¿Qué debo hacer? Falló. Si esto continúa, no hay forma de resolverlo. Espera hasta la próxima luna llena para resucitar al antepasado, el antepasado no sabe qué hacer con nosotros. Entonces usemos nuestros cuerpos para resolver este problema. El dios que nos protege, por favor concédenos la gracia de la reina. El hechicero continuó el ritual en este momento. Jack Kai no encontró las habilidades para lidiar con él. De repente, la cabeza del hechicero estalló repentinamente. Esto fue un sacrificio por la resurrección del antepasado. Esto es. Jack estaba aturdido. Aún no había reaccionado. Los hechiceros dieron su vida uno tras otro, como si una bomba de tiempo estuviera instalada en el cuerpo, todo el cuerpo estalló. Jack finalmente se enteró. Resultó ser el significado de usar el cuerpo a cambio. Pronto, Jack sintió que el poder del hechizo había aumentado de nuevo. A medida que el poder de la maldición continuaba fortaleciéndose, el ataúd ya se había abierto, haciendo un gorboteo, que se abrió desde el interior. Yo soy el cielo, tú, tiembla para mí. Yo soy la tierra, maldíceme. En el ataúd, salió una niña de cabello castaño, era Ánsela. Mi cabeza es en Lil, mi rostro es la luz del día. Ánsela comenzó a leer las santas palabras. La incomparable diosa Ulash es mi guardiana. Mi cuello tiene el collar de la diosa Nelly. Es difícil imaginar que una adolescente tenga unos ojos tan feroces. Mis manos son la hoza filada de la luna que brilla en el oeste. Mis diez dedos son ramas de sauce hechas con los huesos de los dioses temidos. Los dioses que me protegen, por favor expulsen de mí la maldición diabólica. Rey Edena, o Ratalac, el cuerpo es mi pecho y mis rodillas. Espica, dame pies fuertes. El canto resonó en el cielo nocturno. El dios que nos protege. Por favor, concédenos la gracia de la reina. Los creyentes alrededor de Ánsela comenzaron a cantar. Los hechiceros cayeron uno por uno, murieron uno por uno, y mientras los creyentes murieron, se detuvieron. La herida en el cuerpo de Ánsela en el centro comenzó a sanar. Por supuesto, la herida estaba herida cuando murió con el asesino de dioses. Las cicatrices escarlata y negras disminuyeron gradualmente, la piel purulenta se cubrió y el sangrado se detuvo. Inconscientemente, la mayoría de las cicatrices en Ánsela el cuerpo, excluyendo las heridas en la espalda, ha desaparecido. Su hermosa piel blanca es tan clara que puede reflejar la luz plateada de la luna. No, ella va a resucitar por completo. Jack estaba a punto de jugar su magia, pero no le sirvió de nada a Ánsela. Jeje, pensé que era un ratón el que irrumpió. Resultó ser el perro al lado de Smith. Se burló Ánsela. Observado por los ojos fríos de Ánsela, todo el cuerpo de Jack parecía estar congelado. Bueno, mis creyentes, dediquen todo lo que tienen. Después de hablar, el último creyente murió, y Ánsela no tiene heridas, y todas las heridas de su cuerpo han sanado. Ratón, el próximo te matará. Ánsela miró a Jack, se burló y estaba a punto de correr hacia adelante cuando un dragón plateado lo arrojó, perforando directamente el abdomen de Ánsela. ¿Tú y no estás muerto? Ánsela escupió sangre, miró al rey que ya había aparecido ante él, y preguntó con sorpresa. ¿Crees que este nivel puede matarme? Ánsela sonrió como un caballero y dijo. Lo que atacó a Ánsela en este momento fue la lanza doble en su mano, que fue hecha especialmente para Ánsela por el dios aislado de la inconsistencia. Era un tesoro especial que fue capaz de disparar la flecha mágica usurpada del dios de la luna Artemisa. Maldita sea, odioso asesino de dioses. Maldijo Ánsela. Gilipollas, Smith, ¿a dónde fuiste esta semana? Gritó Jack enojado. Jeje, no te preocupes por este tipo de cosas, mira, deberíamos celebrar. La batalla aún no ha terminado, debes tener cuidado. Dijo Jack enojado. Se acabó. Annie miró a Ánsela. En ese momento, Ánsela estaba atravesada en su abdomen. Aunque no estaba muerta, no tenía fuerzas para luchar. No, no creas que ganaste así. Rugió Ánsela en voz alta, su lindo rostro manchado de sangre, y seguía rugiendo con su horrible rostro como una niña fantasma. Pronto, el cuerpo de Ánsela comenzó a hincharse y se convirtió en una gran serpiente. Jaja, es una lástima, he visto a través de tu truco. Annie sonrió, esta vez, quiere destruir por completo el flagelo de los ángeles. Jack, vete primero, parece que hay otro dios que no te está siguiendo. Annie dijo solemnemente. Justo ahora, sintió la proximidad del poder divino. Pero al momento siguiente, sobre la cubierta, salió una chica con medias negras y un sombrero azul. ¿Eres tú, Atenea? Annie conocía a esta chica naturalmente. Bueno. Eres un asesino de dioses, parece que las noticias están equivocadas. No estás muerta. Murmuró Atenea. Smith, ella es nuestra ayudante de Japón, pensé que tú. Dijo Jack. Oh. Eso es. Parece que los rumores son ciertos. El rey del justo camino de Japón ha sometido a los dos dioses de la desobediencia. Annie sonrió y dijo. Pero los ángeles ya no te necesita, yo resolveré esto. Problema. No estoy aquí para ayudarte a resolver tus problemas. Estoy aquí para llevarme a Ánsela. El rey del sendero justo quiere verla. Dijo Atena en un tono tranquilo. Rey del camino justo, ¿qué quiere hacer? Ánsela es una criminal en Los Ángeles, así que no puedo dejar que te lleves a la gente. El quinto verdadero antepasado de Strique de Blot, chapter 184. Eso es. No hay manera. Una hoz salió de la blanca y tierna palma de Atenea. Dios de la no obediencia, si quieres morir, entonces te mataré y tomaré tu poder. Dijo Annie también. Capítulo 0077. Atenea es la diosa de la guerra y la victoria, no tendrá miedo de luchar. Al escuchar lo que dijo Annie, Atena también se conmovió. Ánsela se convirtió en una gran serpiente plateada, entrelazando el barco de lujo, pero en este momento, la gran serpiente ya tenía cicatrices, y mucha sangre manchaba su cuerpo. El dios serpiente inmortal, tan amable. El cuerpo de Atenea es una serpiente, y también tiene un significado amable para Ánsela. ¡Bump! La pistola de acero de Annie disparó un relámpago. Entonces, el rayo blanco se convirtió en un dragón blanco plateado y atacó a Atenea. ¿Eres un dios? Pero no es para mí. Atenea extendió su palma blanca y bloqueó directamente al dragón plateado. Efectivamente. No le sorprendió que Atena pudiera bloquear su ataque. Luego, espero que puedas bloquearlo. El arquero de las balas mágicas. Este es el poder de Annie. Este es el poder obtenido de la diosa luz de la luna. Puede disparar flechas poderosas y las balas emitirán una luz azul blanca, que puede penetrar el edificio y será pesada. Evaporación de la roca incluso hará que el terreno cambie y no apagará la llama. Después de que se agote el fuego, se convertirá en un desierto sin pasto. Aunque es poderoso, solo puede abrir seis rondas al mes. Si la pistola láser es la misma, el rayo de luz azul blanco se dispara, Atenea salta en el tiempo. Es inútil, esta bala obedecerá a mi control hasta que te golpee. Atenea esquivó de nuevo, evitando el golpe de la bala. Al ver el rayo de luz blanca persiguiéndose a sí misma como si hubiera vida, Atenea tiene dolor de cabeza. Soy la diosa de la tierra. De repente, una serpiente gigante apareció frente a Atenea, bloqueando el rayo de luz azul blanco. Arranca el cuerpo de la concubina al enemigo que tienes delante. Dijo Atenea de nuevo. La gran serpiente arrojó a Anie. Hablando de su tamaño, su tamaño no era más pequeño que el del antepasado Leviatán. Nacimiento, muerte e infinito. Anie no esquivó en absoluto y comenzó a hablar. Este es el poder que obtuvo del dios demonio Tezcatlipoca super transformación. Ahora Anie ha experimentado su primera transformación. El gran mago, en medio de truenos y rugidos, destellos y llamas, separa un gigante. Él mide unos 5 metros de altura y tiene un físico bien equilibrado, pero su apariencia es muy especial. Su tez es tan oscura como la noche oscura. Solo su rostro está pintado con rayas negras y amarillas. Además, su pie derecho no es carne. El material es probablemente obsidiana. Refleja la fascinante luz de la luna, está hecho de piedra brillante y cubre el cuerpo gigante con colores brillantes como el rojo, el amarillo y el negro. También tiene plumas de pájaro, que parecen un pavo. El barril de madera que llevaba también contenía varias lanzas. El mago negro estaba rodeado por rayos, liberando rayos extremadamente intensos. La serpiente fue rápidamente destruida. En este caso, la concubina no mostrará misericordia bajo sus manos. La figura de Atenea comenzó a cambiar, convirtiéndose en una niña de 17 u 8 años. Vete al infierno. El gigante se levantó de un salto y luego lanzó la pierna derecha de obsidiana. Es inútil. El cuerpo de la concubina tiene una fuerza poderosa. Con un movimiento de la hoz, bloqueó directamente la pierna derecha, y luego, sopló un violento torbellino. Como mago, no usas magia, es tan divertido. Después de que el gigante fuera derrotado, estaba a punto de contraatacar, pero Atenea ya había cargado con una guadaña. La hoz fue cortada e inmediatamente apareció una mancha de sangre en el cuerpo carnoso. Usa tu verdadero poder. No eres el oponente de una concubina como este. Atenea resopló fríamente. Soy un asesino de dioses y un rey demonio. Para destruirte, te lo diré, mi voluntad. Todo poderoso, puedo tratar a todas las personas como esclavos. Soy el rey de las tinieblas y soy la maga más noble. Comenzó el espíritu del habla. Una vez que salió el espíritu del habla, fue el espíritu del habla el que se aniquiló a sí misma y al enemigo. Después de su uso, se convirtió en una llama negra y quemó todo. Por supuesto, el precio de hacerlo fue tratar su vida como sacrificio. Atenea, destruyelo con mi cuerpo. Gritó Anie. Inumerables llamas rodearon a Atenea. Es realmente problemático, no vine a pelear con el asesino de dioses hasta la muerte. Te dejo ir hoy. La hoz de Atenea fue cortada nuevamente, y luego se cortó un canal en las llamas circundantes, y de repente salió. Quien fue devuelto al cuerpo, gravemente herido, y luego se fue en dirección a Japón. ¿A dónde ir? Di la orden en nombre del Hades de dedicar el pie de la bestia a la noche. Luz, solo brilla en mi viaje. Después de dar la luz, Anie se convirtió en un guepardo y siguió adelante. En este momento, Luzan. Al igual que las mejillas de Jade, de pie como una mimosa, el cabello negro comparable a la seda está trenzado, y una niña que parece tener unos 17 u 8 años está parada en la montaña, envuelta alrededor de su cuerpo, es el enfu blanco de una mujer. No la mires como una niña. De hecho, ha vivido 200 años. Es un demonio muy conocido entre todos los asesinos de dioses. También posee una fuerza y una belleza absolutas. No solo puede usar todo tipo de alquimia avanzada, su entrenamiento en artes marciales es aún más impresionante. Tony solo está cerca de ella en términos de espadas. Maestro, estamos listos, pero Japón parece tener un rey justo, queremos. Era Lujingua, el discípulo del maestro Luau, quien era guapo por fuera, pero porque fue golpeado por su maestro cuando era un niño, todos los seguidores conviértete en un personaje de vientre negro. Eh, el rey mono es un héroe de nuestro país, pero está encarcelado por el lado japonés. Realmente es una gran vergüenza para mí. Dijo Luau con un zumbido. No te preocupes por el rey del camino justo, simplemente déjalo ir. Si el rey del camino recto toma acción, entonces yo también tomaré acción y detendré al rey del camino recto, para que puedas estar seguro. Ya veo, maestro. Lujingua asintió. Anímate y prepárate. Artículo 0078 La reunión de sabios se originó a partir de un grupo de buenas acciones. Después de un desarrollo continuo, la reunión de sabios se ha convertido en nada menos que la existencia de cualquier fuerza. Londres, el hogar de la reunión de los sabios. En la calle residencial de alto nivel, es un edificio similar a una ciudad antigua, con un gran patio y cuatro torres. El diseño es muy lujoso. Por supuesto, hay muchas villas de lujo como esta, por lo que esta villa no es sobresaliente, solo esta casa. El amo de es una mujer, y las demás son todas sirvientas, lo cual parece un poco raro. La princesa Alice, la portavoz de la farsaje conferencia, es el título del propietario de esta villa. Y ahora, la dueña está sentada en una silla de mimbre mirando el paisaje. La princesa Alice tiene el cabello color platino, una buena figura y una apariencia hermosa. En cuanto a ella sentada aquí, su poder mental se ha extendido y deja la villa, y luego esparce más lejos. ¿Puedes prepararme un poco de té, por supuesto, no es necesario que me lo prepares, es para los próximos invitados? Le dijo Alice a la criada que estaba a su lado. Sí. Princesa Alice. Cuando la criada estaba a punto de prepararse, apareció el invitado, un joven de rostro serio. Bien, bajen todos. Alice comenzó a despedir a la criada que estaba a su lado. ¿Te gustaría usar tu poder mental para espiar si hay alguien alrededor? Dijo el joven con una sonrisa en su rostro. Es de mala educación, esto es telepatía. Alice sonrió, la telepatía es para eliminar los pensamientos que distraen y concentrarse, para sentir el entorno y los personajes circundantes. Esta es la habilidad única de Alice. Por supuesto, esta es una habilidad muy especial, tal vez todo el mundo mágico no pueda encontrar a una persona con la misma habilidad que Alice. Vamos, príncipe negro, ven a mí, ciertamente no será un asunto trivial. Continuó Alice. Juventud es derrotar a Lemuel, el ángel caído a cargo de la visión y el trueno, y el noble hijo de negro que usurpó la velocidad y el poder, y también es el enemigo de la princesa Alicia. Quiero saber sobre el séptimo rey. El séptimo rey, el rey del camino recto, ahora está en Japón, puedes ir directamente a él. Me refiero al pasado del rey del sendero recto. Es como una persona que apareció de la nada. No puedo encontrar su pasado con todo mi ergo trabajo. Es realmente preocupante. Lo siento, no podemos encontrar el pasado del rey del camino justo. Ni siquiera tu habilidad. Sí. Alice negó con la cabeza y dijo, Un poco de blancura. Creo que tienes que preguntárselo en persona. Al escuchar esto, el príncipe negro frunció el ceño. Jeje, parece que tienes miedo. El rey del sendero justo puede derrotar al rey de espadas y al marqués de Baúban en Italia. De hecho, es muy fuerte. Nunca recibirás ninguna noticia útil en el pasado por ti mismo. Por eso vine a ti. Aunque el príncipe negro es un asesino de dioses, no buscará problemas e irá a Japón para darle a la gente la oportunidad de hacer una mueca. Si quieres conocer el pasado de Kincen, puedes prestar atención a la situación reciente. La última situación. Al escuchar esto, el príncipe negro se quedó atónito. Así es. ¿Te acuerdas del dios Zugnibia? Dijo Alice con una sonrisa. El quinto verdadero antepasado de Strique de Blood Chapter 185. ¿Nibia? Al escuchar esto, el príncipe negro recordó que en los 90, una vez le arrebató el santo grial a Nibia. Se estima que Nibia se odia a sí mismo hasta la muerte. Parece que tiene planes de ir a Japón. ¿Para qué fue a Japón? ¿Está tomando su propia humillación? ¿Dios Zugnibia ni siquiera podía vencerse a sí misma, cómo atreverse a provocar al rey del sendero justo que es más poderoso que ella? Por supuesto que no, ella va a verificar al rey Arturo. ¿Quieres decir que el rey del sendero justo puede ser el rey Arturo? Preguntó el príncipe negro de nuevo. Esto es imposible. Alice negó con la cabeza y dijo. Pero no sé lo que piensa Nibia. Y Lord Ludoao, que es igual que tú, tú también lo sabes. Ella también se va a Japón. Dijo Alice de nuevo. Lord Ludoao, que tiene tanto benevolencia, justicia, etiqueta, sabiduría y fe, es una gran figura con poder real, pero cree que lo más grande del mundo son sus artes marciales. Ella es el monstruo que ha estado causando problemas a su alrededor. Ella por la segunda enfermedad. Ella también fue a Japón. ¿Qué hizo en Japón? Preguntó de nuevo el príncipe negro. ¿Has olvidado lo que pasó hace 100 años? No nací hace 100 años. El príncipe negro no pudo evitar decir. Oh. Olvídalo, también deberías saberlo de los libros de historia. Japón ha encarcelado al rey Mono, el héroe del acero, mientras que el líder Ludoao cree que el rey Mono es obviamente un héroe de la dinastía celestial, pero fue criado por japoneses gente. Es imposible jugar juntos. El pecado del perdón, conocer la existencia de este tipo de hombre y dejarlo ir, es perjudicial para mi propio nombre. Lo encontré hace 100 años, traté de romper el sello y voló el templo y los santuarios circundantes, pero no se apresuró a entrar en el área aislada. El corredor mundial no tuvo éxito. Entonces ella quiere liberar al rey Mono una vez más. El príncipe negro frunció el ceño y dijo, pero con el rey del sendero justo, es difícil tener éxito. No es necesariamente. No olvides que el rey del sendero recto en realidad no es justo, e incluso no toma vida humana en sus ojos. El desastre en Tokio fue un buen ejemplo. Así que creo que esta vez, Lord Ludoao puede triunfar. Es así. ¿Pero qué tiene esto que ver con mis noticias? Preguntó de nuevo el príncipe negro. Escúchame despacio. Sonrió Alice y continuó. Escuché que el rey del camino justo y el rey de los ángeles también están guardando rencor. No. ¿Cómo podrían cruzarse los dos? Escuché que era para Ánsela, el dios ancestro del señor de las moscas. El rey del sendero justo le pidió a Atenea, el dios de la desobediencia, que se llevara a Ánsela. Oh. Eso es. El príncipe negro finalmente supo lo que estaba pasando el rey de los ángeles y Ancilla eran enemigos. El rey del camino justo salvó al enemigo del rey de los ángeles. Artículo 0079 ¿Qué pasa con el rey Zendau tomando Ánsela? ¿Está provocando deliberadamente al rey de los ángeles? El príncipe negro no prestó mucha atención al rey Zendau al principio, pero después de soltar palabras para provocar al rey demonio Marqués Baúban, comencé a prestar atención al rey de la senda recta. Después de todo, no fue una decisión sabia provocar a un rey demonio a voluntad. Entonces, escuchó que el rey de espadas también se había apresurado, y el objetivo también era el rey de camino recto. Esta vez, el príncipe negro sintió que había un buen espectáculo, el rey y el rey. Hay puntos fuertes y débiles, pero no importa cuán fuerte sea, es imposible ser un enemigo 2. Así que el negro prince estaba esperando noticias de las lecciones del rey Zendau, pero al final superó sus expectativas. El rey Zendau los derrotó a los dos. El trabajo en equipo del rey. En este momento, el príncipe negro comenzó a investigar el origen del rey Zendau, pero no se ha encontrado su pasado. El príncipe negro estaba extremadamente deprimido y finalmente encontró a su vieja enemiga, la princesa Alice con habilidades especiales. Pero el objetivo no se ha logrado. En Los Ángeles, Annie está de regreso con una cara triste. Juan, ¿cómo está? ¿Trajiste a Ánsela de regreso? Preguntó uno de ellos. No. Al escuchar esto, Annie negó con la cabeza y dijo. Atenea, el dios de la desobediencia, la rescató. Oye, dije que no puedo pedir ayuda como el rey del sendero recto. Verás, estás en problemas ahora. No esperaba que esto sucediera. No te preocupes. Annie asintió, recordando que esa noche, la echó. Aunque alcanzó al enemigo, la femenina Atenea era tan poderosa que incluso sus movimientos más fuertes se rompieron. Iré a Japón, y que el rey del justo Tao me haga justicia. En este momento, Atenea había traído de vuelta al dios Ánsela, pero en ese momento, Ánsela estaba devastada y sus miembros jóvenes estaban cubiertos de innumerables cicatrices y cicatrices. La ferocidad de la bruja ahora se ha ido, su rostro ahora es solo la muerte. Aquellos que no están lejos de la muerte. Murmuró Kincen. Juan, ¿quién es esta chica? En ese momento, las cuatro Erika entraron. Oh, ella es dios Ancera. Kincen sonrió y dijo. Dios Ancilla. Juan, ¿qué estabas haciendo en Los Ángeles en el pasado? No solo Yuri, sino que la cara de Erika cambió. Los Ángeles originalmente vino a pedir ayuda, pero ahora lo está haciendo, pero no es una ayuda, pero una ayuda. El oponente está ocupado. Juan, ¿estás loco? Dijo Yuri ansiosamente. No. Dijo Kincen con una sonrisa. ¿Ves que ella es solo una pequeña loli, es lamentable? Ella. Mirando la cicatriz en el cuerpo de Ansela, Yuri se sorprendió un poco. Esta pequeña niña era demasiado lamentable. Juan, incluso si este es el caso, no puedes traerla de regreso a Japón. Dijo Wina. La gente de Los Ángeles vendrá a pedir a alguien, quizás haya guerra. Yuri también quería hablar, pero recibió una llamada telefónica. Después de que Yuri respondió apresuradamente el teléfono, su rostro se puso aún peor. Acaba de recibir una llamada de Touma Kankasu. La llamada significaba que el rey de Los Ángeles no estaba muerto en absoluto y que el dios Ansela fue salvado por Atenea. Ahora el rey de Los Ángeles ha comenzado a presionar al comité japonés. Todos los comités japoneses piensan que pregúntale al rey del camino recto, ya sabes, si no hay un rey del camino recto que los apoye, definitivamente no se atreverán a desafiar al asesino de dioses. El país de Japón tiene dos dioses que no son obedientes y un asesino de dioses, así que no hay necesidad de temer a ningún país en absoluto. Entonces déjala venir. Kinzen sonrió y dijo. ¿Quieres ir a la guerra con el rey de Los Ángeles? Al escuchar esto, Yuri dijo preocupado. Si hay una pelea, es muy probable que haya un desastre como Tokio. Si el rey de Los Ángeles quiere pelear, puedo darle una lección. Kinzen sonrió. Oh, Dios mío. Yuri quiso persuadirlo de nuevo, e hizo otra llamada. El significado de la llamada es muy oscuro. El hijo de la gran familia de Xiangjiang vino a Japón. No me importaba esta pequeña cosa al principio, pero ese hijo tiene otra identidad, es decir, el discípulo de Lord Ludoao. Definitivamente no vendrá a Japón esta vez. Es tan simple como viajar. Desde hace más de 100 años, Lord Ludoao quería rescatar el comportamiento del gran sabio Kitian, podemos ver que Lord Ludoao no se rendirá tan fácilmente. En este momento, Yuri está muy avergonzado. Ahora Japón está realmente preocupado, y el poder de Kinzen debe usarse en todas partes. Si Kinzen deja sus manos, Lord Ludoao definitivamente podrá destruir el comité japonés. Kinzen no hizo una declaración clara, lo que preocupó mucho al comité japonés. Mientras el comité japonés estaba preocupado, el discípulo de Ludoao, Lu Jingwa, vino a la residencia de Kinzen y se reunió con Kinzen en privado. Para un viajero, en realidad es imposible mantener la posición del país original para siempre. A medida que las cosas cambian y los grupos de interés cambian, la posición del país también cambiará, y el imperio del este en la animación no es cierto. Naturalmente, Kinzen no es una excepción. En el contexto de los trabajos de animación, su postura nacional se ha reducido al nivel más bajo, porque es ocioso hablar de temas nacionales en el mundo de la animación, no hay nada que hacer. En cuanto a convertirse en un asesino de dioses, sin mencionar que miles de millones de personas en el mundo son instantáneamente iguales a sus ojos. Pero después de que Kinzen vio a Lu Jingwa de la Dinastía Celestial, sintió que su pensamiento era demasiado simple. No fue tan sencillo como pensaba. En el momento en que vio a Lu Jingwa, sintió un poco de calor y una sensación muy cómoda. Mis compañeros aldeanos, bienvenidos a Japón. Kinzen sonrió levemente mientras miraba a Lu Jingwa. RING NOVELAS LIGERAS TU CANAL DE NOVELAS Sin embargo, la sonrisa de Kinzen sorprendió mucho a Lu Jingwa, porque los datos mostraban que el rey frente a él definitivamente no era una persona tan amigable. Artículo 0080 En la información de Lu Jingwa, el rey frente a él definitivamente no es una persona tan amigable. Por el contrario, el rey frente a él es muy famoso. Primero mató al dios de la guerra y al dios Mekal, luego derrotó a Atenea, luego mató al cazador de dragones Perseo y luego derrotó al Jusisuzbo. El hombre derrotó a Metis en el fin. En solo medio año desde que Kinzen se convirtió en un asesino de dioses, hubo más dioses asesinados que cualquier otro asesino de dioses. Lo más sorprendente son sus hazañas de derrotar a dos asesinos de dioses con un enemigo y dos. Ahora el rey espada todavía está inconsciente, el señor demonio marqués Bauban todavía se está curando en alguna parte, incluso su maestro quiere luchar. Ganar dos asesinos de dioses juntos también es una tarea muy difícil. Cosa. Y escuché que hay dos dioses que no siguen a este asesino de dioses, ni siquiera los dos a su lado. Los ojos de Lujingua se posaron en las dos lori que eran exactamente iguales al lado de Kinzen. Podía sentir el poderoso poder divino en estas dos pequeñas lori, de hecho eran dioses del incumplimiento. Frente a los dos, Lujingua se sintió como un barco solitario en el mar. En resumen, aunque Kinzen es coronado como el rey del Dao justo, Kinzen es un demonio absoluto. Espera, ¿no habló de sus compañeros del pueblo? ¿Este rey del sendero recto viene de la dinastía celestial? Lujingua captó rápidamente la oración anterior de Kinzen, y no pudo evitar dudarlo, porque Kinzen no tenía pasado. No es de extrañar que sea de la dinastía celestial, si es del este, entonces las cosas serán más fáciles. El quinto verdadero antepasado de Strique de Blood Chapter 186. Es un gran honor ser considerado por Wan como su compatriota. Aunque Lujingua tenía especulaciones, no lo confirmó. No tenía la intención de discutir con los asesinos de dioses a este respecto. En la mente de Lujingua, los asesinos de dioses son voluntarioso. Todos son irrazonables. Su maestro es una persona así, así que no hay necesidad de profundizar más. Entonces, compañeros del pueblo, ¿qué están haciendo aquí? Dijo Kinzen en el tono más amable. Por supuesto, la expresión de Kinzen era amable, pero Lujingua no lo sintió en absoluto. En el corazón de Lujingua, el aura de Kinzen, que estaba custodiada por los dos dioses de la desobediencia, era demasiado fuerte. Algo comparable al asesino de dioses, en el centro de tal aura, incluso si Kinzen no hace nada, ejercerá una gran presión sobre Lujingua. Estoy aquí para verte, quiero tu permiso para algo. Suspiró Lujingua después de escuchar esto. Aunque este asunto podría no tener éxito, todavía tiene que decirlo. Todavía no tiene agallas. Con el consentimiento de Kinzen, atacó el palacio Shittian. Aunque Kinzen no tenía la intención de convertirse en el rey de Japón, el propio Kinzen se estableció en Japón, y Lujingua consideró que todo Japón era posesión de Kinzen. Desde un periodo de tiempo con mi maestro, parece que el asesino de dioses es una cosa muy problemática. No puedes usar tus pensamientos para adivinar su comportamiento, a menos que puedas obtener su promesa. Mi maestra vendrá a Japón pronto para resolver a su antiguo enemigo, y estoy emprendiendo una determinada tarea, así que espero obtener su permiso mientras tanto. ¿Tu maestro quiere liberar al dios mono? Kinzen sonrió. Ah. ¿Tú, cómo lo supiste? En este momento, incluso Lujingua preguntó con sorpresa. La familia de la tumba de Jiuha, palacio Shittian. Kinzen sonrió de nuevo. Aunque esta vida no es la tierra de la vida anterior, si ves a un mono siendo interpretado por alguien en el palacio Shittian, es mejor que te dejes ser un encantador de monos. Lo entiendo, solo sigue adelante y hazlo. Kinzen agitó la mano y dijo. No interferiré hasta que el dios recupere su libertad. Dijo de nuevo Kinzen. No, no solo no lo detendrá, sino que también te ayudará. Su generosidad está inmensamente agradecida. Lujingua se llenó de alegría y dio un saludo de puño en mano con sinceridad. ¡Anchela, sal! Gritó Kinzen, y salió una adolescente de ojos feroces. Anchela está muriendo, y después de que Kinzen la convirtiera en una zombie de segunda generación, su fuerza ha aumentado enormemente. ¿Es esto? Lujingua estaba atónito. ¿No es este el que causó problemas en Los Ángeles? Bueno. Ella fue rescatada por mí, creo que deberías necesitar su ayuda, después de todo, esto es indispensable para la liberación de los dioses. Gracias a Wang por su generosidad, pero maestra, ella ya se ha puesto en contacto con otro ancestro divino. Lujingua asintió. Eso es. Está bien. Kinzen sonrió y dijo. Pero todavía quiero enviarla para que te ayude. No subestimes a la familia Jiu-Fazom, tal vez tengas obstáculos inesperados. Causaría pérdidas innecesarias. Si es necesario, ella te ayudará. Solo dile lo que quieres hacer. En este momento, Gotzu Genivia y Lord Ludoao se conocieron. Bienvenida tu llegada, yo, Nibia, sinceramente te veo. Nibia de repente se arrodilló en la playa y murmuró para sí misma que no había nadie frente a ella, solo el vasto océano conectado con el océano pacífico. Pero hubo una respuesta. Vos. Dios ancestro, no necesitas tanta cortesía, solo omite estas aburridas cortesías y ve directamente al tema. El hermoso sonido que recuerda al timbre de Juekin vino de las olas. El agua de mar cercana se reunió lentamente para formar la figura de una mujer, que era la líder de Ludoao. No sé qué está buscando Lord Ludoao. Preguntó Nibia. Quiero que me ayudes. Como descendiente del dios serpiente, espero que puedas convocar al dios serpiente que es contrario al camino. Dijo Lord Ludoao. Entendido, maestro. Nibia sabía lo que el maestro Ludoao quería hacer. No te preocupes, no te dejaré hacer las cosas en vano. Si tienes algún requisito, solo pregúntale. Dijo Ludoao de nuevo. Artículo 0081 Después de recibir la promesa de Qinzen, Lujingua se fue satisfecho, pero algunas personas estaban deprimidas. La razón de su depresión se debe a la identidad de Qinzen, un ciudadano celestial, y estas dos personas son naturalmente Ena y Yuri. Son japoneses y, naturalmente, no quieren que se dañen los intereses de Japón. Pero ahora, Qinzen soy yo. Estoy a favor de la dinastía celestial. Por supuesto, Erika y Liliana no son japonesas. Naturalmente, no tendrán las emociones de las dos mujeres. Están sorprendidas por la identidad de Qinzen. La asociación a la que pertenecían ya había investigado el pasado de Qinzen, pero no tenía nada. Wan, tú, ¿cómo puedes estar de acuerdo? Si los dioses son liberados, Japón definitivamente se arruinará. Dijo Yuri con amargura. Entonces, ¿qué crees que debería hacer? Que el dios del incumplimiento siga jugando como un mono. Preguntó Qinzen con una sonrisa. No sabes cómo llegó aquí el palacio del cielo oeste de la familia Jiu-Famount. Dijo de nuevo. En ese entonces, para evitar que el acero más fuerte despertara, Susano invitó a Yuanjun desde el cielo a destruir a los dragones y serpientes. Pero es una lástima que Susano haya usado un método despreciable para sellar al mono Kun, y ahora el mono Kun solo puede ser jugado como un mono. Yo, Susano Apekun fue asesinado por el rey, y los errores que cometió Susano no deberían ser tomados por Japón. Dijo Yuri de nuevo. No puedo dejar que la familia Jiu-Famount continúe encarcelando a Junjun, pero puedes estar seguro de que Junjun no será mi oponente incluso si resucita. Si Junjun quiere un encantador de monos, solo yo puedo hacerlo. Dijo Qinzen. Se convirtió en una brisa y se fue. Yuri, no lo digas. Yuri quería continuar, pero Keina tiró de la manga de Yuri y dijo. Ena, ¿qué quieres hacer? El rey arruinó todo Japón al hacer esto. Dijo Yuri enojado. Tú, Li, nuestro principal enemigo en este momento es Lord Ludoao. Ah. Al escuchar el recordatorio de Ena, Yuri se dio cuenta de que el invitado que acababa de llegar era un discípulo de Lord Ludoao. En otras palabras, Lord Ludoao una vez más lanzó una acción para liberar a los dioses, pero Japón sin la ayuda del rey, ¿es realmente capaz de resistir el ataque de Lord Ludoao? Al principio, Lord Ludoao falló porque no irrumpió en el corredor aislado. Ahora que Susano está muerto, es fácil para Lord Ludoao liberar a los dioses. Wanwes de la dinastía celestial, no tiene ninguna razón para tomar la iniciativa de enseñar a Ludoao, así que esta vez tengo que confiar en nosotros. Wina asintió solemnemente. ¿Pero podemos detener al asesino de dioses? No. Wina dio una sonrisa irónica, pero todavía tenemos una manera. ¿Alguna solución? Sigue las instrucciones del rey y hazlo, y deja que el rey también intervenga en este asunto. Pero el rey también aboga por la liberación de los dioses. Yuri suspiró. Dije, los dioses no obedecen nuestras instrucciones. ¿Por qué sellamos a los dioses y en su lugar despertamos la codicia de los asesinos de dioses? ¿No es esto buscar problemas? Si podemos usar este asunto para resolver el problema de los dioses. Es algo bueno. Ena no dijo nada. Si la gente de fuera sabe que Japón está encarcelado por el dios de la infidelidad, y mucho menos por el líder de Ludoao, otros asesinos de dioses también vendrán en masa, porque no lo seguirán. Dios quiere poder. Pero la gente de Japón y... Yuri vaciló después de escuchar esto. ¿De qué tienes miedo? Escuché que el tiangón occidental donde los dioses están encarcelados está en Youshi. Tal vez ellos vayan a la guerra en Youshi. Por supuesto, si no funciona, también podemos evacuar a la gente alrededor. Nunca será algo como la última vez. Lo que sucedió la última vez fue el desastre de Tokio. De esta manera, las cuatro mujeres contaron la noticia de los seres celestiales de Kinsen a sus respectivas fuerzas, la cruz negra de bronce y la cruz negra de bronce roja no se sintieron mucho. El comité japonés estaba llorando realmente no esperaban que Kinsen-Wi fuera de la dinastía celestial. Al mismo tiempo, Enna y Yuri hicieron sus propias sugerencias. Eso es para permitir que la familia de la tumba de Hiufa coopere con el líder Ludoao para liberar a los dioses. ¿Cómo puede ser esto? La familia Hiufazon todavía piensa en la rendición de los dioses, y llega a la puerta del dragón. Según Wina, el líder Ludoao envió a alguien para contactar al rey. En otras palabras, el líder Ludoao te encontrará pronto. ¿Crees que puedes resistir al asesino de dioses? Así que tenemos que unirnos en este momento. Dijo el patriarca del clan de la tumba Hiufa con voz fría. De hecho, la liberación de los dioses no es grande ni pequeña, pero una cosa es segura, es decir, no tiene nada que ver con las otras tres grandes familias. En particular, después de escuchar lo que dijo Wina, después de que la multitud fue evacuada, realmente no tuvo nada que ver con ellos. Tío Hiufa, ¿estás seguro de que tienes que soportar la ira del señor Ludoao? Dijo Sayegongxin a la ligera. Podemos pedirle al rey del Dao justo que lo haga. No deberías ser estúpido. El rey de la senda recta es una persona celestial. Si no agregas un bloqueo, tendrás suerte. ¿Has olvidado el incidente en Los Ángeles? El rey de la senda recta salvó al enemigo del rey de Los Ángeles de vuelta. El patriarca de Kinkyu Yuan se rió. ¿Sabemos lo que quieres hacer? Incluso empezó a casarse. Pero no olvides que el dios japonés de la desobediencia fue asesinado por el rey. Esta vez no será tan afortunado como hace 100 años, así que la liberación de los dioses es casi inevitable. ¿Has olvidado el propósito del encarcelamiento de los dioses? Con la esencia del héroe del acero, enviará ira a Japón. Dijo la familia Hiufazuka. Así que debemos escuchar al rey de la senda recta, tomar la iniciativa de liberar al rey de Dios, y luego dejar que el rey de la senda recta tome acción para destruir al rey. Lian Cheng Jia dijo de nuevo. Si destruir al rey no es nuestra última palabra, pero es seguro que no tengo las calificaciones para ser un malabarista de monos. Déjame pensar en ello. Después de escuchar que los otros tres no estaban dispuestos a ayudar, el patriarca del clan de la tumba Hiufa parecía tener docenas de años. Artículo 0082 Después de que King Cheng se fue, llegó al campamento base de la reunión de sabios. Quería ver a la princesa Alice. Alice es conocida como el Hada Bruja Blanca, y su fuerza crece constantemente, pero su psicosis es aún más alta que la de la razón fundamental, por lo que cuando King Cheng no vino a la villa, Alice estaba lista para esperar una taza de té. Para la llegada de King Cheng. El quinto verdadero antepasado de Strique de Blood Chapter 187. Pronto, King Cheng conoció a la princesa Alice, que tenía unos 25 años, con cabello rubio brillante, elegante mujer blanca, tono tranquilo, temperamento parecido a un perfume, bata blanca de primera calidad y botas negras. Debajo de la chaqueta hay un pantalón corto vestido y pantalón de punto. Jeje, rey del camino recto, eres un invitado raro. Alice miró a King Cheng, que era un hombre feroz, sin ningún temor. Princesa Alice, quiero que me ayudes en una cosa. Dijo King Cheng con una sonrisa. Quiero mi ayuda, no sé qué quiere el rey del sendero recto que haga, murmuró Alice y preguntó. Este tipo de cosas debería ser una conversación cara a cara. No es un gesto cortes saludar a los invitados con un cuerpo espiritual. King Cheng sonrió y un rayo blanco apareció en todo su cuerpo. Entonces, King Cheng ya había llegado en el del cuarto piso. En la habitación. El rey del camino justo realmente se atreve a decir que irrumpir en la habitación de una dama sin ninguna razón no es lo que hizo el rey. En este momento, Alice vestía un pijama, acostada horizontalmente en la lujosa cama, respondiendo con un tono elegante, solo usándolo para el cuerpo espiritual evocado de la almohada habló, y el cuerpo en el pijama femenino todavía estaba acostado en la cama y duermiendo. Escuché que eres una bruja, ¿verdad? King Cheng sonrió y dijo. King Cheng sabe que Alice no solo es una bruja, sino también una bruja muy poderosa. Al menos en lo que respecta a los humanos, es una bruja con un poder espiritual supremo. No solo es excelente en su psicología y poder mental, sino que también posee visión espiritual y previsión, alfabetización y, a veces, incluso habla con Dios. Pero es también por esta capacidad que el cuerpo se ha erosionado, haciéndose muy vulnerable. Mientras salga por un tiempo, estará agotada y su condición física también estará desequilibrada. Así que cuando quiera aparecer en público, Alice usará el cuerpo espiritual. Crea un clon, y al controlar el clon, puedes comunicarte con el entorno como una persona sana. En términos generales, el cuerpo espiritual no puede tocar nada, pero Alice puede usar el poder mental juntos para hacer que el cuerpo espiritual parezca actuar como una persona real. Gracias al rey del camino justo. Después de que Alice quitó el cuerpo espiritual, abrió los ojos cerrados y se levantó lentamente mientras estaba acostada en la cama, pero el cuerpo débil no es tan fácil de controlar como el cuerpo espiritual. Quiero invitarte a Japón. Dijo Kinsen directamente al tema. ¿A Japón? Después de escuchar esto, Alice se sorprendió. Por las acciones recientes de Kinsen, adivinó vagamente que el plan de Kinsen... Bueno. Necesito el poder de tu bruja. Aún deberías reconocer esta cosa. Después de hablar, Kinsen tenía una espada negra en la mano. No era la espada negra Yemo, sino la espada negra que Kinsen vino del hombre de Susao, la espada del Faisan Herbáceo. Esta es una espada de Faisan. En el momento en que Alice vio la espada de Faisan, Alice estaba aún más segura de su suposición. Bueno, Susano una vez mató a la serpiente ocho diferentes con la espada Faisan, así que apenas se le puede llamar la espada cortadora del dragón. Tienes la espada cortadora del dragón, y tienes el poder espiritual de la bruja, y también tienes al dios serpiente que viola el Tao. Alice le dio a Kinsen una mirada profunda y dijo, parece que quieres liberar el sello en el palacio Shittian. ¿Dónde está el dios mono? ¿Tienes planes para matar a dios? Preguntó Alice de nuevo. No, no tengo planes de matar a los dioses. Kinsen negó con la cabeza y dijo, quiero ser un malabarista de monos. Eso es. Alice finalmente escuchó lo que Kinsen quería decir, y sometió al dios mono. Aunque el dios asesino y el dios de la desobediencia son enemigos mortales, Kins es una excepción. Ella tiene un dios de la desobediencia. El precedente, ahora yo también quiero someter al dios mono. Puedo ayudarte, pero el líder de Ludoao y el dios Zulgenibia unieron fuerzas, y el objetivo parece ser el dios mono. Me ocuparé de esto. Kinsen sonrió. El rejuvenecedor dios mono no es algo con lo que un asesino de dioses pueda lidiar. En el libro original, Godou y Ludoao no son oponentes. Bueno, entonces. Pero mi cuerpo realmente no puede ir contigo, iré contigo con el cuerpo espiritual. Esto es lo mejor, pero no trates de mentirme. Kinsen dejó a un lado una oración y luego regresó. De hecho, Alice realmente no tenía la intención de violar la orden de Kinsen y usar su fuerza para luchar contra él. No importa cual fuera el proceso, ella sería derrotada al final. Como un asesino de dioses, Kinsen quería destruir al sabio consejo por ella misma. Al ver a Kinsen irse, Alice suspirió levemente. Justo ahora, se había enterado de la noticia de que Kinsen afirmaba ser miembro del reino celestial. Esta noticia fue admitida por el propio Kinsen, así que, naturalmente, no se podía fingir. Kinsen estaba parado frente a ella ahora, pero no se atrevió a tener ninguna pregunta. Además, Kins está a punto de rescatar al dios mono, lo que tiene sentido, después de todo, el dios mono siempre ha sido considerado como el héroe del país. En ese momento, en algún lugar de Italia, el chico rubio se despertó de su desmayo. Eh, casi muero, es realmente peligroso. Dijo el niño despierto con una sonrisa cordial, sonriendo. La fuerza de Kinsen es realmente fuerte. Murmuró Tony. Tony, ¿estás despierto? En ese momento, Rafael entró. Sí. Maestra, ¿cuánto tiempo he dormido? Comenzó Tony. Ha pasado más de un mes. Rafael pensó un rato y dijo. Ha pasado más de un mes. No más, tengo que ir a practicar espadas. Tony se puso de pie, el físico del asesino de dioses era anormal, y Tony, que se había despertado, rápidamente regresó a su estado máximo. Por cierto, ¿qué noticias hay de Kinsen, que ganó la batalla? Preguntó Tony de nuevo. Oye. Después de ti, el marqués de Bauban también perdió ante el rey Zendao. Desde entonces, el rey Zendao parece haber matado a dos dioses más, y ahora hay dos dioses que son inconsistentes como sus sirvientes. Un hombre tan poderoso, de hecho es una persona que puede derrotarme, su fuerza no debe ser subestimada. Tony sonrió feliz. Tony, ¿a dónde vas ahora? Preguntó Rafael cuando vio a Tony tomar la espada y salir. Por supuesto que fui a desafiar. Tony asintió con naturalidad. Y en Europa, una misteriosa residencia de cierto rey demonio, en este momento también se recuperó por completo. Rey del camino recto, Kinsen, esta vez no volveré a perder contigo. Dijo el marqués Bauban con una mueca de desprecio. Artículo 0083 Niko es una ciudad relativamente próspera en Japón. En términos relativos, cada familia tendrá su propia ciudad de poder. La familia de Saye es Tokio, la de Kinkiwin en Kioto y la familia de Jufazuka es esta ciudad de Niko. Niko Tosobo es un santuario y uno de los templos sagrados de la familia Tokugawa. El culto principal es el dios Toso Obonen que deificó al primer general del Shogunato Edo Tokugawa Yeyasu. La razón por la que se llama Niko Toso el palacio no se llama directamente Tosobu, porque en realidad hay Tosobu en todos los lugares, y Niko Tosobo es la oficina central de muchos Tosobu en todo Japón. A los ojos de la gente común, este es un lugar sagrado para el turismo, pero a los ojos de algunas personas, esto es más que eso. La familia Jufazuka, una de las cuatro principales familias del mundo de los encantamientos japoneses, ha estado protegiendo este lugar durante cientos de años o, para ser precisos, la tarea principal de esta familia es protegerlo y usarlo. El santuario Nishitengu es un santuario dedicado al dragón asesino de dioses que mata a los demonios. Durante el Shogunato Tokugawa, los dioses fueron custodiados como puertas fantasmas, y el poder de maldición reunido en el santuario de Japón se convirtió en el poder de Toso Oguanen. Tiempo, fue capaz de contener a los dioses. Este sello, llamado Bimawen, era el arma más poderosa del clan Jufamount. En este momento, la originalmente próspera ciudad de Niko parece mantener a los ciudadanos abandonando el área local, porque el gobierno dijo que habrá una catástrofe en 10 días, y es probable que la ciudad de Niko se convierta en como Tokio. Por lo tanto, todos los ciudadanos comenzamos para huir, después de todo, el ejemplo de Tokio está ahí. Sin embargo, la familia Jufazong no se fue, sino que se quedó. Esto es para darle al mundo exterior un mensaje de que no están de acuerdo con las decisiones de las otras tres familias y que no pueden liberar a los dioses. ¿Qué pasó con la familia Jufazong? ¿Quiere destruir los cimientos de la familia? Preguntó retóricamente el patriarca Lianchen. ¿Qué está pensando el viejo? ¿Realmente cree que el poder de su familia puede competir contra el asesino de dioses? La familia Jufamount debe ser apoyada. Sayegong Xin pensó por un momento y dijo, Escuché que el rey de espadas y el marqués de Bauban se han despertado, y han enviado gente para contactar a la familia Jufamount. Ahora, se estima que la familia Jufazong ha estado en línea con ellos. ¿En qué está pensando la familia Jufazuka, presentando dos figuras de nivel demoníaco para Japón? Dijo el patriarca de la Academia Kinkyu enojado. Él arbitrariamente se hace amigo de otros reyes. Si el rey del sendero recto se entera, la familia de la tumba de Jufa se arruinará. Esto tampoco es una cuestión de elección. Se puede decir que los dioses son la carta de triunfo de la familia Jufazuka. Y el rey de los ángeles también partirá hacia Japón. Si los tres unen fuerzas, puede que no haya ninguna posibilidad de ganar. No lo olvides, Lord Ludoao también espera liberar a los dioses, ella estará del lado del rey del sendero justo. Japón es tan desastroso y difícil. Debido a la persistencia de la familia Jufazuka, ahora vendrán cinco reyes a Japón. Independientemente del resultado, Japón definitivamente sufrirá mucho daño. De hecho, la familia Jufa Mound ya había aceptado su destino y quería aceptar las opiniones de las otras tres familias y liberar a los dioses. Pero anteayer, el rey de espadas y el marqués de Bauban enviaron a alguien al mismo tiempo, diciendo que irían a Japón y luego le dejarían hacer los arreglos. Esta vez, la familia Jufazuka estaba feliz. ¿Qué hizo? ¿Los dos vinieron a Japón por...? Por supuesto que fue una venganza para Kincen. Como ex derrotadores de Kincen, la familia Jufazuka no tenía mucha confianza en ellos dos, pero pronto llegaron noticias del rey de los ángeles. Su objetivo es aún más claro, es Kincen, encontrar una manera de que Kincen se lleve al antepasado dios Anseila. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshakter 188. En este momento, la familia Jufazuka sintió que si podían dibujar tres reyes, quizás no perderían. En este momento, Yuri recibió la noticia de Dongma a Mazake. Debido al rechazo de la familia Jufazuka, los cinco reyes están a punto de reunirse en Japón. Los cinco reyes se reunieron en Japón, lo que sorprendió a Yuri. Los tres reyes actuales destruyeron Tokio, y ahora hay cinco reyes, la asamblea de la isla japonesa no se hundirá. ¿Cómo podría ser así? Por otro lado, Wina no podía creerlo después de escuchar la noticia. Tienes que encontrar una manera. Yuri y Ena rápidamente pensaron en una contramedida. Eso es empujar el bote por el río y matar a los dioses, la fuente del cólera. Justo antes, ya sabían que Kinzen tenía y poseía al dios Ansela. La liberación de los dioses requiere tres cosas. La primera es la espada del dragón y la segunda es la bruja. Ambas son fáciles de encontrar. La última dios serpiente que está en contra del Tao, el antepasado Aseira juega un papel así. Si el dios Mono muere, Kinzen se rendirá, y el ya inútil dios ancestro Ansela también será entregado al rey en los ángeles. Si el líder Ludoao no usa el objetivo, ella regresará y el resto serán los tres reyes. Sin embargo, Kinzen volvió a matar a los dioses, y su fuerza aumentó enormemente. El rey de espadas y el rey demonio eran aún menos rivales. ¿Cómo puedo acercarme al templo Shittian? En ese momento, Yowli miró a su hermana ella pudo usar hábilmente el poder de la desgracia. El poder que una doncella que trabaja en el palacio Shittian debe entender, solo ella puede acercarse al palacio Shittian, mientras se encuentre con el dios, tiene la oportunidad de matar al dios. Por supuesto, la desgracia no es un poder difícil de dominar, y Alice también puede usar esta técnica, por eso Kin eligió a Alice. Hermana, ¿qué quieres que haga? Wangzi sintió que mi hermana estaba rara hoy, y luego preguntó. ¿Existe una relación entre Wang y Wang? Como doncella en prácticas, ella ya sabe algunas cosas, como la identidad de Kinzen, y la razón por la que escapó de Tokio en primer lugar. ¿Wan, la familia Jiufazon todavía te está contactando ahora? Preguntó Yuri. Sí. ¿Quieren que ayude en el pasado? Wangzi sintió honestamente. ¿Entonces te negaste? Sí. Wangzi sintió de nuevo y dijo. Llevan un mes llamando. Realmente están perseverando. Artículo 0084 Matar a los dioses es de hecho una buena manera. Kin Kyu Yuan y la familia de Saiye han estado de acuerdo, pero ¿pueden realmente matar a los dioses? Wang, la próxima vez que llames desde la casa Jiufamon, no te niegues. Dijo Yuri de esta manera. Ah. Hermana, ¿qué te pasa? ¿Quieres que trabaje en el templo Shittian? Preguntó Wang de forma extraña. Hay algunas cosas que aún no sabe. Light, escúchame primero. Mi hermana no quiere que vayas al templo Shittian. Mi hermana quiere que hagas otra cosa. Dijo Yuri de nuevo. Sabía que si ibas al templo Shittian, el tiempo estar allí durante las próximas décadas. Pasé allí en el palacio Shittian, por lo que Yuri siempre se ha opuesto a que la luz vaya allí. Las brujas también son mujeres, entonces, ¿cuántas décadas hay? Puedes volver después de terminar esto. Dijo Yuri. Ella, naturalmente, no quería que su hermana fuera infeliz. Entonces, ¿qué quiere mi hermana que haga? Dijo Wang con curiosidad. Light, quiero que vayas con el dios de la infidelidad. Dijo Yuri solemnemente. Un dios encarcelado en el palacio Shittian. ¿El dios de la incompetencia? Al escuchar esto, Wang se sorprendió, tragó saliva, miró a Yuri con sorpresa y dijo. Hermana, ¿no me empujas al pozo de fuego? ¿Dónde está tan fácil el dios de la incomunidad? Matar, incluso si el poder del dios en el palacio Shittian está sellado, no es algo que la gente común pueda matar. Si se puede matar, la familia Jiufazon no dejará esta oportunidad de convertirse en un asesino de dioses. No te preocupes. Ya tengo un plan detallado. Yuri asintió. Puedes dejar que tu cuñado haga cosas como el dios de la infidelidad. Wang ya sabía que Kim era el asesino de dioses y que su hermana, Yowli, era su mujer. Oye, no es que mi hermana no quiera, pero el rey libera deliberadamente al dios de la desobediencia. ¿Ah? ¿Quiere el cuñado volver a matar al dios incompetente? Preguntó Wang. No lo sé, pero a causa de este incidente ha tenido serias consecuencias. ¿Consecuencias graves? Preguntó Wang de nuevo. Bueno, los enemigos del rey, el rey de espadas y el rey del demonio han llegado a Japón, y el Lord Ludoao de la dinastía celestial también vendrá a Japón, e incluso el rey de los ángeles también vendrá a Japón. De esta manera, hay cinco reyes en Japón. Si van a la guerra, me temo que todo Japón será destruido. Murmuró Yuri. También hay una razón por la que el clan Jiu-Famund no se rindió con los dioses. Gracias al sello, el clan Jiu-Famund puede usar el poder de los dioses. Si se lanza, entonces la familia Jiu-Famund perderá una fuerza tan poderosa. Entonces hermana, ¿quieres que mate al dios de la desobediencia, la fuente de la disputa? Bien. De esta manera, los asesinos de dioses no tendrán ninguna razón para venir a Japón. Está bien, entonces. Wang la sintió impotente. Después de aceptar, Yuri la llevó inmediatamente a reunirse con Saiyegong Xin. De hecho, ella no sabía mucho sobre West Yangon, y necesitaba que Saiyegong Xin le explicara el siguiente paso. Al entrar al estudio, las dos mujeres vieron a la mujer disfrazada de hombre, pero ella seguía siendo muy hermosa, Saiyegong Xin. Esta es la señora Ikari. Presentó Touma Akasu. Sí. Light, si quieres venir, también debes saber sobre nuestras cuatro familias. Dijo Saiyegong Xin. Las cuatro familias principales que lideran el mundo de encantamientos japoneses, el palacio Saiye, la familia Lianchen, la familia Kinkyujuan y las nueve leyes. Montículo familiar, y el trabajo de la familia del montículo Jiu-Fa es proteger el palacio Rizao Shittian. El palacio Shittian está protegido por el poderoso encantamiento y el encantamiento desellado. La bruja debilita el sello. Si lo hacen, su familia obtendrá el poder del dios, es decir, pueden usar el poder del dios. Saiyegong Xin dijo lentamente. Y tú conoces el mal, así que la familia Jiu-Fa no debe encontrarte. Y tú, solo aprovecha esta oportunidad para matar al dios. ¿Pero puedo matar al príncipe? Guan estaba muy desconcertado. Si pudiera matar al príncipe, el príncipe habría muerto hace mucho tiempo. No lo sé, pero ahora en esta situación, solo puedo intentarlo. Te daré un arma que puede matar a los dioses. Dijo Gong Xin. En Nico, ha surgido un edificio alto, y un adolescente y una niña están en espera. El joven estaba vestido de blanco y se veía un poco soleado, pero la joven no se veía tan amigable, sus ojos feroces parecían devorar a la gente, eran Lu Jing-Wai y Ánsela. Hablemos de eso, ¿qué vamos a hacer? Ánsela miró a Lu Jing-Wai y dijo. Hay tres llaves para liberar a los dioses, y ahora conozco una, así que tengo que preguntarle a las otras dos. ¿Así que quieres tender una emboscada a la gente de la familia Jiu-Fa-Mount? Preguntó Ánsela con los labios fruncidos. Pero también tengo mucha curiosidad, ¿cuál es la clave para liberar al dios? El primero eres tú. Lu Jing-Wai sonrió y dijo. Resulta que, no es de extrañar que el rey del camino justo me rescatará del rey de los ángeles. Ánsela mostró una mirada como se esperaba, y dijo. Ya que el rey del camino justo conoce la clave, solo pregúntale. Oye, no lo sabes. Los reyes son criaturas con personalidades anormales. Dijo Lu Jing-Wai débilmente, mientras entendía profundamente la personalidad anormal de Lord Ludoao. Es así. Pero olvídalo. Él está aquí. Sí. Finalmente esperé. Lu Jing-Wai también sonrió levemente. Primero explica, tienes que hacer todo lo posible y no puedes fallar. Esta es mi primera misión. Se burló Ánsela. H.M.P.H., lo eres, si haces que el maestro me regañe, te lo pagaré diez veces. Dijo Lu Jing-Wai con los labios fruncidos. Artículo 0085 Era alrededor del mediodía del día siguiente. Dos invitados fueron recibidos en el palacio Nikodongso, un hombre y una mujer de pie en la puerta. Ellos eran Lu Jing-Wai y Ánsela. Eso es, palacio Rizao o algo. Lu Jing-Wai sonrió y le dijo a Ánsela a su lado. Aunque era mediodía en este momento, todavía llamó la atención de mucha gente, porque no es accesible para la gente común. En una palabra, no está abierto al mundo exterior, y a los ojos de los japoneses, el encanto sagrado. Aquí es más intenso. Por lo tanto, el espíritu que hablaba en voz alta de Lu Jing-Wai no recibió el más mínimo favor. En contraste las tres llaves antes de venir aquí. Las personas a su lado lanzaron miradas desagradables a los dos, pero como les importaba a los dos, uno es de la dinastía celestial y el otro es el dios asesino Ánsela. No. Dijo Lu Jing-Wai después de escuchar esto. Entonces ¿qué estás haciendo aquí? El tiempo de la concubina es precioso. Dijo Ánsela con frialdad. Anoche, aprendieron las tres claves del personal de la familia Jiufazon. Por supuesto, no usaron los medios normales, sino que usaron la magia del desconcierto para sacar los pensamientos de sus corazones. Tú eres uno de ellos, y le he informado de los otros dos a la maestra, ella debería encontrar una solución. Lu Jing-Wai sonrió. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Preguntó Ánsela con sospecha. Por supuesto que está aquí para causar problemas. Se burló Lu Jing-Wai, entonces, ¿dónde deberíamos destruirlo? El quinto verdadero antepasado de Strique de Blood Chapter 189. Tú tienes la última palabra. Pensó Ánsela un rato y dijo. Desde el momento en que cobró vida, había adorado a Qin Zen como su maestro. Esto no solo se debía a su línea de sangre, sino también a la fuerza de Qin Zen, que la hacía sentir irresistible, por lo que estaba dispuesta a creer en alguien tan fuerte. Por. Y Qin Zen le dijo que obedeciera las órdenes del joven frente a él. Si puedo, solo quiero destruir el templo de Shitian. Dijo de nuevo Lu Jing-Wai. En el camino, todo lo que vio en los ojos de Ánsela fue matar. Pudo reprimir las ganas de matar, probablemente debido al rey del sendero justo. Si quieres destruir el palacio Shitian ahora, definitivamente habrá un conflicto con la familia Jiu-Fazon. En ese momento, Ánsela definitivamente matará. Eso es imposible. Dijo Ánsela con un movimiento de labios. Definitivamente habrá resistencia en este proceso, pero no importa, es suficiente para matar a todas las personas que se resistieron, debido a la relación de Qin Zen, ella lo ha soportado durante mucho tiempo. Por supuesto, no podemos dejar que destruyas el palacio Shitian. En este momento, la voz vino de todas las direcciones, y luego, los turistas que estaban aquí hace un momento desaparecieron. ¿Es el mago de la familia Jiu-Fazuka? Mirando a las personas que vestían trajes de santuario alrededor, Ánsela mostró ojos sedientos de sangre. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres destruir el palacio Shitian? Estos conjuradores son algunas personas en la parte inferior, y naturalmente no conocen al famoso joven maestro Xiang Xiang y al dios Ánsela. Tus tonterías son demasiado. Se burló Ánsela, y su poder divino estalló. Déjame disfrutarlo. En cierto sentido, Ánsela es un dios de la incompetencia. Bien. La mano derecha de Ánsela se convirtió en una gran serpiente, haciendo pedazos al mago que hablaba. Ánsela comenzó a mostrar una mirada de intoxicación. Antes de que Lu Jingwa pudiera detenerlo, Ánsela había resuelto a todos los conjuradores en el campo, sin dejar a nadie atrás. El suelo estaba lleno de sangre y miembros humanos. Debido al encantamiento, el lanzador ahora está perdido, por lo que los hechizos dirigidos a los turistas también se han resuelto. Los turistas comunes aparecieron de nuevo frente a los dos. Al contrario, a los ojos de los turistas, era bueno. No esperaba que esta escena apareciera de repente. El suelo estaba lleno de sangre y miembros, y los turistas empezaron a gritar. Y luego huir. ¿Vas a matarlos a todos? El brazo de Ánsela se convirtió en una serpiente y suavemente enrolló a una mujer, y luego dijo. No lo hagas. Al ver la sangre en el suelo, Lu Jingwa tuvo dolor de cabeza. Parece que va a tomar una palma de nuevo. Lu Jingwa negó con la cabeza impotente. El maestro con una personalidad distorsionada definitivamente le echaría una mano porque hizo algo que socavó su reputación. Espero que Shifu encuentre una solución. Lu Jing sonrió amargamente. Al mismo tiempo, Italia. Tony está listo. Bueno, dije que estaba listo, pero en realidad obtuve una enorme espada hecha con el bronce rojo y la cruz negra. Tony, ¿de verdad vas a Japón? Preguntó Rafael. Sí. Quiero desafiar al rey del sendero recto de nuevo. Dijo Tony con una sonrisa cordial. Pero Kinzen se ha vuelto más fuerte que antes. No serás su oponente. Está bien, si tienes miedo de seguir adelante por esta razón, ¿cómo puedes ser digno de mi kendo? Entonces depende de ti. Rafael asintió. En Europa, un anciano con el pelo bien peinado abordó un avión solo a Japón. En el océano Pacífico, la criatura con forma de leopardo camina sobre el agua. Se puede ver que el propósito de esta criatura también es Japón. En el aeropuerto japonés, el hombre de negro junto a la hermosa niña miró a los alrededores y luego dijo respetuosamente. Maestro Luau, estamos en Japón. Sí. Volar en avión es realmente insoportable. La hermosa niña frunció el ceño, sin olvidar vomitar. ¿Necesitas notificar al gobierno japonés? Dijo de nuevo el hombre negro. No es necesario, recibí una carta de Jinger, hay dos cosas para liberar a los dioses, una de las cuales todavía está con el rey del Dao justo, iré al rey del Dao justo por un tiempo. Luau sonrió. Nibia, ¿me estás esperando aquí o vas a ver al rey del sendero justo conmigo? Le dijo Luau a la chica que estaba a su lado. Estoy me quedaré contigo. Nibia pensó un rato y dijo. Artículo 0086 Kioto. Una villa creada por un arquitecto famoso, no, no debería llamarse villa. Después de la expansión, la villa se ha convertido en una existencia similar a un castillo. En este momento, Kinzen estaba sentado en la habitación más alta del palacio, pensando en el problema. Después de la visita de Lujingua, Kinzen sintió que varios poderes divinos se acercaban a Japón. No era un dios de la desobediencia, sino un asesino de dioses, que tenía poderes familiares y desconocidos. Kinzen contó el tiempo, también debería ir al palacio Shittian, y el dios mono liberado, nadie puede matarlo excepto él mismo. En este momento, Yuri se acercó. Yuri, ¿tienes algo que hacer? Dijo Kinzen con impaciencia. De hecho, fue la rígida psicología de Yuri lo que hizo que Kinzen se sintiera deprimido, así que esta vez supongo que intentaré persuadirlo de nuevo. Juan, ¿la gente de la familia Jiufazon vino a verme? Pensaste por un momento y dijiste. ¿Por qué te están buscando? Preguntó Kinzen aturdido después de escuchar esto. ¿Podría ser que la familia Jiufazon liberó voluntariamente a los dioses? Eso es genial. En cuanto a la intimidación o algo así, Kinzen sabía que con sus agallas, nunca intimidarían a la mujer del asesino de dioses, de lo contrario, sus nueve tumbas arma estarían en peligro de perecer. No, quieren que Icaru sea una bruja. Dijo Yuri. Guan. Kinzen pensó en una adolescente que no se parecía en nada a la rígida Yuri. Era una chica muy alegre. Debido a la relación de edad similar, Guan y Jingua se convirtieron en una buena pareja. Los amigos, por lo general viven en el palacio, así que a Kinzen también le gusta esta chica alegre. Debido a que era solo una doncella interna, sabía que su hermana Yuri era la mujer del rey, y también se llamaba hermano Kinzen. ¿Qué piensas? ¿Qué piensa Guan? Kinzen sonrió. Si Guan no está de acuerdo, nadie puede llevársela de aquí. Mi opinión está de acuerdo. Dijo Yuri solemnemente. ¿De acuerdo? Kinzen se sorprendió al escuchar esto, ¿qué pasa con la luz? También de acuerdo, parece que quiero encontrar algo de experiencia en prácticas. Bueno, si Guan solo quiere volver, me lo puedes decir. Kinzen recordó de repente que Guan parecía ser una niña miserable, y su poder espiritual era una condición necesaria para que los dioses se despertaran. Sin embargo, Kinzen no pensó más, estaba pensando en otra pregunta. El asesino de dioses es el hijo del tonto y el señor del mundo. Sin embargo, bajo la apariencia de este escenario, la fuente de poder aún no se puede cambiar. El poder de estos asesinos de dioses se deriva de la mítica bruja de Pandora. El poder para obtener los dioses está completamente controlado por Pandora. El ritual de convertirse en un asesino de dioses ciertamente puede hacer que las personas se conviertan en un asesino de dioses, pero también es una debilidad del asesino de dioses. Para decirlo de manera fea, el poder no le pertenece a uno mismo, y puede ser privado en cualquier momento. Por supuesto, incluso si está privado, Kinzen todavía tiene el poder de los dioses que pertenecen a los tres dioses de la ilusión. Este es el mismo Kinzen, y Pandora no puede privarlo. Ahora la idea de Kinzen es sacar el resto del poder fuera de su control. No hay necesidad de pensar en heredar la posición de un dios. El dios justo en el reino de los mitos nunca ha aparecido en la tierra. Si es un gran problema, renuncia al poder. Murmuró Kinzen. Las bestias y las frutas oscuras que viven en su sangre son la base de su fundación. Es por ellos que Kinzen tiene la fuerza y el estatus ahora. Juan, ¿de verdad quieres liberar al dios mono? Erika también entró y dijo. Sí. Kinzen asintió y dijo. También deberías persuadirte de que te rindas. No. Erika entró con el propósito de contarle a Kinzen algunas noticias, eran las noticias que acababa de recibir del Cobra Rojo y la Cruz Negra. El rey de espadas y el rey demonio Bauban se han recuperado. Escuché que vienen a Japón. Alicard hizo una pausa y continuó. ¿Vinieron a mí en busca de venganza? Kinzen sonrió. Por supuesto, la palabra venganza no se usó correctamente. Es más apropiado aprender unos de otros. Debería ser así. Erika asintió. Los dos hombres están derrotados. Se burló Kinzen. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshakter 190. Además, el rey de Los Ángeles y Lord Ludoao también están aquí. Se esperaba esto. Recordó que el verdadero nombre de Wan en Los Ángeles era Anie. Kinzen rescató al antepasado. Si Anie no lo expresaba, realmente caería en la reputación del rey. Wan, tú, es probable que te enfrentes a la presión de los tres reyes. Erika dijo que estaba preocupada por las cosas. No es difícil ganar en absoluto. Kinzen sonrió. Atena y Metis me ayudarán a detener a mis antiguos derrotadores. Eso es bueno. De hecho, Erika también sintió que incluso tres personas solo harían que Kinzen se sintiera problemático. Después de todo, Kinzen había sometido a dos dioses del incumplimiento, lo que era equivalente a dos asesinos de dioses. Oh. Ya ha venido. Con una leve sonrisa, la mirada de Kinzen se posó en una esquina del palacio, donde apareció un águila, y Erika siguió la mirada de Kinzen, sus pupilas encogiéndose, esto el águila no supo cuando él no era grande, pero estaba lleno de la majestad del rey. Entonces, realmente tengo la majestad del rey. Dijo águila, luego se convirtió en un humo blanco, y finalmente se convirtió en una hermosa niña. La ascendencia oriental pura, el cuerpo es antiguo Anfu, el dobladillo y las mangas son muy largos, y la parte inferior es una falda larga que fluye. Eres, el líder del Uroao. Dijo Erika con sorpresa. No esperaba que un extranjero tuviera tal visión. Bueno, Erika, baja primero. Kinzen sonrió y dijo. ¿Eres el líder de Shenjiao? Preguntó Kinzen después de que Erika se fue. Así es, el rey del reino japonés, mi apellido es Lu, mi nombre es Quillian y la palabra es Ao. Soy el líder de la religión sagrada y la persona en la cima de las artes marciales. Y la hermosa líder sabia del Usan la usa para ser hermosa y agradable, dijo la majestuosa voz. Frente. ¿Eres considerado el rey de Japón? Kinzen murmuró. Como una persona mayor que camina de la misma manera dominante, aceptar la ayuda de la generación más joven sin retribuir humillará mi reputación, así que ven y agradece primero. Si tienes una solicitud, está bien que la menciones ahora. Datos 0087. Lu Ao, llamada Luro Quillian, una chica secundaria. Tanto el marqués de Bauban como el marqués de Bauban han sido los asesinos de los dioses durante más de 200 años, pero para sorpresa de Kinzen, después de 200 años, el marqués de Bauban ha pasado de ser un joven a un anciano, y Luro Quillian sigue teniendo el mismo estilo, todavía es la postura de una niña, deteniéndose en el mejor momento de una mujer. Hablando de eso, Kinzen parecía recordar que el asesino de dioses más misterioso de Egipto parecía ser una niña. De verdad. Kinzen sospechaba un poco. Podría ser que entre los asesinos de dioses, sólo los hombres serán los más jóvenes. Por supuesto, Kinzen no se enredaría con este tipo de cosas, porque no envejecería. Y el agradecimiento en su boca es naturalmente porque Kinzen le pidió a dios Ansela que ayudara a Lu Jingwa. Ella vino a agradecer a Luro Quillian por su ayuda, pero fue un asunto tan simple. Luro Quillian lo dijo en el tono de segundo grado, lo que realmente hizo que otro Kinzen, que también tenía el atributo de segundo grado, se sintiera muy incómodo. Esta chica, incluso gracias por decir tan dominante. Kinzen maldijo en secreto en su corazón, pero cuando Kinzen vio a otro dios ancestro, supo por qué Luro Quillian dijo tan dominante, el dios ancestro Genivia y el dios ancestro. Como Ansela, ellos son todos dioses serpientes que están en contra de la ley. Resulta que Luro Quillian ya ha descubierto un camino, y no necesita su propia ayuda en absoluto. Pero ella puede resolverlo ella misma, Kinzen que no pensaría que Luro Quillian tomaría la iniciativa para agradecerle, debe haber otras razones. Rey de Japón, parece que estás pensando en algo malo. Debido a que Kinzen estaba mirando a Luro Quillian cuando estaba pensando en las cosas, Luro Quillian frunció el ceño y dijo. Está bien, rey del cielo, ¿qué puedes hacer si necesitas ayuda aquí? Kinzen sonrió levemente. Pero primero declaro que soy el rey del camino recto, el rey del mundo, no el rey de Japón. Sí, puedes llamarme el rey del mundo. ¿Eres el rey del mundo? Murmuró Luro Quillian después de escuchar eso, tu chico realmente quiere ser el rey del mundo. Lo siento, soy el rey del mundo. Luro Quillian miró a Kinzen. Pero el mundo no puede tener dos reyes, ¿qué debo hacer? Qué fastidio. Luro Quillian entró en el palacio con pasos elegantes, como si pensara en problemas. Sí, peleemos un juego. El que gana es el rey del mundo. Tu cerebro no está enfermo. Kinzen sintió que la joven frente a él tenía un temperamento extraño que el del marqués de Bauban. Sin embargo, Kinzen no se sorprende, después de todo, es una persona de la misma fama que el marqués de Bauban y su estilo es aún más aterrador. H.M.P.H., eres tan grosero al decir eso, un estudiante de último año. Dijo Luro Quillian de nuevo. Si ese es el caso, entonces no hay nada que decir. Kinzen tampoco tendrá miedo de pelear. Rey del camino justo, vamos a llamarte así por el momento. Luro Quillian sonrió y dijo. Si me golpeas, obtendrás mi aprobación. Si pierdes, quiero pedirte algo. ¿Qué quieres? Dijo Kinzen con un rostro tranquilo, hubo un débil trueno en todo el salón. Maravillosa bruja. Luro Quillian sonrió y dijo. Sabes, esta es una condición indispensable para la liberación de los dioses. Por supuesto, te compensaré apropiadamente. Dijo Luro Quillian, por supuesto. Su voz es muy agradable, pero también muy fuerte, poderosa y dominante, algo que no debería haber aparecido en una chica hermosa como ella, pero existe. ¿Crees que estás decidido a ganar? Se burló Kinzen, te haré pagar el precio. Eso es exactamente lo que quise decir, y también debes saber que entre los asesinos de dioses, hay algunos hombres temerarios que no entienden las artes marciales y usan el poder de manera indiscriminada. Como estudiante de último año, si puedo enseñarte trucos y medio, será considerado bueno para usted. Compense. Ya que todos están hablando de esto, hagámoslo. Kinzen finalmente aprendió la arrogancia de Luro Quillian. Hubo un ruido fuerte y el flujo de aire silencioso explotó el techo de todo el palacio. Luro Quillian, este es el precio que pagaste por venderme. Los ojos de serpiente de Kinzen brillaron con una misteriosa luz púrpura. La onda de choque se elevó desde el centro de la sala, y el piso cubierto con pizarra se convirtió en fragmentos, volando en grandes áreas, incluida una gran cantidad de polvo de piedra. La escena en la sala se desdibujó repentinamente por la gran cantidad de polvo. Rey del camino recto. No me subestimes, ¿crees que tus ojos malvados pueden tratar conmigo? Al mirar las serpientes a su alrededor, Luro Quillian se rió y dijo. Además de las artes marciales, mi fuerza también es muy fuerte. Después de terminar de hablar, el puño de Luro Quillian desencadenó un poderoso torbellino y estalló el techo, e incluso el grupo de serpientes se precipitó hacia el cielo, y luego cayó. Ropa de Dios. El humo se disitó, Kinzen miró a Luro Quillian que estaba expuesto, se puso de pie y luego murmuró, poniéndose la ropa de Dios negro y dorado en Kinzen. Truenos y relámpagos, aplasta a mi enemigo. Kinzen usó el poder del clima. Inmediatamente después, un rayo espeso cayó y el objetivo era Luro Quillian. La velocidad de Luro Quillian es muy rápida, incluso más rápida que cuando ella y Tony usaron esa espada antes, e inmediatamente se acercó a Kinzen. Gran Dios de King con Luro Quillian, que estaba cerca de Kinzen, usó su poder. Maldita sea. Kinzen fue levantado por la palma de su mano, golpeando el cielo. Kinzen no esperaba que lo golpearan en el cielo de esta manera, y el lugar donde fue golpeado fue una sensación caliente y dolorosa. Parece que también eres un tipo que no es competente en artes marciales. Mientras Kin volaba hacia el cielo, la voz de Luro Quillian apareció a su lado, entonces deja que los mayores te enseñen bien. Kinzen podía escuchar el desprecio en la voz de Luro Quillian. Artículo 0088 Independientemente de la edad y el país, las personas que dan nombres y mitos a los dioses son básicamente humanos, que amenazan a los humanos y, a veces, les dan bendiciones. En tiempos primitivos, no tienen nombres. El conocimiento humano es indiferente en el vasto cielo. Daddy encontró el postura de Dios, temiendo la tormenta y el diluvio traídos por la ira de Dios, y adoraba a bestias peligrosamente poderosas como la encarnación de Dios. Sin embargo, a lo largo del tiempo, los humanos dieron nombres a los dioses y les inventaron mitos. Por ejemplo, Ilúvita, el creador de la tierra, Hércules, el dios de la batalla, y Artemisa, la diosa de la fertilidad, por ejemplo, Ogún, el dios de la lucha y la forja, es también el dios de los guerreros rudos y el dios de la destrucción, Tezcatripoca. Se puede decir que estos son rituales producidos por humanos humildes para evitar que el poder divino de los dioses se vuelva demasiado poderoso. Los dioses que han obtenido el nombre y el mito no harán cosas más allá de estas dos cosas. Cuando dan favores a los humanos seres, recibirán recompensas a actuar de acuerdo con sus propias responsabilidades, de modo que los talentos puedan prepararse para las amenazas o bendiciones de Dios. Sin embargo, si hay un dios que sobrepasa el significado representado por el nombre y la mitología que ha obtenido, si hay un dios que regresa al período primitivo con menos restricciones mitológicas, ese dios se llama dios de la infidelidad. Y los asesinos de dioses que rivalizan con los dioses de la desobediencia también son la existencia más fuerte. En términos simples, son un grupo de personas muy problemático. Esas personas no tienen nada que ver con la experiencia. Cuando matan a los dioses y les quitan su poder, son santos ya trascendentales. Existente, la bruja más poderosa, incluso el rey más débil, será más fuerte que ella. No son personajes que puedan lidiar con cosas como habilidades y hechizos, tácticas y trampas. Aquellos de ellos, sin importar quiénes sean sus oponentes, definitivamente encontrarán la manera de ganar. No importa cuán talentosos sean, todos ganarán. Sin embargo, se les llama reyes. El quinto verdadero antepasado de Strique de Blot, chapter 191. Por lo tanto, frente al antepasado dios Anseila, que es comparable al dios incomparable, no hay forma alguna en la familia de la tumba de Jiuza. Es casi una situación unilateral, hasta que aparece alguien, él es el rey de los ángeles, un asesino de dioses. Por fin estás aquí. Después de ser fácilmente derrotada por el rey de los ángeles, es un nombre un poco inapropiado como un dios serpiente perverso. El poder del asesino de dioses no es comparable a su tipo de dios desobediente y desganado. Pero ahora es diferente. Recibió el poder otorgado por el rey Kinsen, así que cuando Ania llegó, ya estaba ansiosa por intentarlo, y estaba avergonzada. Inesperadamente, viniste a Japón, y todavía te comportas como tonterías. El hombre que hablaba vestía una capa negra, con una cabeza, al estilo de un vaquero occidental, y no podía decir si era un hombre. O una mujer. H.M.P.H., el camino del dios serpiente está destinado a ser un camino sangriento. Anse la resopló con frialdad. No, sólo me pregunto cómo el rey del sendero recto te permitiría matar gente sin sentido en su territorio. Cualquiera que se oponga al rey del camino justo será destruido. Parece que tú, el antepasado de los dioses, has sido sometido. El rey del sendero recto curó la herida en mi cuerpo, me dio el renacimiento y me dio fuerza al mismo tiempo, y naturalmente le pagaré. Al escuchar esto, Anse la pensó en el joven dominante y carareó. Eso es. Déjame ver tu poder. No, debería ser el poder que te ha otorgado el rey del camino recto. Espera, Wan, no pretendíamos ofender. En este momento, Lu Jinghua dijo con una sonrisa irónica. ¿Quién eres? Mirando a Lu Jinghua, Anie preguntó confundida. Mi nombre es Lu Jinghua, y vengo de la Dinastía Celestial. Dijo Lu Jinghua. Entonces, ¿por qué quieres estar con una persona tan cruel? Anie frunció el ceño, ¿eres cómplice de ella? Hermana contigo. Lu Jinghua, quien había sido exprimido por Ludoao, una vez más experimentó los extraños pensamientos del asesino de dioses. De ninguna manera. Suspiró Lu Jinghua y dijo. Mi maestro es el líder de Ludoao, esta mujer es de gran ayuda para el maestro, así que te pido que puedas acomodarte y dejar que completemos lo siguiente. ¿Dejar que sigas matando gente? Se burló Anie después de escuchar esto, y dijo. Aunque esto no es Los Ángeles, no puedo dejar que te vuelvas loco. Los asesinos de dioses realmente no pueden comunicarse con palabras. Al ver la postura de Anie a punto de pelear, Lu Jinghua no pudo evitar quejarse. Lu Jinghua, ve y destruye el templo Shittian. Lo detendré. ¿Puedes hacerlo? Ya sabes, vienes de una parte muy importante. Preguntó Lu Jinghua lentamente. H.M.P.H., no me subestimes, ahora tengo suficiente confianza para derrotar a este chico que ha matado a Dios por menos de un año. Entonces te deseo éxito. Lu Jinghua tampoco pidió quedarse para ayudar. No tenía ese tipo de poder para intervenir en la batalla entre God of Action y God Killer. Al igual que ir primero, Ansela se ha transformado. El cuerpo de la chica delgada y hermosa desapareció. Se expandió y cambió su piel. Sus brazos se contrajeron, sus piernas se fusionaron en una, su cuerpo se estiró y su cuello se hizo más largo y texo. Con una capa de escamas en su piel, su hermoso rostro se convirtió en un rostro de reptil. Después de unas decenas de segundos, la bruja Ancilla se convirtió en un enorme monstruo con forma de serpiente, barriendo las playas de Venecia, un monstruo con una longitud de más de 50 metros. La serpiente se extiende directamente desde el principio hasta el final, se puede comparar con un edificio de 20 pisos de altura. Las escamas son de un blanco plateado brillante y se ven muy nobles. Pero a diferencia de antes, detrás de la serpiente, se extienden alas llenas de gemas. Anie frunció el ceño, aunque sólo tenía más alas, podía sentir que el enemigo frente a ella era al menos tres veces más fuerte que antes. Que lo sientas. Ansela sonrió con tristeza, y luego corrió hacia adelante. Artículo 0089 Ansela y Anie se convirtieron en una pelota, y Ludo Quillian lanzó arriba y abajo a Kincen frente a un saco de arena. No es demasiado llamar a Ludo Quillian una chica extraña. Sin embargo, la cara de Kincen definitivamente no es dolorosa, y esto también se debe al poder superdefensivo de la ropa divina de oro negro de Kincen. Es realmente diferente tener un buen equipo. Kincen no pudo evitar suspirar. ¿Cómo es? Rey de los senderos rectos, eres así sin ningún poder. Dijo Ludo Quillian sarcásticamente y con vigor a un lado. Punto 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 exclamación de cierre No sé por qué, Kincen recordó los personajes de Dragon Ball. Las personas más poderosas fueron golpeadas y fingidas cuando aparecieron en el escenario. Solía ser estúpido, pero ahora no lo hace. Hazlo. Míralo. Kincen sintió que era hora de tomar medidas enérgicas contra esta arrogante niña enferma de segundo grado. En lo que respecta a la fuerza, Ludo Quillian no será más fuerte que el marqués de Baúbani, naturalmente, no será su oponente. Kincen ya había soltado el tenedor de doble hebra en este momento, y el cuerpo de la alabada de oro negro se convirtió en sombras y se dispersó, y el cielo se llenó de niebla negra. Por un instante, la vista de Ludo Quillian se oscureció. ¿Sólo este tipo de cosas quiere retenerme? Al ver estas brumas negras extenderse conscientemente hacia ella, y luego quedarse a su alrededor, restringiendo sus acciones, Ludo Quillian se sorprendió mientras ella estaba sorprendida. Soy la dueña del cielo, no importa si es el clima o el cielo estrellado, debo dejarme llevar. Kincen terminó de hablar, Ludo Quillian sintió que había entrado en un mundo no tripulado, el cielo y la tierra. Eran todos blancos, y luego, el cielo se derrumbó, por supuesto, al mundo exterior, los ojos de Ludo Quillian estaban apagados, y estaba flotando en el aire aturdida. Rayos y truenos, destruyen al enemigo frente a mis ojos. Kincen condensó una bola de trueno en su mano. Cuando Ludo Quillian quedó aturdido, su mano derecha se estiró suavemente hacia adelante, y la bola de trueno pareció estar atrapada por un hilo invisible. Con su mano, flotó hacia Ludo Quillian. Pero la mente de Ludo Quillian era firme, y en su mente, el cielo se derrumbó y ella salió así. Yo, Ludo Quillian, soy tan valiente como los emperadores del pasado y el presente, ¿cómo podría perder contra una generación más joven? Ludo Quillian apretó el puño y explotó la bola de trueno con un solo golpe. ¡Bum! Con un sonido ensordecedor y una fuerte explosión, el gran salón de trabajo duro de Kincen fue barrido, e incluso la cima de la montaña se agarietó. Los mortales en el suelo no pueden resistir el lanzamiento de los asesinos de dioses en absoluto. Las mujeres Erika que ya han renunciado, viendo la pelea en el cielo, están muy preocupadas. ¿Cuál es el problema? ¿No tienen el mismo propósito Ludo Quillian? ¿Por qué pelearon? Preguntó usted Li. Esto no tiene nada que ver con el propósito. Los dos son reyes extremadamente dominantes. Es normal pelear tan pronto como se encuentran. Erika suspiró y dijo. ¿De verdad esto no es un problema? También dijo Liliana. Sí. Sabes, el rey de espadas y el marqués de Baúban vienen a tratar con el rey, e incluso el rey de los ángeles se ha apresurado. Si esto continúa, el rey tendrá que enfrentarse solo a los cuatro reyes. No te preocupes. Murmuró Erika, ¿no tenía el rey todavía dos dioses que no lo seguían? Su poder también es muy poderoso. Había truenos continuos en el cielo, y el rostro de Erika cambió y dijo. Liliana, salgamos de aquí rápido. Sí. Liliana asintió, pero no pudo evitar quedarse paralizada cuando no encontró a los dos dioses de Atenea y Metis que no fueron obedecidos. Soy la persona más fuerte que tiene las manos victoriosas. Ya sean demonios o humanos, los enemigos a los que me enfrento seguramente frustrarán su hostilidad, y derrotaré a cualquier enemigo que esté frente a mí. Kincen comenzó a hablar y a activar los suyos. Poder. Es inútil. Ludo Quillian se acercó a Kincen nuevamente con una postura muy inteligente. Mis puños y palmas pueden destruir millones de tropas. Ludo Quillian confía en sus artes marciales. Deja de decir tonterías. Se burló Kincen, y el aire negro se llenó una vez más, y continuó envolviendo a Ludo Quillian. Entonces, las nupes negras en el cielo también fueron suprimidas. Viento. Nieve. Que todo se duerma. De repente, cayó la nieve, la temperatura bajó bruscamente y toda la montaña se convirtió en escarcha. Aullando desde el cielo. Cayó un gran granizo e innumerables relámpagos atacaron al líder como un ejército limpiamente, el viento se envolvió en hielo y nieve y sopló hacia el líder. Muy bien, rey del sendero recto, entonces también usaré mi poder. Ludo Quillian se paró en la tormenta, sin moverse, y comenzó a hablar. Todavía miro a Tai Baixue, estoy feliz de conocer el paraíso de las artes marciales. Jin Jin Kian Wan Li, frente a la séptima escuela Shinsu. El quinto verdadero antepasado de Strique de Blood Chapter 192. En el Ansheji actual, el nuevo número está en el año nuevo cada vez que cantas, la fuerza de la tormenta es como una onda de choque que golpea una pared invisible y no puedes acercarte. Mientras cantaba, la hermosa figura continuó caminando hacia Qin Zen y, al mismo tiempo, la poderosa tormenta que se desató también apagó el poder atronador de Qin Zen. La ráfaga de viento se bloqueó, el hielo y la nieve también se drenaron, e incluso el rayo desapareció. Mi habilidad para hablar espíritu, deja que aparezca la justicia del mundo. Estos hechizos son poderosos y elocuentes. Es la espada de la sabiduría que saluda la victoria. Qin Zen comenzó a hablar espíritu, y la espada dorada apareció en su mano. Escuché que tienes una variedad de armas, el rey de los senderos rectos, ¿esta espada dorada también puede cortar el poder? Preguntó Lugo Quillian sin miedo en absoluto. El dios de tu matanza es la diosa India Geyatri. Qin Zen comenzó a hablar, y al mismo tiempo, Lugo Quillian también descubrió que parecía haber entrado en un mundo que era todo espadas doradas. ¿También es una ilusión? Al ver esto, Lugo Quillian frunció el ceño. Artículo 0090 El viejo Shaolin Ye traga y llora, la primavera se cuela en la canción y el palacio Jiang Tou cierra mil puertas. Lugo Quillian cantó la balada de nuevo. Está listo para lanzar una onda expansiva y destruir todo lo que tiene enfrente. ¿Quién es el verde Liu Xinpu? Recordando el tintineo brillante que baja a Nan Yuan, todo en el jardín tiene su color. La balada de Lugo Quillian se volvió más violenta, y el viento violento que se leyó, la onda de choque sopló en todas direcciones, derribando todo. Sin embargo, en el campo de la espada amarilla, Kincen ya ha sacado la espada dorada. Lugo Quillian, tu balada es el poder usurpado por la diosa India Geyatri, con 5 carras y 10 brazos, 5 carras y 10 brazos, y la diosa adorada como la diosa de los cánticos. Después de eso, innumerables espadas. Aparecen alrededor de Kincen, por otro lado, la onda de choque alrededor de Lugo Quillian fue destruida en todas partes con la tormenta. ¡Bum! Como el sol abrasador, innumerables rayos de luz brillaron alrededor de Kincen. El antiguo texto sagrado de Brahman Veda, Goyatre era originalmente uno de los ritmos del Védico, un cierto tipo de mantra, pero Goyatre, como dios, es la esposa del dios creador Brahma y la diosa del río. La diosa de las palabras y el lenguaje, si se remonta a la diosa madre tierra, debería ser el mismo cuerpo que el Saulus Vadi, una diosa muy elevada. Ahora, la onda de choque de Lugo Quillian es aún más fuerte, y la cima de la montaña se ha aplanado. Pero Kincen estaba en el centro ileso y siguió cantando palabras. Sara Shivadi es la creadora de la escritura sánscrita y de Banagari, la diosa a cargo de la música y la artesanía, y también es conocida como Benzaiten en Japón. Como Goyatre, puede manipular el espíritu del sonido, la diosa que dedica la palma de la mano a los dioses, esta es la raíz de tu poder. Incontables espadas doradas volaron, no, debería decirse que se formó una tormenta, y luego atacó a Lugo Quillian. El viento se detuvo. Kincen ha cortado el poder de Lugo Quillian. Sin embargo, es básicamente imposible que Lugo Quillian sea secundado con la espada de oro. Así es, corta el espíritu de Dios. Lugo Quillian sonrió levemente y dijo. Entonces tienes que ser sincero. En 200 años, eres el primer hombre que me obliga a llegar a este punto. Lugo Quillian miró a Kincen con una mirada de la que deberías estar orgulloso. Una fuerza reduce 10 gremios, una fuerza suprime 10 habilidades, una pierna es poderosa y un pie es fuerte. La expresión de Lugo Quillian pareció volverse solemne por un momento, y pronunció palabras espirituales. Pronto, todo su cuerpo se envolvió en una arrogancia dorada, y luego brilló con destellos dorados. Potente habilidad mágica de King Kong, este es otro poder de Lugo Quillian. Si bien posee un poder asombroso, también puede llamar a dos guerreros de diamantes para luchar. Ahora, Lugo Quillian ha elegido a dos guerreros de diamantes para luchar. Inmediatamente después, aparecieron dos enormes guerreros de King Kong, y sus cuerpos estaban llenos de divinidad. Sin embargo, estos dos guerreros de diamantes no son sirvientes ordinarios de dioses, sino dioses reales, cuya fuerza es comparable a la de los dioses de la incompetencia. No es de extrañar que Lugo Quillian sea llamado el asesino de dioses más poderoso. Después de que incluso un guerrero de King Kong salió, ambas palmas se apresuraron hacia King Zen al mismo tiempo. Jaja, muy bien. No esperaba que pudieras convocar como yo. King Zen sonrió feliz. En los ojos sorprendidos de Lugo Quillian, King Zen comenzó a convocar. Con el fuerte poder mágico como guía, el cuerpo azul vendrá del cielo. Salgan. Soldados gigantes. En cierto sentido, los soldados gigantes, como los guerreros de King Kong, son dioses. Realmente me sorprendió. Murmuró Lugo Quillian mientras miraba al gigante azul que era más alto que el guerrero de King Kong. Sin la orden de Lugo Quillian, los dos guerreros de diamantes comenzaron a moverse, entregaron a King Zen y se apresuraron hacia el soldado gigante. El viento abrasador sopla a la tierra. Una luz feroz brilló en los ojos del soldado dios gigante, e inmediatamente se levantó de un salto, pero ya había levantado el puño. En el puño, la luz azul estalla, conteniendo un gran poder. Definitivamente mata. Escupió King Zen, y el horrible golpe del soldado dios gigante golpeó a uno de los guerreros de King Kong. Rugido. El guerrero de King Kong rugió como una bestia, y la cabeza entera fue golpeada por los puños del soldado titán. Por supuesto, no había sangre fluyendo, y el cuerpo del guerrero de King Kong desapareció lentamente. ¿Esto está resuelto? Lugo Quillian estaba atónito. Al momento siguiente, otro guerrero de King Kong lanzó un rugido que hizo temblar el cielo. Vamos de nuevo, soldado gigante. King Zen terminó de hablar, una vez más condensó un poder aterrador en el puño del soldado gigante. King Kong Warrior, es hora de mostrar tu valentía. Dijo Lugo Quillian sin admitir la derrota. Inmediatamente después, King Kong Warrior también golpeó. No es esto buscar la muerte. Se burló King Zen, pero sus soldados gigantes tienen habilidades especiales. No es sorprendente que King Kong Lux volviera de volar. Ya que mi King Kong Warrior ha fallado, déjame, Lugo Quillian, que te recoja. Lugo Quillian comenzó a competir con los soldados gigantes. ¿Mueres? King Zen estaba un poco sin palabras. Vamos. Lugo Quillian usó su poder de nuevo. Soldados gigantes, deben matar. King Zen sintió que era necesario darle una lección a la segunda niña, una lección que nunca se recordará. Debe matar, como su nombre indica, incluso un asesino de dioses morirá, pero King Zen cree que el asesino de dioses de Lugo Quillian durante más de 200 años debe poder salvar su vida. ¡Bum! Se lanzó un puñetazo, y un poderoso ciclón estalló en él. Toda la figura de Lugo Quillian explotó, vomitando sangre, estaba avergonzada. El área circundante se ha convertido en ruinas, y Lugo Quillian, quien fue golpeado por los soldados gigantes, ha abandonado la vista de King Zen, pero King Zen sabe que Lugo Quillian no está muerto, porque todavía puede sentir el poder de Lugo Quillian. Rey del camino recto, he aprendido tu poder, y de hecho está por encima de mis artes marciales. King Zen no podía ver a Lugo Quillian, pero King Zen podía oír que la voz de Lugo Quillian revelaba una sensación de agotamiento. En esta batalla, King Zen ganó de nuevo. Artículo 0091 Los cuatro reyes vinieron a Tokio, pero fue aún más difícil para ellos unirse. La familia de la tumba de Jiufa originalmente pensó que sólo los tres reyes lo ayudarían, pero no esperaba que incluso el líder Lugo Aho, quien defendía la liberación de los dioses, tuviera problemas para encontrar al rey justo. Esta vez, la familia de la tumba de Jiufa se alivió mucho, incluso si fueras poderoso, no puedes lidiar con los cuatro reyes sólo, además, ese dios Anseila también fue bloqueado por el rey de los ángeles. Pero antes de que la familia Jiufa no tuviera tiempo de disfrutar de esta alegría, llegó otra noticia. Lord Lugo Aho fue derrotado. Después del rey de espadas y el rey demonio, King Zen derrotó a otro rey. En este momento, en las ruinas, King Zen podía escuchar el agotamiento en el tono de Lugo Quillian. Lugo Quillian, ya que no está muerto, salgamos. King Zen sonrió, y después de sacar a los soldados gigantes, sonrió levemente. Las cuatro chicas de Erika ya estaban atónitas al ver esta escena, y el feroz y prominente Lugo Quillian se resolvió así. Victoria. Pronto, Erika sonrió con plácida. Sí. Juan es el mejor. Wina también sonrió. Es muy grosero, ¿quieres tanto burlarte de mí? Dijo Lugo Quillian con algo de insatisfacción. King Zen supuso que Lugo Quillian debería haber sido aplastado por cierta piedra. La herida es segura. Después de todo, es un mortal de Dios. No es fácil para Lugo Quillian resistirse. No, debería decirse que Lugo Quillian allá murió una vez, pero otra vez resucitado, como Perseo, con el poder de ser resucitado. El quinto verdadero antepasado de Strique de Blood Chapter 193. Sal rápido. ¿Quieres que te pida que falles? Se burló King Zen. El rey del camino recto. Estoy de acuerdo con tu valentía, y te compensaré por lo que pasó hoy. Pronto, una hermosa figura salió de detrás de la piedra, su rostro pálido. Esta mirada es realmente terrible. Murmuró Lugo Quillian insatisfecho, pero King Zen se sorprendió por un momento, sus ojos la miraban con fuerza. Resultó que las ropas de Lugo Quillian fueron destrozadas por el fuerte viento del puño. Luego, Lugo Quillian, quien murió una vez, se quedó sin poder divino para resucitar, y también tuvo efectos secundarios, al igual que el poder de resurrección del Marqués de Bauban. Después de la resurrección, no puedo usar el poder por más de dos meses. Ahora Lugo Quillian se enfrenta a tal situación. Si bien el poder divino en su cuerpo se ha desperdiciado, su poder no se puede usar, por lo que incluso el uso más simple del poder divino para reunir una prenda de vestir no se puede hacer. Rey del sendero justo, tu mirada es tan grosera. Las manos de Lugo Quillian protegieron su pecho, frunciendo el ceño con insatisfacción y dijeron. Debo decir que Lugo Quillian, que ha perdido su poder, es más como una adolescente. Puedes darme una prenda de vestir. Este es tu respeto por tu oponente. Dijo de nuevo Lugo Quillian. Está bien. Al ver la cara de Lugo Quillian pálida, King Zen supo que Lugo Quillian no podía usar su poder divino en poco tiempo. Jowry, ve a buscar una prenda de vestir. King Zen tomó a Lugo Quillian, se acercó al lado de las mujeres y le dijo a Jowry. Juan, ¿qué estás haciendo con Lord Ludoao? Al ver a Lugo Quillian desnudo, Liliana dio rienda suelta a su imaginación. Oye, no es nada, el rey del sendero recto es realmente asombroso. Lugo Quillian suspiró. Impresionante. Liliana miró sospechosamente a King Zen. Sí. Nos peleamos físicamente, ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos una vida tan feliz. Combate físico. Liliana recordó que una noche, un hombre y una mujer estaban haciendo ejercicios de pistón en un cuarto oscuro. Eso también fue combate físico. Pronto, Yuri trajo la ropa, que era un traje de marinero muy cariñoso. En este momento, la batalla entre Ansela y Annie había entrado en un escenario candente en Sunlit City. Inesperadamente, tu fuerza es mucho más fuerte. Se burló Annie, la pistola de acero en su mano disparó, el trueno azul y blanco fue lanzado y luego se convirtió en un dragón azul, barrido. Rugido. Con un rugido como un dragón, Ansela mordió al King Long de un bocado. El actual Ansela, después de recibir el poder de King Zen, el dios serpiente que violó el Tao comenzó a evolucionar como una criatura con forma de dragón. Aún no eres mi oponente. Terminó Annie. El arquero de las balas mágicas. Este es el poder de Annie. Este es el poder obtenido de la diosa Luz de la Luna. Puede disparar flechas poderosas y las balas emitirán una luz azul blanca, que puede penetrar el edificio y será pesada. La evaporación de rocas puede incluso causar terreno, que es poderoso. Nacimiento, muerte e infinito. Annie no esquivó en absoluto y comenzó a hablar. Este es el poder que obtuvo del dios demonio Tezcatlipoca super transformación. Ahora Annie ha experimentado su primera transformación. El gran mago, en medio de truenos y rugidos, destellos y llamas, separa un gigante. Él mide unos 15 metros de altura y tiene un físico equilibrado, pero su apariencia es muy especial. Su Tez es tan oscura como la noche oscura, solo la cara está pintada con rayas negras y amarillas, y solo el pie derecho no es carne. El material es probablemente obsidiana. Refleja el fascinante luz de la luna, está hecho de piedra brillante y cubre el cuerpo gigante con colores brillantes como rojo, amarillo y negro. También tiene plumas de pájaro, que parecen un pavo. También se guardaron varias armas largas en el barril de madera que llevaba. El mago negro estaba rodeado por rayos, liberando rayos extremadamente intensos. Soy un asesino de dioses y un rey demonio. Para destruirte, te lo diré, mi voluntad. Todo poderoso, puedo tratar a todas las personas como esclavos. Soy el rey de las tinieblas, y soy la maga más noble. Comenzó a hablar, y después de hablar, Anie se convirtió en una llama negra. Destrúyelo. Rugió Anie. Déjame ser tu oponente. Una hoz se balanceó hacia abajo, y la poderosa presión del viento instantáneamente sopló a Black Flame fuera de un canal. Atenea, parada frente a Ánsela, enfrentando a Anie. Atena, finalmente apareciste. Al ver aparecer a Atena, Anie se burló. No eres el oponente de una concubina. Como siempre, Atena sostuvo una guadaña y miró a Anie sin comprender. ¿Quién sabe si no lo has vencido? Rugió Anie. Artículo 0092 Bajo la luz brillante de la mañana, muchas personas visitan el lugar más famoso de Nico. Este lugar se llama Tosogu. Este santuario es absolutamente brillante y lujoso. Mucha gente viene aquí para viajar. En las paredes del edificio, en la parte inferior borde del alero, tres monos cubren sus ojos, boca y oídos. Además, hay monos sentados, monos mirando al cielo y monos acostados boca abajo. Hay más de una docena de esculturas en total. Esto es de Tosogu santuario talla icónica. Escuché que parecía haber un motín aquí hace unos días. Parecía que había gente muerta. Por supuesto, ¿cuántas personas murieron y por qué murieron? Los medios oficiales no dieron más detalles, no, hay que decir que hubo ningún infieme. Por esta razón, la gente tomó estos rumores como rumores. La Zenius. Ahora, todavía hay muchos turistas aquí. Lo que no sabían era que hace unos días, efectivamente hubo una gran batalla en esta tierra, entre el asesino de dioses y el dios de la infidelidad, porque la batalla entre los dos estaba en el cielo, así que aquí rara vez se ve afectado. En cuanto al resultado de esa batalla, nadie lo sabe. La familia de Jufazong no sabía mucho. Después de esa batalla, Atenea y el rey de los ángeles se habían ido. Atenea parece haber regresado a Quinzen, y el rey de los ángeles también ha regresado a los ángeles. Antes de que llegara Quinzen, dos reyes habían perdido su poder de lucha. Los reyes espada y los reyes demonios restantes fueron derrotados por Quinzen. De repente, la familia Jufazong sintió frío por un tiempo. Pero afortunadamente, Lu Jinghua y el antepasado Ansela se han ido. El antepasado Ansela parece tener heridas y no volverá a actuar en poco tiempo, pero el prestigio de Quinzen todavía está en la cabeza de la familia Jufazong. Con una espada afilada, si él toma un tiro, la familia de la tumba de Jufazong será destruida. ¿Qué debo hacer? El patriarca de la familia de la tumba de Jufazong inmediatamente tomó una decisión y se comunicó con las otras tres familias. En este momento, las tres familias principales se sorprendieron por el poder que mostró Quinzen, y derrotaron al líder Ludoao, incluso el rey de los ángeles fue expulsado. En un instante quedaron quejas personales. ¿Qué más pueden hacer el rey espada y el marqués Bauban restantes? Las personas de las tres familias principales no creen que serán los oponentes de Quinzen. Ahora la familia Jufazong sabe que tienen miedo. Las tres grandes familias se reunieron nuevamente y discutieron algunas cosas. Dado que la familia Jufazong siguió su propio camino, las tres familias principales han planeado abandonar a la familia Jufazong. La familia Tzuca vino pedir ayuda. ¿Quién dijo que no? No esperaba que incluso el líder Ludoao fuera derrotado por el rey del sendero justo. Escuché que Ludoao Giao solo se recuperó en dos meses. Jaja, nuestro Japón ha sido reprimido por la dinastía celestial durante tanto tiempo, y finalmente podemos salir. Se rió el patriarca Lianchen. ¿Qué quieres hacer? Sayegong Xin frunció el ceño al escuchar esto. Me pregunto si nuestra diplomacia puede ser apropiadamente más fuerte. Murmuró el patriarca Lianchen. ¿Estás loco? La posición de Sayegong Xin sobre Japón es muy precisa. Japón es solo un país insular con una población de menos de una décima parte del cielo. En cualquier caso, debe depender de un país poderoso para sobrevivir. Ahora tiene el rey de la senda recta, aunque puede ser fuerte, no puede ser fuerte contra ningún país. Podría ser que hayas olvidado que el rey del sendero recto también es de la dinastía celestial. Dijo Sayegong Xin con frialdad. Ah. Eso es. Qué lástima. Una gran oportunidad. Murmuró el patriarca Lianchen. Aunque no podemos ser fuertes contra el cielo, pero con tantos países en el mundo, creo que todavía tenemos una oportunidad. Dijo Gong Xin Saye. Eso es cierto, pero estoy preocupado por otro tema. Si el rey del sendero recto quiere que fusionemos Japón en la dinastía celestial, ¿qué debemos hacer? Sí, es muy probable que suceda este tipo de cosas. Incluso el patriarca dijo. Entonces únete. Sayegong Xin sonrió débilmente. Estás bromeando. Lianchen Gia se sorprendió y dijo. Jeje, por supuesto, incluso si el nivel superior en Japón puede ocupar un asiento, todos lo lograremos. Dijo Gong Xin con una sonrisa. Vale la pena administrar un lugar tan pequeño y administrar un país grande. De hecho, Ena y Yuri son las mujeres del rey de los rectos caminos. No importa cuál sea el futuro de Japón, el palacio Saya y la familia Kinky Win tienen un capa de protección. ¿No tienes miedo de que te expulsen? Dijo de nuevo Lianchen Gia. Bueno, el Tian Chao no estará de acuerdo. Dejemos de adivinar, ¿qué hay de la situación de la familia Jiu Fazong, deberíamos ayudar? Dijo el patriarca Kinky Yuan en voz baja. Creo que todavía estamos pensando si queremos abandonar nuestro plan anterior. Dijo Sayegong Xin. Tampoco esperaba que Qin Shen Wei fuera tan poderoso que los cuatro fueran derrotados, y los dos reyes restantes no tenían miedo, por lo que el método anterior para matar a los dioses estaba muy mal. Sabes, la intención original de Qin Shen era para liberar a los dioses, pero tienen que ir en contra de la voluntad de Qin Shen, una mala persona también puede robar a su familia y aniquilar al clan. Por supuesto que tengo que rendirme. Kinky Yuan se puso de pie y dijo temblorosamente. Piénselo, el enfoque original era tan estúpido. Contrariamente al significado de Qin Shen, sin que Qin Shen y Qin Shen actúen, los dos dioses que lo rodean pueden matar a los tres sin irse. Sin embargo, no se les puede culpar. Si Qin es un emperador, Wina y Yuri son dos concubinas imperiales, apoyadas por dos concubinas imperiales, naturalmente tienen confianza en hablar y hacer cosas, incluso si es un castigo, siempre que Wina sea si Yowli compró algo lindo o algo frente a Qin Shen, Qin Shen los perdonará. Pero la luz ya está en acción. Dile que se detenga y luego ordene a la familia Jiufazon que coopere y libere a los dioses. Sin embargo, se necesitan tres cosas para liberar a los dioses. Necesitamos informar al rey del sendero justo. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Blot Shakter 194. Debería ser, que el rey vea nuestra determinación. Shaye Gongshin asintió. De esta manera, los tres han marcado un camino de desarrollo futuro. Fue esta reunión la que permitió que las tres familias no fueran destruidas en las oleadas futuras, sino que se volvieran cada vez más fuertes. Artículo 0093 Es un nuevo día. Antes del amanecer, en una nueva villa, esta villa fue construida temporalmente por la familia Qin Qi Yuan, que es incomparable con el palacio anterior. En este momento, el dios Anxiela ha sido rescatado por Atenea, pero incluso si Atenea no aparece, la batalla entre el dios Anxiela y Anie no terminará en la muerte. Después de que ella haya recibido el poder otorgado por Qin Zen, su fuerza gran aumento, aunque fracasará al final, definitivamente no estará tan avergonzado como antes. H.M.P.H., si no fuera por ti, la concubina habría ganado. Anxiela nunca admitiría que había fallado dos veces en la misma persona. No tienes que agradecerle a la concubina, la concubina solo está siguiendo órdenes. Dijo Atenea sin comprender. Tú. Anxiela resopló un par de veces. La persona a tu lado habla. Jaja, ¿te atreves a decir que ganaste, no es esto una muerte en la corte? Lu Jinghua se rió sin escrúpulos. Chico, ¿de qué te ríes? Anxiela miró a Lu Jinghua. Wan no es algo con lo que gente como nosotros pueda aliviar, incluso si eres más poderoso. Dijo Lu Jinghua sin ceremonias. Jinger, insultaste tanto a los invitados en el terreno de los invitados, realmente va en contra de la forma de etiqueta que te enseñé. Fue Lugo Quillian, el líder de Lugo Ao. Después de ser derrotada por Quinzen, ella temporalmente vivía aquí en Quinzen. Baja. Sí, maestro. Al escuchar esta voz fuerte y prestigiosa, el avatar de Lu Jing se sorprendió y asintió rápidamente. Señorita Anxiela, por favor perdone la rudeza de mi discípulo. Se disculpó Lugo Quillian, lo que puso a Anxiela muy frente a ella, pero la siguiente oración de Lugo Quillian la dejó sin palabras. Sin embargo, señorita Anxiela, Jinger tiene razón. Como rey, mis compañeros no son algo con lo que pueda aliviar. Tu maestro y tu aprendiz son sinceros para enfurecerme. Los ojos de Anxiela brillaron con fiereza. Maestro, tenga cuidado. Lu Jinghua miró atentamente a Anxiela. No olvidó la apariencia devoradora de sangre de Anxiela cuando estaba haciendo un escándalo en el palacio Shetian, y Lugo Quillian no tenía poder ahora, tal vez realmente lo lastimaría a este chico. D. En este momento, Nibia, que también era el antepasado de los dioses, se enredó con Quinzen, porque Quinzen derrotó a Lugo Quillian, lo que hizo que Nibia pensara que Quinzen era el último rey. Nibia, no soy un rey Arturo. Quinzen sonrió irónicamente. ¿Es cierto? Nibia entrecerró los ojos y preguntó confundida. Por supuesto. Quinzen sonrió. Está bien, entonces me molestaré. Mejor, Nibia se rindió, y en este momento, Lugo Quillian trajo a Lu Jinghua. Rey del sendero recto, gracias por acoger a nuestro maestro y aprendiz. Dijo Lugo Quillian en voz alta. Es solo una cuestión de esfuerzo. Quinzen sonrió. Escuché a Jinger decir que el rey del Dao justo también es de la dinastía celestial. No sé por qué el rey del Dao justo se estableció en Japón. Lugo Quillian aprendió de Lu Jinghua la verdadera identidad de Quinzen. En ese momento, Ena y Yuri entraron. Lugo Quillian miró a Ena y Yuri, se quedó en silencio por un momento y dijo. Rey del camino correcto, sé la razón por la que eres adicto a Japón, pero como un predecesor que camina de la misma manera dominante, déjame darte. Le da un consejo, antes de llegar a la cima. No se exceda. No importa cómo escuches esto, es incómodo. Quinzen suspiró en su corazón y dijo. Entonces, Lugo Quillian, tienes doscientos años y no has probado el amor de hombres y mujeres. Por supuesto, yo, Lugo Quillian, soy el emperador, señor supremo y comandante que es superior a las cosas antiguas y modernas. No puedo hacer ese tipo de cosas, dijo Lugo Quillian con frialdad. La respuesta fue seria, y realmente pensé que era un perro sexual. Quinzen se quejó impotente. Quinzen eligió Japón por una razón, sin mencionar que este es el lugar donde comienza la trama. Es un dolor de cabeza para un país tener dos reyes. Quizás la dinastía celestial se dividirá debido a su propia llegada. Lugo Quillian, naturalmente, no entendía esta verdad, pero Lu Jingua lo sabía, pero en este momento, no se atrevió a detener el interrogatorio de su maestro. Está bien, Lord Ludoao, ¿qué quieres hacer cuando vengas a mí? Preguntó Quinzen de nuevo. Por supuesto, quiero preguntarte, ¿por qué salvaste a los dioses? Dijo Lugo Quillian. ¿Entonces por qué liberaste al príncipe? Preguntó Quinzenge. HMPH, esta gente en Japón trata a los dioses como mascotas, naturalmente quiero rescatarlo. Entonces soy diferente, me atrae el poder del dios. Quinzen sonrió, se convertirá en el tercer dios que no me sigue. ¿Quieres someter al dios? Lugo Quillian se sorprendió después de escuchar esto. Esto es algo que nadie puede hacer. HMM. Quinzen asintió. Está bien. Ya que eres de la dinastía celestial, de hecho puedes someter a los dioses. Lugo Quillian asintió. Pero el dios es un héroe de acero, y su fuerza es muy fuerte. Como Atenea y Metis a tu lado, todas son serpientes de lo contrario, incluso si están juntas, no hay posibilidad de ganar. Tengo mi propio camino. Quinzenge sonrió. Wina, Yuri, ¿qué quieres hacer conmigo? Preguntó Quinzenge. Wan, la familia de la tumba de Jiuza ya está dispuesta a liberar a los dioses, y también están listos para todo, siempre que el rey haya terminado. Dijo Wina respetuosamente. Muy bien. Vámonos al templo Shytian de inmediato. Quinzenge sonrió. Yo también iré contigo. Lugo Quillian pensó por un momento y dijo. La distancia de Kioto a la ciudad de Rizao no está cerca, ni lejos, pero Jingwa y Ariana quieren ver y ver, así que Quinzenge una vez más usó su poder. Después de salir de la villa, Quinzenge pidió una brisa y voló hacia el cielo con algunas personas. En este momento, todavía era temprano, el cielo se estaba volviendo brillante, y cuando algunas personas volaron por el aire, fue justo cuando el sol acababa de salir, pero aún no había salido del todo. Con sólo mirar el mar de nupes en el cielo, bajo la representación del sol, es como una seda y un satén de colores transparentes, formando una escena extremadamente magnífica. Artículo 0094. Bajo los pies de unas pocas personas se encuentra la ciudad de Nico, que está dando la bienvenida a un nuevo día. La luz del sol se derrama en la ciudad a través de las nubes. Dondequiera que vaya el brillo, la oscuridad desaparece. En este momento es el amanecer, cuando llega la noche. A punto de irse, y llegará el día. Es hermoso. Las mujeres miraron la escena frente a ellas y exclamaron al unísono, especialmente Jingwa, quien estaba aún más complácida probablemente no esperaba poder volar por el cielo. —Sí, es realmente hermoso. Dijo Qinzen de acuerdo. Pronto, Qinzen y varias personas aterrizaron. En este momento, no había personas en el camino, pero nadie las vio. —Vámonos, vayamos al palacio Dongzao y echemos un vistazo. Qinzen sonrió y dijo. Pronto, algunas personas llegaron a un lugar rodeado de vastos bosques. Había un antiguo santuario escondido aquí. Era el lugar que Qinzen estaba buscando, el palacio Shittian, el lugar donde los dioses estaban encarcelados. En este momento, la familia de la tumba de Jiufa saludó temblorosamente la llegada de Qinzen. —Rey del sendero recto, por favor calme su enojo. La familia Jiufa-Zuka no ha participado en absoluto en la ofensa contra usted. Frente a un adolescente que tiene la misma edad que él, su edad no tiene sentido en esta situación. Aunque el oponente es joven, es el diablo en el suelo, con la capacidad de derrotarlos y matarlos fácilmente. En este momento, la luz también es acogedora. —Cuñado, estás aquí. Al ver a Qinzen, se levantó de un salto. En este momento, Ikari sostenía una pequeña espada, la vaina y la empuñadura eran todas de madera blanca, parecía un tesoro con una larga historia. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshapter 195. Sí. Qinzen tocó la cabeza de Guan y sonrió levemente. La noticia que recibió Qinzen fue que la familia Jiufa-Zon cooperó completamente con él para liberar al dios mono. —¿Extraño? ¿Qué le pasa a este cuchillo? Yuri también vio el cuchillo en la mano de Ikari y preguntó aturdido. —Ah, esto se llama Zanlongdao, es una condición indispensable para la liberación de los dioses. Kianian sonrió y explicó. —Bueno, Ansela, Guan, ustedes dos irán a ver a los dioses conmigo. —Guan, déjame ir contigo también. —Erika se inclinó y dijo encantadoramente. —Yo también quiero ir. —Yo también. —Luo-Quillian también quiere conocer a este supuesto dios. De esta manera, entró una multitud de personas. Los árboles bajos que crecen alrededor son melocotoneros. Muchos de los hechizos japoneses evolucionaron a partir de los hechizos de la dinastía celestial. En este momento, el santuario y los melocotoneros estaban rodeados de cuerdas. Desatando una fuerte maldición, esta cuerda es probablemente un encantamiento. Este es el salón ancestral del monarca dios mono. —Entonces, señorita Guan, simplemente siga el método que le dije hace un momento. El joven de Jiufazon dio un paso atrás, y solo la cuerda zuliana estaba frente a él. —Sí. Guan asintió. —Sólo la doncella puede debilitar el sello y luego abrirlo, y la mano de la luz se coloca sobre la gruesa cuerda hecha de hierba y cae al suelo, y el poder de maldición esparcido por todas partes desaparece. Entremos rápidamente. Esta es una barrera que sella a los dioses. No se puede eliminar por completo. Se recuperará naturalmente después del límite de tiempo. Yuri le explicó a un lado que la doncella sólo puede debilitar temporalmente la poderosa maldición. Después de caminar en la oscuridad por un tiempo, la sensación bajo mis pies era tan dura como un piso de concreto, inesperadamente muy fácil caminar, pero mi visión era extremadamente pobre, no podía ver nada en absoluto, era una completa oscuridad. Pronto, algunas personas llegaron al corredor de Youshi. El entorno de Youshi originalmente no era adecuado para la supervivencia humana, pero el corredor de Youshi era diferente. Después de la transformación de Susanoo, la gente común también puede aparecer aquí. ¿Luo Quillian, escuché que irrumpiste aquí una vez antes? Dijo Kincen con una sonrisa. Sí. Suspiró Luo Quillian, asintió y dijo. Oye, los dioses no fueron liberados en ese momento. Kincen y los demás caminaron todo el camino. El camino era estrecho y había docenas de pasos hacia atrás. De repente se sintió brillante. Pronto, Kincen y los demás vieron una choza en ruinas en la tierra vacía donde no vivía nadie. El sol es feroz, es un cielo despejado y refrescante, y puedes ver un edificio muy magnífico en la distancia, un palacio enorme. Vi al mono. Kincen aterrizó en la hierba seca. Había un mono tirado en el heno. El pelaje era muy brillante, con un vello corporal dorado similar al naranja, y medía unos 80 centímetros de largo. Bienvenido a mi palacio, nadie ha estado aquí durante mucho tiempo. Oh, ¿hay un asesino de dioses? El mono también vio a Kincen y los demás, se puso de pie y dijo con una sonrisa. ¿Eres un dios mono? Preguntó Yuri con curiosidad. Jeje, así me llama el grupo de personas que me encerraron. En realidad, tengo un nombre más fuerte. Dijo el mono sin dudarlo. El rey mono, rey mono. Kincen sonrió. ¿Así que te acuerdas de mí? Murmuró el mono. Deja de decir tonterías, estoy aquí para dejarte salir. Dijo Kincen. ¿Déjame salir? Tienes que pensarlo, estoy muy irritable. Dijo el mono solemnemente. ¿No te has convertido en un Buda? ¿Todavía estás tan irritable? Kincen sonrió y dijo. Escuché que tú y Tansen fueron a aprender las escrituras. Solo te has convertido en un Buda. Gruñó el mono y dijo. No conozco a Tansen o algo así. Eso no está bien. ¿No tienes dos hermanos menores? Kincen sonrió. El que recordaba con más claridad era el hermano mayor, que se lo llevó el monstruo. Eh, el asesino de dioses, ¿me liberaste para obtener mi poder? Preguntó el mono de nuevo. No. Kincen negó con la cabeza después de escuchar esto, quiero someterte. ¿Quieres someterme? El mono sonrió y dijo. Mira, ahora solo soy un mono bromista. Después de que te hagas cargo de aquí, no me sometas. Pero si quieres someterme, ¿quién es? Restaurado a mi naturaleza, entonces tienes que tener cuidado, porque mi naturaleza restaurada es muy poderosa. El dios mono, entonces, hagamos una apuesta. Kincen miró al mono y dijo con una sonrisa. Artículo 0095 El rey mono, que fue llamado el dios mono cuando fue sellado por la maldición Bimahuen, es más conocido por el viaje al oeste en la dinastía celestial. Fue invitado por Susano y otros miembros de la dinastía celestial para tener al dios de acero. El hechizo está encarcelado en el palacio nicotoso. Para liberar la maldición, se requieren tres cosas. La manifestación de la divinidad con los atributos de dragones y serpientes, la espada con estilo debilitado, y la doncella con el poder del mal sostiene la espada y usa el espíritu. Fuerza. El rey mono es un dios mono nacido de una piedra. Creó problemas en el palacio celestial y echó a perder el palacio celestial. Fue capturado por el sabio Erlan Zenjun, arrojado vivo al horno de chismes y quemado por las llamas del horno durante mucho tiempo. En el séptimo y cuarenta y nueve días, el gran sabio no murió a causa de esto, sino que renació. El héroe nacido de la piedra de acero fue quemado, torturado, templado y completado por el horno. Esto prueba que el gran sabio es una espada de acero. El mito de Dios, aunque es un dios de los simios, es un dios de la guerra que está profundamente relacionado con el hierro. Ganaste, estás a gusto, si pierdes, puedes alejarme. Quince en sonrió. Un trato justo. El mono sonrió. Está bien si lo prometes. Quince en también sonrió y luego dijo, empecemos. HMM. Le han dicho a Ikaru que hacer. Ikari manejó el Kodachi, cortándolo en el este, sur, oeste y norte. Hombres, hombres, mujeres y mujeres quedan embarazadas. Originalmente se llamaba Renuan. Nació a los diez meses de embarazo. Aunque no me he dejado, necesito conocer a Renuan. Caminó alrededor del dios mono con su estúpido juego de pies, agitando un cuchillo y cantando. Pronto, la entrada y salida del claustro que conecta el mundo actual y el mundo aislado, el agujero de cuatro esquinas que originalmente tenía un tamaño por el que la gente podía pasar, de repente se hizo más grande. Incluso las paredes de los establos también se han hecho más grandes. De un solo respiro, puedes ir desde aquí, pude ver el cielo teñido de rojo por el sol poniente en este mundo, y al mismo tiempo, el antepasado Ánsela se convirtió en una gran serpiente. Inmediatamente después, todo el cuerpo del mono se petrificó. Soy la pluma de acero, para conquistar dragones y serpientes, el dios nacido bajo las estrellas, para que la sangre y el poder divino de dragones y serpientes puedan excitarme y recordarme la naturaleza venenosa de la naturaleza feroz. El mono puede todavía habla como de costumbre, Yanlin también comenzó, y Zhuangian se puso rojo sin saberlo, y las pupilas eran doradas. Este es el legendario Ojo Dorado. El camino de la sangre es el camino del padre y la madre. El camino de la sangre se detiene y la vida se detiene. Dios del camino de la sangre. Guan levantó respetuosamente la espada cortadora del dragón. El poder de la maldición se inyectaba continuamente en él, y Qin Zen dijo en el momento adecuado. Salgan rápido. El mono está a punto de salir. Sí. Entonces tienes que tener cuidado. Erika y los demás asintieron. Qin Zen miró la luz que seguía hablando y sonrió levemente. Los pasos se han completado y el resto es solo cuestión de tiempo. Después de que Erika se fue, el rey demonio Marqués Bauban y el rey espada ya habían entrado. Rey del sendero recto, puedes hacernos fáciles de encontrar. Tony se rió mientras sostenía la espada. H.M.P.H., rey del camino justo, lavaré la vergüenza que me diste antes. El marqués de Bauban también resopló con frialdad. Oh, no esperaba que hubiera tantos asesinos de dioses, ¿están todos aquí para matarme? En este momento, el mono de piedra también habló. El dios de la desobediencia. El marqués de Bauban también notó que el mono se había convertido en piedra. Inesperadamente, hay un dios de la desobediencia aquí en Japón, lo cual es muy bueno. Entonces mátalo. Mayor, esta es mi presa. Tony pronto supo que también era un héroe de acero. Si tuviera el poder de un mono, su fuerza definitivamente se elevaría al siguiente nivel. Los dos hombres están derrotados. Antes de que salgan los monos, por favor juega conmigo. Ustedes dos vayan juntos. Kinceng sonrió. Tony y el marqués de Bauban se miraron y Tony comenzó a usar su poder. Brujas de Baco, ven y llama al hijo de Dios. Disfruta del violento vino de los dioses, abandona tu tierra natal, piérdete en las montañas y adora a nuestros dioses. Después del canto, llegó un aliento tiránico. Kinceng frunció el ceño. Este es otro poder de Tony, el vino furioso de Dios, de la mitología griega, el dios del vino y la cosecha, y el dios de las ceremonias secretas, Dionisio. El poder usurpado puede fortalecer o activar todos los poderes misteriosos, en otras palabras, aumente la producción, que es similar a la ropa divina de Kinceng. Lo juro aquí, no permitiré la existencia de lo que he cortado. Y esta espada es una existencia invencible que puede cortar todo en la tierra. Los ojos de Tony mostraban una mirada peligrosa con cierto fanatismo. Inmediatamente después, su elbrazo de la espada comenzó a cubrirse con una capa de plata, que se parecía mucho a metal plateado. El quinto verdadero antepasado de Strique de Bloodshapter 196. Y el poder del terror se le escapó de las manos. Jiuo. En el otro lado, el marqués de Bauban también usó su poder. Es hora para mí. Dragón alado. Terminó Kinceng, una ronda de sol cayó del cielo y la brillante luz dorada hizo que ambos no pudieran abrir los ojos. Simplemente vieron vagamente que entre la luz dorada, un enorme pájaro dorado extraño vino del cielo, pero la figura de Kinceng desapareció. No puedo esperar más. Los dos sintieron un poder divino extremadamente poderoso de este extraño pájaro, y pronto tomaron una decisión. Slash. La aterradora espada fue lanzada, y el marqués de Bauban también usó su llama más fuerte. Los cuerpos de Tong y el marqués de Bauban volaron en un destello de luz. En un instante, Kinceng derrotó a los dos asesinos de dioses. En este momento, el mono sonrió triunfalmente. El hombre dios viaja hacia el Beia y Mukangwu. No hace falta decir que su mono usó su poder sobrenatural para hacer flotar su cuerpo y sellar rápidamente en el aire. En el siguiente instante, el simio con el rango Bimahuen se paró en la nube y flotó en el aire. Treasure Dragon Sword, despeja el camino para mí. La espada, que fue inyectada con el poder del espíritu maligno, se convirtió en una hoja que rompe maldiciones y de repente rompió la barrera de Bimahuen. Aprovechando este momento, el mono salió corriendo de la pared del establo montando la nube. Artículo 0096 El sol se ha puesto en el oeste, y el santuario Nishitengu ahora da la bienvenida a la noche. El Okusa que adora al dios Tokugawa y Yasuo está a unos 200 metros del salón de adoración o del salón principal. La esquina del Okusa se ha convertido en un desnudo colina, todos los abetos densos y prósperos desaparecieron. Allí, un mono pisó las nubes doradas que flotaban en el aire, sosteniendo el aro dorado Rui en su mano, vistiendo un traje amarillo, decorado con hermosos bordados negros y verdes, mangas que llegaban hasta los tobillos, y los lados izquierdo y derecho tienen muchos hay grandes aberturas y pantalones rojos en la parte inferior del cuerpo. ¿Finalmente despertaste, rey mono? En este momento, Kinzen también salió, flotando en el aire, mirando al mono a lo lejos. Eso es, eso es. Soy el rey mono nacido en una roca, con poderes mágicos ilimitados y numerosos cambios, robando pastillas, vino codicioso, robando melocotones planos, usando artes marciales, siendo malvado y mostrando el mal. Mi apellido es San, mi nombre es Wukong, y me llamo a mí mismo el gran sabio Kitian. El gran sabio Kitian dijo su nombre de dios generosamente. Entonces, comencemos a luchar. El rey mono es el dios de la guerra, naturalmente belicoso. El Kun Yuan definitivo, todo nace, desciende del cielo y el terreno es Kun. El gran sabio Kitian comenzó a cantar el mantra con el sello de una mano. Inmediatamente después, las montañas originalmente desnudas comenzaron a cambiar y se convirtieron en piedras sólidas, como si la nieve hubiera blanqueado completamente la tierra. Que veas mis poderes mágicos supremos. El rey mono se rió, no solo los árboles, sino que incluso la humedad en el aire tiende a petrificarse. En cuanto a Kinzen, su cuerpo parecía estar aprisionado por piedras, primero sus pies, luego sus rodillas, y luego lentamente convirtiéndose en piedra. Conviértete en piedra. Se burló Kinzen, pensó en su poder, el poder de la serpiente de tierra. Gran mono sabio. Si solo tienes esta habilidad, entonces puedes convertirte obedientemente en mi sirviente. Se burló Kinzen, su poder divino se extendió como ondas, e inmediatamente después de eso, la parte inferior del cuerpo que se había convertido en una piedra. Al estado original. Además, rey mono, me has ayudado. Después de hablar, la ropa de Dios y el tenedor de doble hebra aparecieron en las manos de Kinzen. Sal. Después de hablar, la piedra de abajo todavía está abultada. Al principio fueron solo unos pocos sonidos débiles, y después de eso, se convirtió en un gran rugido y un silbigo agudo, y todas las piedras se convirtieron en serpientes gigantes. Resulta que este es el caso, parece que también mataste al dios serpiente que violó el Tao. Murmuró el gran sabio Kitian. En este momento, enormes sombras de serpientes se apresuraron hacia el rey mono. El viejo sol es un héroe de acero, las serpientes no funcionan para mí. El grupo de serpientes aún no se ha acercado al rey mono, el grupo de serpientes se ha convertido en piedra. Efectivamente. Cuando estaba peleando con el marqués de Baúban, el marqués no pudo resolver este movimiento de inmediato, pero Perseo, el héroe asesino de dragones, pudo romper fácilmente este movimiento. Gran sabio Kitian, ¿no necesitas pedirles a tus dos hermanos menores que salgan y ayuden? Kinzen sonrió y dijo. No, seré suficiente para lidiar contigo. El gran sabio Kitian agitó un aro dorado y lo golpeó. Mi habilidad para hablar espíritu, deja que aparezca la justicia del mundo. Estos hechizos son poderosos y elocuentes. Es la espada de la sabiduría que saluda la victoria. Kinzen comenzó a hablar espíritu, y la espada dorada apareció en su mano. Toque, Kinzen se defendió del garrote dorado. Tú, rey mono. Después de que Kinzen terminó de hablar, el rey mono fue repentinamente atraído al espacio dorado. Esto es. Kitian Greadsage frunció el ceño. Pero mira la densa espada dorada. Ojos dorados, cabeza de hierro y brazos de hierro, espalda de bronce y cuerpo de bronce. Después de recitar las palabras, el cuerpo del gran sabio de Kitian resplandeció con una luz dorada. Eres un mono sagrado nacido de una piedra. El gran sabio que causó problemas en el palacio celestial y arruinó el palacio celestial fue capturado por el sabio Erlan Zemjun, arrojado vivo al horno de chismes y quemado por las llamas. Del horno. Setenta y siete y cuarenta y nueve días, pero no moriste a causa de esto, sino que renaciste. El héroe nacido de la piedra de acero fue quemado, torturado, templado y completado por el horno. Este es el mito. Eso prueba que el gran santo es acero. Inumerables espadas doradas volaron hacia el gran sabio Kitian, pero sin excepción, todas estaban bloqueadas, e incluso las espadas doradas estaban dobladas. Comí los melocotones planos de los cielos, bebí vino espiritual y tomé el elixir para convertirme en un cuerpo incorruptible. También fui quemado y templado por las llamas del horno de chismes. Cualquier daño, el gran sabio Kitian fue muy satisfecho con el efecto, y ligeramente explicado a Kinzen. ¿En serio? En este momento, sonaron voces inexpresivas, Atena y Metis, que tienen la misma apariencia, sosteniendo una hoz, aparecieron repentinamente a ambos lados del gran sabio Kitian, e hicieron una hermosa expresión hacia el gran sabio Kitian. Corte. Incluso hay un dios de la incompetencia. El gran sabio Kitian frunció el ceño y rápidamente se alejó de un salto. El ataque furtivo de las dos mujeres no tuvo éxito. Es tan aburrido. Hay un ayudante. Kitian Greadsage murmuró insatisfacción, y Kinzen miró a Atena y Metis y frunció el ceño. No parecía pedirles que hicieran nada. Sin embargo, Gan y los dioses serpientes son enemigos mortales, y es normal que Atena y Metis actúen. Si este es el caso, entonces también llamaré a mis jóvenes. El gran sabio Kitian sonrió, con dos piedras más en la mano, una es un guerrero con armadura con cabeza de cerdo y la otra es un fantasma con cabello como llamas. Imagen. Baozhao contiene el cielo y la tierra, la espada divina une el yin y el yang, yo, el gran monosabio, dejo que los hermanos virtuosos aparezcan con el contrato de los hermanos justos. Sal. Después de hablar, el gran monosabio lanzó una de las estatuas de piedra. La imagen del guerrero con armadura arrojada por el gran sabio Kitian inmediatamente se hinchó y se convirtió en un dios de la desobediencia. Artículo 0097 El segundo hermano menor convocado por el gran rey monosabio. Cabello espeso y oscuro, colmillos protuberantes, pero su rostro no parece aterrador a primera vista, pero un poco agradable, por supuesto, su cuerpo lleva una armadura. Sal, tercer hermano menor. Dijo de nuevo el gran sabio Kitian. Pronto, un hombre con cabello altísimo y apariencia de fantasma apareció frente a él, piel oscura, expresión sombría y armadura azul. Bueno, Atena, Metis, no tienes que actuar, déjamelo a mí. Aunque es un enemigo 3, Kincen todavía tiene una gran confianza para derrotar a estos 3. Sí. Las dos Atenea asintieron. Solo estaban aprovechando el ataque furtivo. Definitivamente no serían los oponentes de Estel. Si el ataque furtivo no tenía éxito, no necesitaban enredarse. Cuando Atenea y Metis estaban a punto de irse, el gran sabio Kitian habló. Persigue rápidamente, mátame a los dos dioses que no son obedientes. El gran sabio Kitian dio una orden y dos grandes simios emergieron del suelo. El legendario general Bay y el general Ben. Los dos simios gigantes corrieron inmediatamente en la dirección donde las dos mujeres se habían ido. Ha pasado mucho tiempo, hermano mayor y segundo hermano mayor, creo que nuestro trabajo es deshacernos de este tipo frente a nosotros. Dijeron los dos dioses que descendieron al suelo. El quinto verdadero antepasado de Strique de Blood Chapter 197. Usa la habilidad del general de la armada perdido hace mucho tiempo. El general Juan Lianzi comandó con flexibilidad la armada, expulsó a todos los demonios y demonios, y reclutó al dragón para que lloviera. Después de que el tercer hermano cantó, la columna de agua era como un géiser. Un aura fuerte corrió hacia Kinzen. En el proceso de apresurarse, su forma comenzó a cambiar, convirtiéndose en un torso largo, extremidades cortas y cuernos en la cabeza. ¿Es un dragón? Kinzen no esperaba que el agua manipulada por el dios Shensa diera luz a un dragón. Quiero mostrar las artes marciales del pasado como general del ejército prohibido, mira bien. El dios de la arena profunda pisó la parte superior del grifo de agua y se jactó. El dragón con la cabeza inclinada es realmente majestuoso. Como una estatua de agua. Dragón del cielo. Kinzen sonrió, y en medio de truenos y relámpagos, un enorme dragón rojo del cielo cayó del cielo y bloqueó al dragón de agua. Jeje, no esperaba que el tercer hermano menor fuera tan asombroso. Zugang Lie sonrió levemente. Mi nombre también es Jiu Tian Shang Fuling Cui Gran Maestro Anjuan Taik Su Tianpeng Tu Mariscal Real Monarca, es decir, el mariscal de Taidi, muestre la estrella del norte con mi valentía. Después de gritar el nombre, el cuerpo de Zugang Lie de repente se hizo más grande y más alto. Más de treinta metros de largo y tiene tres cabezas y seis brazos como Asura. Cada uno de los seis brazos sostiene una espada, una alabarda, un hacha y un palo, un arco y una flecha, y el cuerpo sigue siendo una armadura oscura. Esto es una trampa. Murmuró Kinzen. No esperaba que incluso Zubagie pudiera usar tres cabezas y seis brazos. Bum. La tierra tembló, y el cerdo descendió del cielo, pisoteando fuertemente el suelo, levantando nupes de humo y polvo. Soldados gigantes. Kinzen terminó de hablar, y la enorme sombra azul también apareció frente a Zugang Lie. ¿No esperaba que llamaras a tal cosa? Entonces juguemos felices. Se burló el gran sabio Kitian. Para ganar, ven a mí. El sol inmortal, por favor dame un caballo brillante, un caballo espiritual con pies gloriosos, y trae la rueda de luz que simboliza a tu señor. Kinzen terminó, blanco. El corcel descendió del cielo, y Kinzen todavía sostenía la espada de oro, los dos se convirtieron en uno. Misra, señor del sol, alabado. Para conquistar a todos los enemigos, por favor dame el más fuerte, la luz de los mil y la espada de los mil. Después de que los dos se fusionen en uno, en el espacio dorado, todas las espadas están en armonía las llamas del sol se combinan. Pronto, se lanzó la espada con llamas, el sol blanco disparó un destello como un láser, y el delgado sable de luz atrapó al rápido rey mono y se lo limpió de la cabeza. Velocidad rápida. Mirando cómo se quemaban los pelos, el rey mono no podía creerlo. Entonces usa mis medios más fuertes. El gran sabio Kitian sonrió, sosteniendo al dios Shensai Zugang Lie, y dijo. Préstame el poder de tu cuerpo. Sí. Hermano mayor. Los dos asintieron y empezaron a hablar. El Sanci de Acero pasó al lejano oeste, el poder del hierro. Después de que el gran sabio de Kitian lo dijo, los dos detrás de él también dijeron. Mo Sanman do une a Soliluocé, Zanweima Arusawai, Sapoya, Mo O, Tanluogia Anman, Mo Sanman do binriluosa, Zanweima Arusawai, Sapoya, Mo O, Tanluogia Anman. De repente, una poderosa luz salió de los tres. Habilidades de combinación. King Zen vio a los tres fusionarse lentamente, y los tres después de la fusión eran un simio enorme. Eso es. King Zen entrecerró los ojos, y el poder mágico de todo su cuerpo estalló de nuevo. También te dejo ver a mi bestia más fuerte. Se burló King Zen. Maestro oscuro. Dijo King Zen. Un enorme círculo mágico envolvió el cielo de toda la isla japonesa. No, mire más de cerca, esta es una matriz incompleta. Este tipo de poder. La energía negra infinita se tragó toda la isla japonesa, y el mono gigante tres en uno también se sintió profundamente perturbado. Yowri, ¿sabes lo que está pasando? En la distancia, mientras la oscuridad continuaba extendiéndose, Erika notó esta situación y se apresuró a preguntar. El rey parece estar a punto de convocar a un monstruo muy poderoso. Yowri cerró los ojos y murmuró después de ver al gran sabio Kitian y sus jóvenes como uno solo ahora, estaba muy preocupada, pero ahora no se siente cómoda. Sin embargo, inmediatamente pensé que una fuerza tan poderosa destruiría toda la isla japonesa. El círculo mágico incompleto es una estrella de cinco puntas, dividida en cinco partes, y cada parte tiene cinco partes. Pies, piernas y cabeza. Pronto, el pentagrama lisiado comenzó a acercarse. Rugido. El mono rugió fuerte, y en ese momento, las cinco partes que estaban cerradas de repente emitieron una fuerte luz. Sal fuera. Maestro oscuro. Artículo 0098 El día oscuro, así es como la gente en la isla de Japón llama a ese día. No saben lo que sucedió, pero cualquiera que sepa un poco de magia sabe que el rey Zendão ganó una vez más, derrotó al marqués de Bauban y derrotó al líder del Udoao. Ahora el rey Zendão se ha convertido en el asesino de dioses más poderoso. El ganador. Después de que King Zen derrotó al gran sabio Kitian, no obtuvo su deseo de someter al gran sabio Kitian, y King Zen tampoco lo mató, pero el gran sabio Kitian eligió regresar al reino de la mitología, y King Zen aceptó naturalmente. El sorteo del gran sabio Kitian, tiene un cuerpo de acero y ojos deslumbrantes. En este momento, ha pasado más de un mes, y King Zen también es completamente gratis. Ludo Quilliam ya se había despedido de King Zen y había regresado a la Dinastía Celestial. Aunque sucedieron algunas cosas fascinantes entre las dos partes durante el periodo, no fue fácil capturar a esta chica arrogante y narcisista. Sin embargo, King Zen y Ludo Quilliam estaban muy cerrar. En este día, King Zen y las chicas vinieron a la isla de Lundin en Italia nuevamente. Después de convertirse en el número uno en este mundo, King Zen sintió que era hora de la siguiente dimensión, por lo que en este mes, después de que King Zen derrocó a Ariana y a otros, incluso las brujas de Italia también habían derrocado. El área de la isla de Lundin es aproximadamente la misma que la de Shikoku. Es una isla conocida como Mec. La ciudad de Jairo está muy cerca, y hay muchas atracciones turísticas a su alrededor. Hay muchos lugares de interés y sitios históricos del gótico, edificios barrocos y renacentistas. Y lo que es más atractivo que cualquier lugar pintoresco es el mar y la playa aquí, además de estar un poco sobrecalentado, es un buen lugar para viajar felizmente. En este momento, King Zen había reunido a todas las chicas, incluidas Atena y Metis, los dioses de la desobediencia. Por supuesto, King Zen no derrocó a estos dos dioses que no lo siguieron. Después de todo, es más difícil derrocar a un dios que Luroquillian. La teoría del mundo de los cinco minutos, King Zen recordó claramente y no se lo contó a nadie. Después de jugar durante un día, King Zen vino a la playa solo. Rugido. Un rugido como una bestia salió de la boca de King Zen, los ojos de King Zen se habían enrojecido e inmediatamente después, sus colmillos se estiraron. El poderoso poder mágico brota de nuevo, como sustancia, se condensa frente a King y luego forma una puerta. King Zen estaba a punto de entrar, detrás de él, sonó una voz, era Erika. Juan, ¿te vas de aquí? Dijo Erika. Sí. King Zen asintió, se dio la vuelta, sonrió levemente y dijo. Quería irme tranquilamente, pero no esperaba que lo encontrarás. Porque el comportamiento de Juan es muy diferente en tiempos normales, así que lo noté. Explicó Erika. Juan, ¿a dónde vas? Llévame a mí también. No, fui a otra dimensión. Para decirlo sin rodeos, es otro mundo. Ah. ¿No eres de este mundo, Juan? Después de que King Zen lo dijera, Erika lo sabía todo. Todas las fuerzas están investigando la fundación de King Zen y no se ha encontrado nada. Todavía estoy bastante desconcertado. Resulta que el rey viene de otro mundo, pero hay realmente una dimensión diferente. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Inteligente. King Zen sonrió y dijo. Vengo de un mundo de alta tecnología y la capacidad de convocar monstruos proviene del poder de mi mundo original. Entonces Rey, ¿puedes volver? Erika vaciló. Por supuesto. He configurado las coordenadas aquí y puedo regresar en cualquier momento. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Preguntó Erika de nuevo. Cinco minutos del mundo, una mirada a diez mil años. Pensó King Zen por un momento y dijo. No lo sé, es muy probable que vuelva en un abrir y cerrar de ojos. ¿De verdad no puedes traerme? Yo también quiero ir a otra dimensión para verlo. Erika todavía estaba muy curiosa y dijo. Pasar a través de la dimensión es mi propia habilidad, y no he tratado de guiar a nadie. Explicó King Zen. No estoy seguro de proteger tu seguridad. Juan, eres tan poderoso, ¿no puedes hacerlo? Dijo Erika con curiosidad. El poder solo es útil en este mundo. King Zen sonrió con amargura y dijo. Porque el poder es producido por el hechizo de Pandora, y después de que deje este mundo, el poder se perderá naturalmente. Por supuesto, cuando King Zen regresó a este mundo, Power volverá a King Zen una vez más, esto ya lo ha confirmado a Pandora. De hecho, King Zen también quería irse con el poder del poder, pero realmente no pudo encontrar la manera de heredar el poder. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshackter 198. Afortunadamente, debido a los tres dioses de la ilusión, incluso si se va, todavía quedan algunos poderes. Oh. Entonces esperaré a que regreses. Erika no se preocupó demasiado. Entonces me voy. King Zen asintió, levantó el pie y entró por la puerta de la dimensión. Erika presenció la partida de King Zen hasta que se cerró la puerta de la dimensión, y suspiró levemente. Aún así no me llevaste. Erika se dio la vuelta, pero descubrió que Liliana y los demás estaban parados allí. ¿Estás aquí también? Um. ¿Habéis oído todos lo que dijo el rey? Um. Erika, ¿por qué no te fuiste con el rey y lo protegiste? La regañó Liliana. ¿El rey necesita nuestra protección? Erika esbozó una sonrisa irónica. Al escuchar eso, todos se quedaron en silencio. De hecho, el año pasado, todos los dioses fueron resueltos por King Zen solo. Si pueden ayudar, solo se puede decir que alivian la presión sobre el cuerpo del rey. Todos, no podemos rendirnos por esto. Creo que el rey no nos abandonará. Debemos aprovechar este momento para ser más fuertes hasta que podamos ayudar al rey. En este momento, Yuri dijo. Sí. Eso es. Pronto, las mujeres deprimidas se animaron de nuevo. BDXD de secundaria. Capítulo 0, 0, 0, 1. Campo de batalla del inframundo. Aquí, un trozo de bris, el entorno es extremadamente desolado. En este momento, en una colina desnuda, ya hay un joven de pie. Uh, finalmente aterricé sano y salvo. El joven era King Zen. La puerta de la dimensión no se abrió con la boca como la última vez. Después de que salió, cayó directamente al cielo. King Zen miró el entorno circundante de izquierda de derecha, no sabía en qué mundo había entrado. ¿Es este un mundo humano? Murmuró King Zen, rodeado de tierra negra, rocas y colinas, y ocasionalmente salía un viento frío, realmente desolador. Olvídalo, primero miremos a tu alrededor. Pensó King Zen por un momento, luego designó una dirección y voló en esa dirección. No sé cuánto tiempo ha estado volando, King Zen escuchó el sonido en auge, seguido por el sonido de la entrega del arma, estos son los sonidos de la batalla. Alguien viene. Los ojos de King Zen se iluminaron, acelerando su vuelo. El sonido retumbante es cada vez más fuerte. Es el sonido causado por la onda de choque o la energía, y a juzgar por la intensidad del sonido retumbante, más de una o dos personas están peleando, es un grupo de personas peleando. Pronto, King Zen finalmente vio a la multitud que luchaba. No, no debería decirse que son humanos. Aunque tienen una apariencia humana, tienen un par de alas en la espalda. ¿Es este hombre pájaro? King Zen estaba aturdido, y estos hombres pájaro también parecían ser diferentes. Un tipo de hombre pájaro tiene alas blancas y un halo en la cabeza. Los otros dos tipos de hombre pájaro tienen alas negras, pero un tipo de alas de hombre pájaro tiene plumas gruesas después de todo, mientras que el otro tiene una especie de belleza delgada. Y a juzgar por la situación de la lucha, es fácil decir que son tripartitos. ¿Viste ángeles y demonios? Murmuró King Zen, un, los ángeles y los demonios son enemigos mortales, es normal que luchen, pero ¿qué pasa con otra fuerza? Eh, hay poderosas fluctuaciones de energía. King Zen estaba aturdido, su mirada estaba en el hombre pájaro que estaba parado. En el lado del hombre pájaro de alas blancas, cuatro hombres pájaro de oro de doce alas están protegiendo a una persona con una túnica dorada. Esta persona no tiene alas detrás y parece normal, porque esta persona incluso se cubre la cara. Entonces King Zen no vio su apariencia claramente. Aunque parecía un guardia, la fuerza de esa persona debería ser mayor que la de los cuatro hombres pájaro. King Zen estimó que la fuerza de este hombre era aproximadamente la misma que la del incumplimiento del asesino de dioses. Al estar custodiado por los llamados ángeles, ¿este hombre es un dios? King Zen murmuró, y sus ojos movieron nuevamente hacia los cuatro ángeles. Tenían el cabello muy largo y gente hermosa, pero llevaban armadura, y King Zen no podía decir si era un hombre o una mujer. Michael, Gabriel, ustedes cuatro también salgan y ayuden. Dijo el hombre de Jim Pao. Sí. Mi señor. Dijeron los cuatro ángeles respetuosamente. Luego instigó a las alas doradas a unirse a la batalla, el impulso fue como un arco iris, y las otras dos partes no tuvieron mucha resistencia en absoluto. King Zen escuchó claramente que los cuatro hombres pájaro deberían ser los cuatro grandes ángeles ardientes mencionados en la Biblia, y el hombre de la túnica dorada es realmente un dios. Inesperadamente, cuando vine aquí por primera vez, encontré un buen espectáculo de un dios conquistando al diablo. Murmuró King Zen, mirando el lado del diablo. Las cuatro personas del lado del diablo están protegidas por 72 demonios. Deberían tener el poder de combate más alto del lado del demonio. También son muy iguales en estatus, pero King Zen puede percibir que estas cuatro personas son inferiores a los dioses en en la primera línea, frente a las palabras de Dios solamente, no hay ninguna posibilidad de ganar, pero si las cuatro personas unen sus manos, es difícil de decir, y los 72 demonios que los protegen son peores que los cuatro serafines. Ustedes también salgan. Dijo uno de los cuatro débilmente. Lucifer, ¿qué debemos hacer ahora? Pronto, una persona preguntó. Leviatán, no te preocupes. Esta vez, debemos ser capaces de eliminar a estos ángeles. Dijo Lucifer con una mueca de desprecio. Bien. Entonces deberíamos hacerlo también. Esta vez, King Zen también pudo escuchar con claridad. No esperaba que Leviatán volviera a salir corriendo. En la incursión devoradora de sangre, Leviatán era un monstruo marino, y entre los Godsliders, Leviatán era una serpiente de lo contrario. Dios, ahora Leviatán es un demonio, efectivamente, en cada mundo, Leviatán tiene una identidad diferente, pero las fortalezas son casi las mismas. En cuanto al otro lado, King Zen no tenía la mente para mirarlo. Su fuerza de alto nivel parecía ser inferior a la de los ángeles y demonios, pero debido a que era un cuerpo a cuerpo de tres vías, en este campo de batalla, había mucha confusión. Pero King Zen también escuchó que parecían ser ángeles caídos, es decir, ángeles que renunciaron a su Zen Dios. Los tres reinos están juntos, que es la situación de las tres partes. El ángel más fuerte es el reino de Wei, y el ángel más débil de los caídos es el reino de Shu, y el siguiente es el reino de Ewu. King Zen estaba observando a la gente de las tres fuerzas principales, y también notaron a King Zen que apareció abruptamente en el campo de batalla. ¿Quién es esta persona? Lucifer frunció el ceño. ¿Podría ser que los seres humanos no son posibles? Leviathan también adivinó, porque King Zen no tenía alas detrás de él y Leviathan no sintió el aura de la misma raza de King Zen. Además, Dios frunció el ceño. Para esta persona inesperada, su percepción era más profunda que la de los cuatro reyes demonio primordiales. El joven frente a él parecía normal, pero podía sentir el peligro del joven. Si le disparaban si es así, es muy probable que se caiga. ¡Qué hombre tan poderoso y misterioso! Al mismo tiempo, Lucifer también definió a King Zen. Lucifer, ¿qué debemos hacer? La aparición inesperada de King Zen provocó que las tres fuerzas principales fueran refrenadas, porque no estaban seguros de que King Zen tuviera alguna idea. Si los tres pierden, el joven frente a él tendrá la oportunidad de aprovecharlo. Veamos los cambios. Lucifer miró al Dios, y él no tenía la voluntad de hacer un movimiento, así que no se apresuró a hacerlo, y el ángel caído hizo lo mismo. Datos 0002 O subiré y me pondré en contacto con él. Leviatán pensó por un momento y dijo vacilante. No por el momento, si subes precipitadamente, puede ser contraproducente. Lucifer negó con la cabeza y dijo. ¿No somos así y no hemos actuado? Leviatán dijo insatisfecho. Sí. Sabes, nos hemos estado preparando para esta batalla durante mucho tiempo, y no podemos quedarnos aquí para siempre. Preguntó el rey demonio Belzebú. No te preocupes, alguien está más ansioso que nosotros. Después de eso, Lucifer miró a Dios vagamente. O. Los otros tres demonios conocen sus corazones. En relación con los dioses, esta batalla también es una gran oportunidad para que ellos planifiquen durante mucho tiempo para eliminar a los ángeles caídos y demonios de una sola vez, y él no se rendirá. En este momento, como dijo Lucifer, él también estaba muy ansioso. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Blood Chapter 199. Sus ángeles tienen el poder más fuerte, y ciertamente pueden eliminar demonios y ángeles caídos, pero ahora apareció un joven y le pidió que arrojara una rata. No, ¿quieres resolver a ese chico primero? Pensando en esto, Dios vaciló de nuevo, porque instintivamente sintió que el chico era muy fuerte, muy fuerte, incluso más fuerte que él, y no podría vencer al chico si disparó, y si molesta a ese joven, ¿qué debe hacer con el lado del diablo? La organización central de ángeles caídos, el gobernador del Vigilante del Hijo de Dios, Asacher, vino a servir como el comandante de alta batalla. Ese tipo es tan fuerte. Murmuró Asacher, con las alas extendidas desde atrás, cuidado con este joven. Kincen, a quien todos estaban en guardia, no se movió. Kincen estaba sentado en una colina en la distancia, observando la batalla a tres bandas con entusiasmo. En este momento, el sonido de un boom de lejos acerca era el sonido de la energía. Voladura. Dragón Jin, es porque la cuarta fuerza falló. Kincen ya había escuchado al fuerte dragón Jin. Kincen se puso de pie y vio a dos dragones en la distancia persiguiéndose y luchando entre sí. Uno es rojo y el otro es blanco. Solo hay dos dragones, no debería ser un poder. Murmuró Kincen, podía sentir que la fuerza de estos dos dragones también es muy fuerte, más fuerte que la mayoría de las personas presentes, y la fuerza es casi la misma que el de los cuatro reyes demonios. Si se coloca en el mundo del asesino de dioses, también es un dios bestia. ¡Bum! Un rayo de luz blanca salió de la boca del dragón blanco, y el dragón rojo también emitió un rayo de luz roja. Los dos rayos de luz chocaron, y las secuelas del poder estallaron de inmediato, e incluso el campo de batalla de las tres fuerzas principales también se vio afectado, lo que garantiza que muchos demonios, ángeles y ángeles caídos de niveles inferiores estarían involucrados. Estos dos dragones realmente tienen personalidad. Kincen sonrió levemente y planeó tragárselos en su corazón. Los dos dragones han sobrevolado y han entrado completamente en el campo de batalla de las tres fuerzas principales, y si no hay nadie más contra quien luchar, se emiten todos los rayos de luz. Ya sea un ángel o un demonio de nivel inferior, han sufrido diversos grados de daño. Durante un tiempo, con la intervención de los dos dragones, las bajas de los ángeles y otras partes se intensificaron. ¡Ja ja, emperador dragón blanco, ve a la muerte! El emperador Chilón escupió su enorme cola y dijo. Emperador Chilón, debes ser asesinado esta vez. El emperador dragón blanco también está muy emocionado. Emperador dragón blanco, emperador Chilón. Kincen estaba atónito. Al escuchar estos dos nombres, supo qué dimensión era, el de XD de la escuela secundaria del diablo, pero según la situación actual, el dios aún no ha muerto. La hora de llegada es un poco antes. Los dos dragones no han sido creados por los dioses, pero después de este tiempo serán derrotados por las tres fuerzas principales, y luego sellados por los dioses en la mano de la jaula del emperador dragón rojo y la luz del blanco. Emperador dragón. En el ala. Pero aún así, Eti Anlong todavía está luchando, por supuesto, este también es el caso, la historia se puede desarrollar. Después de conocer las identidades de los dos dragones, Kincen se interesó más en ellos, e incluso quiso tragarlos. En cuanto a la trama, ¿a quién le importa? Yotoisei es mejor que Chilju emperor, y no está mal ser una persona común. Emperador Chilón, emperador dragón blanco, ¿tienes suficientes problemas? Date prisa y tráeme de vuelta. Dijo Lucifer con frialdad mientras observaba cómo los demonios de nivel inferior se veían afectados por su batalla. Acabas de salir de mí, basura. El emperador Chilón se rió y dijo. Un rayo de luz brotó de la boca, destruyendo inmediatamente a docenas de ángeles. Así es, aquí es donde estamos luchando. El emperador dragón blanco no mostró debilidad, y una vez más destruyó una gran flanja de demonios. Maldita sea, ustedes dos bastardos, realmente elegirán un momento, cuando peleemos, saldrán a causar problemas. Dios también dijo con voz profunda. Eres el supuesto Dios. Parece que no hay nada extraordinario. Tarareó el emperador Chilón. Lo mismo es cierto para ti, todo es un montón de basura. Dijo el soberano dragón blanco. Incluso King Zeng se sorprendió por las palabras del emperador dragón blanco, fue una muerte real. Originalmente, la fuerza no era de primera categoría, pero ahora las tres fuerzas principales están siendo regañadas como un cañón de mapa. Esta vez, están llenas de odio, no es de extrañar que las dos sean selladas. ¿Quieres tragarlos? King Zeng sonrió en la comisura de su boca. La energía negra en su cuerpo ya había escapado de su cuerpo, pero en este mundo gris, a la gente de las tres fuerzas principales no les importaba demasiado. Mucho. Sin embargo, los dioses, los cuatro grandes reyes demonio y otros sintieron de inmediato el poder aterrador del cuerpo de King Zeng. Tan poderoso. Lucifer tenía un miedo persistente. Dios también siente. Sin embargo, desapareció en el siguiente instante. Por esta razón, todos estaban desconcertados, si había algún problema con su percepción. Por supuesto, King Zeng no se rindió en tragarse al emperador dragón blanco y al emperador chilón, pero la bestia en su cuerpo estaba a punto de moverse. Como carta de triunfo, el dragón del cielo se envió a sí mismo una emoción, una emoción feliz. No te preocupes. Me tragaré estos dos dragones. Murmuró King Zeng. Pero los tres poderes estaban muy molestos con la personalidad de los dos dragones, cuando se miraban, sus voluntades habían llegado a un consenso, es decir, se unirían primero para resolver a los dos dragones y luego irían a la guerra. Datos 0, 0, 0, 3. La contradicción entre las tres potencias tiene una larga historia. La guerra mundial por la supremacía del mundo comenzó en la antigüedad. Es similar a la situación de los tres reinos. Es fácil caer en el atolladero de la guerra, porque ninguno de los bandos está dispuesto a despacharlos a todos. Poder y dejar que las fuerzas de terceros se beneficien. Como era natural, la guerra luego cayó en un punto muerto y se convirtió en una guerra de desgaste. Los tres poderes fueron aniquilados debido a la guerra. En la guerra, innumerables ángeles murieron, al igual que el diablo, y los ángeles caídos fueron aún más miserable. En este momento, aún no han librado la batalla final, por lo que sus respectivas fuerzas aún tienen reservas considerables, pero después de esta guerra, las tres fuerzas principales sufrirán innumerables muertes, e incluso Dios, Lucifer y otros morirán en esta guerra. Por supuesto, si no pueden estimar los resultados futuros, naturalmente no se rendirán fácilmente. Incluso Asacher, quien es el primero en retirarse de la batalla, todavía está pensando ambiciosamente en cómo conquistar las otras dos fuerzas. Frente a la provocación de los dos dragones, las tres fuerzas rara vez pensaron en una cosa. Todos se unen, primero derrotan a los dos dragones y luego llegan a una batalla decisiva. Después de tomar una decisión, ángeles, demonios y ángeles caídos rodearon débilmente a los dos dragones. Un grupo de hormigas, ¿quieres detenerme, emperador de Chilón? El rayo de luz rojo que salió de la boca del emperador de Chilón mató inmediatamente a un grupo de demonios y ángeles, abriendo un canal en el denso cerco. El emperador dragón blanco, hay tanta gente aquí, la lucha no es feliz, vayamos a un lugar donde no haya nadie. Dijo el emperador Chilón de nuevo cuando salió volando por el canal abierto por él. Emperador Chilón, como desees. Con otro movimiento, el ángel caído también murió en gran parte, y luego, el emperador dragón blanco también lo persiguió. Mátame tantos ángeles, todavía quiero irme. El emperador Chilón estaba pensando en irse, pero el hombre jimpau apareció sobre el emperador Chilón, las alas doradas detrás de él se extendieron y la luz dorada hizo que la gente no pudiera mirar directamente. El círculo dorado en la parte superior de la cabeza también exuda capas de luz dorada, y luego golpeó la cabeza del dragón con un puñetazo, golpeando directamente al emperador dragón rojo en el suelo. El enorme cuerpo cayó del cielo, golpeó el suelo y levantó una nube de humo. Emperador Chilón, es tan feo. Dijo feliz el emperador dragón blanco cuando vio al emperador Chilón siendo golpeado. Ni siquiera quiero irme. En este momento, los cuatro reyes demonios de Lucifer también detuvieron al emperador dragón blanco. ¿Los cuatro reyes demonios también quieren detenerme? Dijo el emperador dragón blanco con un resoplido frío. Si quieres explicarlo en serio, él y el emperador Chiryu son un poco más fuertes que estos cuatro reyes demonios, de lo contrario, la mano de la jaula del emperador Chiryu que selló al emperador Chiryu no se llamaría un asesino de dioses. Dios que destruye el equipo, como su nombre indica, puede destruir al diablo y a los dioses. Sin embargo, a los ojos de Quinzen, aunque la jerarquía de la escuela secundaria del diablo está claramente dividida, no hay brecha entre la fuerza media y la fuerza superior del asesino de dioses y la incursión devoradora de sangre. Este mundo es equivalente a los trascendientes. Lucifer y otros siguen siendo reyes demonios. Si el dios es un dios de la desobediencia, entonces el rey demonio es equivalente al nivel de la bestia. Matar siete u ocho bestias sagradas no puede igualar a los dioses, pero aquí, su brecha es sólo la brecha entre el lado de la energía, y el nivel de vida es el mismo. Por lo tanto, los reyes demonios plurales aún pueden matar al trascendente. Entonces pruébalo. Lucifer se burló. Sabía que el emperador dragón blanco era muy fuerte, pero sus cuatro grandes reyes demonios unieron fuerzas, incluso si los dioses también evitaban temporalmente el borde, y mucho menos a ti. Vamos, entonces. El emperador dragón blanco movió la cola y luego los dispersó a los cuatro. Entonces, un rayo de luz blanca salió disparada, y el objetivo era Leviatán. Leviatán, ten cuidado. Lucifer fue el primero en notar esta situación y recordó. Sin embargo, el rayo de luz blanca llegó con un rayo, y ya era demasiado tarde cuando Leviatán se dio cuenta, así que sólo pudo protegerse la cabeza con las manos y comérselo. Auge. Leviatán fue derribado, Lucifer se acercó y estaba a punto de golpear al dragón, pero las escamas del dragón blanco se levantaron. No es bueno. Lucifer lo esquivó de inmediato, y efectivamente, las afiladas escamas blancas salieron de su cuerpo, atacando a Lucifer como un cuchillo volador. Déjame. En este momento, Belzebub ya había atrapado la cola del dragón del emperador dragón blanco. Era difícil imaginar que Belzebub, que tenía un gran contraste en la forma del cuerpo, sacudiera al emperador dragón blanco. Muere. Belzebub se dio la vuelta un par de veces e inmediatamente lo tiró. Auge. Todo el cuerpo del emperador dragón blanco golpeó la gran roca de abajo. Atacarme. Lucifer emitió inmediatamente una orden de ataque, e inmediatamente, innumerables demonios, ya fueran demonios de nivel inferior o avanzados, todos atacaron hacia el emperador dragón blanco. Al mismo tiempo, el emperador Chilón y los dioses también lucharon. Amigo, no creas que es un gran dios. El emperador Chilón negó con la cabeza del dragón y miró al dios ángel en el cielo. Ataque. A Sacher emitió una orden de ataque al emperador Chilón. Pronto, innumerables ángeles caídos atacaron al emperador Chilón. Exterminar diente de dragón. Rugió el emperador Chilón, le sacaron las alas, enrollaron las escamas y luego se formaron dos barriles. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshatter 200. El cañón condensó una luz roja de destrucción y estalló en el atacante de arriba. El rayo rojo de luz pasó, como limpiando basura, y era tan poderoso que incluso el espacio estaba temblando. Buscando la muerte. Ángeles, ataque. Con una expresión enojada, emitió una orden de ataque a los cuatro ángeles ardientes. Por un tiempo, la luz, la cruz, todos los movimientos de ataque fueron dirigidos al emperador de Chilón. Dios también disparó, una espada sagrada apareció en su mano. Mimetismo. Después de hablar, la espada sagrada se convirtió en un barril. Sin duda, cuando Dios sostenía un barril, Kincen también sintió que las tres vistas se habían arruinado. La energía dorada se condensó y de repente estalló, y un rayo de luz dorada que no era menos poderoso que el diente de dragón de extinción del emperador Chilón estalló hacia el emperador Chilón. Al ver que los dos dragones estaban siendo reprimidos, Kincen supo que los dos dragones que disparaban el arma del mapa habían sido golpeados por un grupo. Datos 0, 0, 0, 4 La fuerza de los dos dragones es buena, pero solo se puede abusar de ellos para convertirlos en perros frente a las tres fuerzas principales. Pero esto es solo porque están buscando problemas. Dos personas, o no, los dos dragones podrían haber encontrado un lugar donde nadie puede luchar, pero acaban de llegar al campo de batalla donde las tres potencias principales están luchando, y luego dejaron los tres poderes mueren indiscriminadamente. Los ángeles, demonios y ángeles caídos acabaron con el éxito de taquilla, y hablaron sin bloqueos, llenos de odio, no es de extrañar que otros se unieran para tratar con él. Bajo el bombardeo de los dioses, las escamas del emperador Chilón fueron destruidas, y las escamas del emperador dragón blanco, aunque no volaron, estaban extremadamente desoladas. Pronto, bajo la cooperación de las tres fuerzas principales, los dos dragones ya estaban marcados y la sangre fluía. Ustedes dos dragones ya han perdido. Dios se acercó con la espada sagrada y dijo con voz profunda. Tienes mucha gente. Si tienes la habilidad, puedes luchar solo. Dijo el emperador Chilón con un resoplido frío. Quinzen también escuchó los comentarios del emperador dragón rojo y no pudo evitar quedarse un poco sin palabras. La moral de esta pelea era demasiado noble. Pero los dos dragones ya son el arco del extremo fuerte. Muy bien, entonces extraeré sus almas y las pondré en el artefacto. Dijo Dios con frialdad. La palabra artefacto no es desconocida para Quinzen. El artefacto está hecho por un dios, y es lo mismo aquí en Devil's High School, pero el dios no esperaba que después de su caída, el artefacto que hizo fuera usado por el demonio reencarnado, que involuntariamente fortalece la fuerza del diablo. Lo que sea. Dijo el emperador Chilón con indiferencia. Inmediatamente miró al emperador dragón blanco y dijo. El tipo blanco, es una lástima, no pudimos decirle al ganador. H.M.P.H., incluso si el alma del dragón está en el artefacto, tendremos un ganador. El emperador dragón blanco sonrió y dijo. Que los usuarios que nos sostienen compitan. Esto también es bueno. El emperador Chilón también estuvo de acuerdo. Quinzen no pudo evitar negar con la cabeza y pelearía incluso si muriera. ¿Podría ser que realmente haya un odio profundo entre los dos dragones? Por supuesto, a Quinzen no le importaba el escándalo entre ellos, y los dos dragones no eran buenos amigos al final. Quinzen ahora miró a los dioses como si realmente estuvieran a punto de sacar las almas de los dos dragones. Sintió que era hora de hacer un movimiento. El rico poder mágico brotó y la densidad fue visible a simple vista. El movimiento de Quinzen inmediatamente atrajo la atención de las tres fuerzas principales. ¿Vas a hacer un movimiento? Lucifer frunció el ceño mientras miraba la erupción mágica y murmuraba. ¡Qué magia tan poderosa! Los dioses no podían suspirar. ¿Quién es él? Este poder mágico es incluso más fuerte que el rey demonio, y está al mismo nivel que Dios. Murmuró a Sacher. Cálmate, magia fuerte no significa realmente fuerte. Mirando a Leviatán, que estaba un poco asustado, Lucifer dijo con voz profunda. Lucifer, dado que los tres poderes principales ya han mutilado a los dos dragones, ¿por qué no mutilado a este tipo también? Dijo Belzebub. No seas impulsivo, primero echemos un vistazo a la situación, la fuerza de este joven no es comparable a la de dos dragones. Lucifer frunció el ceño. Lucifer, ¿quieres decir que este tipo tiene la fuerza de una trascendencia? Leviatán no podía creerlo. Sí. Lucifer asintió solemnemente, ¿no ves ni siquiera a los dioses fruncir el ceño? El joven frente a ti debe ser un personaje muy tramposo. Pero, pero si existe una persona tan poderosa, ¿cómo podemos no saberlo? Leviatán estaba desconcertado. No hables de ti, también estoy muy desconcertado. Murmuró Lucifer. Con un poder mágico tan poderoso, no debería provenir de una persona desconocida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Consúmelo. Preguntó Belzebub. No te preocupes, si creo que está bien, ese chico debería ser fusilado. Lucifer asintió, Asmode, puede haber un combate cuerpo a cuerpo a continuación, debes comandar el ejército. Asmode es el peor demonio entre los cuatro grandes demonios reyes, pero él es muy talentoso en asuntos militares, así que Lucifer y otros le han dejado los asuntos militares a él. Lo haré. Asmode asintió. Efectivamente, rodeado de poder mágico, Quinzen caminó lentamente hacia el campo de batalla. Joven, ¿quién eres? ¿Cuál es el propósito de venir aquí? Como el lado del ángel, Dios habló. No me malinterpretes, no quiero decir nada. Quinzen sonrió y continuó hablando. Después de entrar, Quinzen descubrió que el ángel Gabriel, uno de los cuatro ángeles ardientes, era un animal hembra. La razón fue que vio la parte abultada debajo de la armadura, pero Quinzen no tenía intención de levantar chicas ahora. En cuanto al propósito, estoy muy interesado en el dragón de dos cabezas. Quinzen señaló al emperador dragón rojo y al emperador dragón blanco que fueron mutilados por las tres fuerzas principales, y sonrió. Así que quiero que te transfieras a mí. ¿Quieres a los dos? Su expresión permaneció sin cambios, mientras miraba a Quinzen y decía. Sí. Quinzen asintió con la cabeza y dijo. Si no quieres, ¿podría matarlos a todos y llevármelos? ¿Matarnos? No solo los dioses, todos miraron a Quinzen con ojos burlones. No puedes vencer a tantos de nosotros sin importar lo fuerte que seas. Lucifer, realmente se mira a sí mismo demasiado bien. Leviatán también se burló. Sí. Incluso Lucifer sintió que el joven frente a él era arrogante, y no viste que los arrogantes dos dragones fueron abusados por ellos para convertirlos en perros. ¿Por qué este joven no aprendió la lección? Justo ahora Quinzen incluso se quejó de que Erlon disparó un cañón de mapa para atraer el odio. Ahora camina de la misma manera. Ofendió los tres poderes en una oración, pero el carácter de Quinzen está dictado por su fuerza, y es trivial tirar del odio. Hijo. Entonces pruébalo. Quinzen sonrió levemente, y la magia estalló de nuevo. Como una llama ardiente, un poderoso poder mágico flotaba alrededor del cuerpo de Quinzen. Al mismo tiempo, una niebla negra surgió de Quinzen como el centro y barrió a las tres fuerzas principales. Datos 0, 0, 0, 5 Ataque. Los jefes de las tres fuerzas principales emitieron inmediatamente la orden de atacar. Durante un tiempo, innumerables ataques atacaron a Quinzen, bombardearon a Quinzen y el humo continuó acumulándose. Después de un período de ataques continuos, todos se detuvieron inconscientemente, y Leviatán y otros se burlaron. Este tipo también se burló. Demasiado arrogante, para no esquivar, el cerebro está enfermo, e incluso los dos dragones están quemados y podridos hasta la carne. Debes saber que además del poder de los dos dragones, la fuerza física es mucho más fuerte que la del rey demonio promedio. La capacidad de resistir es también sobresaliente, ¿está seguro de que su cuerpo puede ser comparable al de los dos dragones? Es basura. Se burló Leviatán. Pero después de que el humo se disitó, se reveló el cuerpo intacto de Quinzen, todos se sorprendieron, e incluso los dioses se sorprendieron. Esto, ¿cómo es esto posible? Tartamudeo Leviatán. Aunque hubo muchos ataques, la fuerza de los ataques fue insuficiente, y todos fueron bloqueados por la arrogancia de Quinzen. Es una lástima. Quinzen sonrió y dijo, ahora es mi turno. Quinzen una vez más explotó con un poderoso poder mágico, y el poder mágico se transformó instantáneamente en una brillante luz de trueno, llevando una enorme luz, calor e impacto incomparables. Próximamente, la quinta bestia oro de león. El león que apareció en forma de luz de trueno, el enorme cuerpo es tan grande como un carro, formado por la magia de un trueno violento, y todo su cuerpo exuda un brillo deslumbrante. El rugido sacudió la atmósfera como un trueno. Oro de león, dámelo. El cuerpo de oro del león está cubierto de truenos, e innumerables truenos destellan hacia las personas que lo rodean, ya sea un ángel, un ángel caído o un demonio, sin excepción. Dentro del rango de ataque del oro del león, durante un tiempo, las personas de las tres fuerzas principales murieron y resultaron heridas innumerables. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshakter 201. Maldita sea. Que se retiren inmediatamente, este tipo de oponente no es algo con lo que puedan lidiar. Lucifer le gritó a Asmode. Pronto, Asmode ordenó al diablo que se retirara, y los dioses también redujeron a todos los ángeles, y los ángeles caídos se retiraron. Pronto, los únicos que se enfrentaron a King fueron los cuatro que estaban por encima del nivel del rey demonio. El diablo, los cuatro grandes ángeles ardientes, los dioses, Asacher y otros. Es muy inteligente. Vamos a mostrarte algo interesante. King Zen sonrió y la magia estalló de nuevo. Sal. Faluxi. Gritó King Zen en voz alta, un ángel con alas blancas y negras descendió del cielo. Al ver las alas detrás de Faluxi, todos se sorprendieron nuevamente, porque las alas en la parte posterior representaban ángeles y demonios. ¿Ángel? ¿Diablo? Los ojos de Lucifer se llenaron de sorpresa incontrolable. Eso no es correcto, tu nombre es Lucifer. King Zen miró a Lucifer y sonrió, y dijo. Mi bestia, llamada Faluxi, con un nombre tan similar, pueden ser parientes. ¿Eh, me estás engañando? Al escuchar las bromas de King Zen, Lucifer se molestó, y se liberó una onda de choque y estalló hacia Faluxi. Inesperadamente, la onda de choque pasó directamente a través del cuerpo de Faluxi. ¿Imagen? ¿Visión? Lucifer volvió a fruncir el ceño. Al ver a Lucifer fruncir el ceño, King Zen sonrió. Probablemente nunca hubiera pensado que las habilidades de Faluxi están en un espacio diferente. Sin habilidades especiales, sería imposible atacar su cuerpo principal. Como es un fantasma, tampoco puede atacarnos. Dijo Leviathan. ¿Es este realmente el caso? King Zen sonrió y dijo. Si este es el caso, puedes aceptar el ataque de Faluxi. Onda de choque. Se burló King Zen, Faluxi lanzó una onda de choque de su mano, y el objeto del ataque fue Leviathan. Vamos a mentir, este tipo de ataque debe ser falso. Al ver el ataque sobrevolar, definitivamente fue la ilusión Leviathan quien no esquivó y se burló de King Zen, pero en una coyuntura crítica, Lucifer se sintió mal. La intención asesina de Shenran. Leviathan, evítalo. Rugió Lucifer, y Leviathan lo evitó inconscientemente. La onda de choque voló hacia la parte de atrás, y con el sonido de un estruendo, la colina fue inmediatamente destruida. ¿Cómo? Si Leviathan no esquivaba a tiempo, este golpe podría matar a Leviathan. En este momento, Leviathan estaba sudando fríamente. Si recibía el golpe en este momento, los cuatro grandes reyes demonios se convertirían en los tres grandes reyes demonios. Maldita sea. Un Leviathan enojado lanzó varios ataques a Lucifer, pero sin excepción, todos atravesaron el cuerpo. Fuera del camino, espérame. Gritó Dios, y la espada sagrada apareció en su mano. Destrucción. Entonces, Dios usó otro modo de la espada sagrada. ¡Bum! Un gran corte se dirigió hacia Faluxi. Pero esta vez, Faluxi fue cortado y el ala negra fue cortada. ¡Qué golpe tan poderoso! Murmuró King Zen. Cuando llegó ese corte, King Zen sintió que el espacio había sido cortado, y Faluxi, que estaba en un espacio diferente, naturalmente no era inmune. Resultó ser así. Lucifer también notó el impacto en el espacio justo ahora, y naturalmente supo que el cuerpo real de Faluxi estaba en un espacio diferente. ¿Qué pasa? Leviathan, que no tuvo cuidado, no sabía lo que estaba pasando. El cuerpo real de esa cosa está en un espacio diferente, y no puede ser atacado por ataques ordinarios. Justo ahora el golpe de los dioses destrozó el espacio, y naturalmente puede atacar esa cosa. Eso es. Entonces será mucho más fácil. Conociendo este secreto, Leviathan se burló. En este momento, miró la espada sagrada en la mano de Dios. La espada sagrada actual todavía está intacta. Tiene siete habilidades, a saber, dominio, mimetismo, destello del cielo, destrucción, transparencia, bendición y fantasía. Sin embargo, después de la caída del Dios, la espada sagrada también se rompió, y las generaciones posteriores se re-refinó la espada sagrada. Las siete espadas sagradas después de refinar cada una representan una especie de habilidad. Item 0, 0, 0, 6, 15 extendió su palma y la apretó ligeramente, la niebla difusa se arremolinaba como un tornado, extendiéndose en todas direcciones. Los rostros de Dios y los cuatro grandes reyes demonio cambiaron, porque estaban rodeados por sus tribus. A. El viento apescado de la fruta oscura sopla, los demonios y los ángeles caídos están bien, los ángeles no son buenos, Las alas blancas originales fueron atacadas por el torbellino formado por la fruta oscura de Kincen, sin excepción, los gritos continuaron sonando. Amigo. Dios apretó los dientes y miró a Kincen. Mirando a las tres fuerzas principales, sus ángeles son los que más han sufrido. Las alas de los ángeles fueron tocadas por la neblina negra de Dark Fruit, como si hubieran sido salpicadas con ácido sulfúrico, sus cuerpos se derritieron silenciosamente y la sangre se derramó. Pronto, las alas detrás del ángel se extendieron de nuevo, pero no eran las alas blancas las que se extendían, sino las alas negras. En un abrir y cerrar de ojos, el ángel se convirtió en un ángel caído. Esto. Al ver la escena mágica, los dioses y otros se sorprendieron, y las expresiones de los dioses fueron aún más sombrías. Si esta persona sobreviviera, no habría ángeles en este mundo. ¿Cómo puede ser esto? Asacher también estaba aturdido. Originalmente, un ángel tenía que tener deseos en su corazón si quería caer. Él también era de un ángel, pero cayó siguiendo los deseos en su corazón. Ahora lo hizo. No espere ser usado por este joven. Cuando la niebla se convierte en un ángel caído, ¿qué es esa niebla negra? Realmente no es fácil convertir a un ángel en un ángel caído de esta manera. A Asacher está feliz y bien. Esos ángeles que se convirtieron en ángeles caídos parecen no atreverse a enfrentar esta realidad. ¿Qué te parece? King Zen miró a Asacher con un bigote amarillo y dijo. Te ayudé a aumentar el número de ángeles caídos. Tienes que agradecerme. El rostro de Asacher estaba sombrío, y hizo oídos sordos a las palabras de King Zen. Se preguntaba en su corazón que este aire negro debió magnificar los deseos en los corazones de algunos ángeles, para que los ángeles cayeran. Sin embargo, ¿es la fruta secreta de King Zen realmente tan simple como amplificar el deseo en su corazón? La respuesta es negativa. Es muy triste verte. Si no quieres este regalo, entonces los destruiré. King Zen sonrió, chasqueó los dedos y la expresión en el rostro del ángel caído reencarnado de repente se volvió dolorosa. ¿Qué te pasa? Preguntaron ansiosos los cuatro ángeles ardientes. Después de todo, solían ser colegas, así que están muy ansiosos. ¡Bum! Como una bomba de tiempo, sus cuerpos volaron en pedazos. En un instante, los ángeles que se convirtieron en ángeles caídos estaban muertos. Al ver los métodos de King Zen, todos no pudieron evitar estar horrorizados, y mientras agitaban sus manos, este tipo enterró innumerables ángeles. Y el diablo de su lado, aunque hay bajas, pero no tan graves como el lado del ángel. Te voy a matar. Al ver la muerte de su propia gente, el dios levantó la espada sagrada y la cortó con otro corte. Esta vez el objetivo era King Zen, pero antes de que llegara el corte, Capas de Eibu ya había tomado la iniciativa de venir a King Zen, formando un escudo defensivo pesado, bloqueando el corte de los dioses. Es inútil, tu ángel dios no es mi oponente. Dijo King Zen con una mueca de desprecio. En cierto sentido, la fruta oscura de King Zen tiene atributos oscuros y es extremadamente poderosa para los ángeles. Por supuesto, esta fuerza es relativa. Si el poder de la luz es demasiado fuerte, la fruta oscura de King Zen también será suprimida, como dices la situación ahora. ¿En serio? El dios se burló, la luz dorada irrumpió en todo el cuerpo, y la niebla negra se disipó de inmediato. Al ver esta situación, los ángeles ardientes dijeron apresuradamente a los ángeles. Rápido, dame la luz sagrada para expulsar la oscuridad. Después de hablar, el resto de los ángeles estallaron con diferentes tamaños de luz sagrada, aunque la luz sagrada es muy débil, pero juntos, ha expulsado la niebla negra de King Zen. En cuanto a los demonios y los ángeles caídos, no hay tanta suerte. Bajo la influencia de la luz sagrada, se sintieron incómodos instintivamente, y ahora fueron atrapados por el viento apescado de Dark Fruit, y sus cuerpos inmediatamente se convirtieron en niebla. Asmod, llévatelos rápidamente. Dijo Lucifer con voz profunda. También se ven afectados, pero son poderosos y mágicos, capaces de bloquear la asimilación de la niebla. Lucifer, no hay manera. Estamos todos en la niebla, no podemos escapar. Dijo Asmod con voz profunda. Ahora los demonios también se han unido y han usado el poder mágico para resistir la asimilación de la niebla negra, pero como la luz sagrada del ángel, no pueden durar mucho tiempo. La única forma ahora es matar a ese tipo. Dijo Lucifer con voz profunda. Hagámoslo también. Dijo Lucifer con voz profunda. De repente, los cuatro dispararon juntos, y la onda de choque fue lanzada y lanzada hacia Kincen. La fuerza del ataque es mucho peor que la de Dios. Al ver la onda de choque proveniente del ataque, Kincen incluso se burló. La niebla se solidificó nuevamente, bloqueando naturalmente su onda de choque. Ahora, déjame ver mi fuerza. Murmuró Kincen, e innumerables energías negras brotaron de nuevo. El quinto verdadero antepasado de Strique de Bloodshakter 202. Incluso el cuerpo de Kincen comenzó a empañarse. Efectivamente, es un espíritu maligno. Dios se burló. Todos tengan cuidado, ese tipo es muy poderoso. El cuerpo de Kincen se formó en una niebla, pero Lucifer no tenía muchas intenciones de relajarse. Sí. Leviathan asintió, naturalmente sintió la intención asesina. ¡Bum! La neblina negra pareció condensarse hasta el extremo. Al momento siguiente, estalló la neblina negra. Sin embargo, el objetivo de la erupción de niebla negra no fueron las tres fuerzas principales, sino la bestia de Kincen, el oro del león. En un instante, la bestia dorada y dorada cambió, y el cabello de su cuerpo se tiñó de negro. Ataque. Kincen sonrió, pero antes de que Kincen lanzara un ataque, el oro del león se había convertido en un trueno, y luego saltó, y luego, el espacio de aire negro una vez más formó un espacio de trueno negro. Todo el espacio del trueno negro ha atrapado a la gente de las tres fuerzas principales. Trueno intermitente. Rugió Kincen, el trueno ha llenado todo el espacio intermitente. Item 0, 0, 0, 7 El oro del león teñido ha aumentado enormemente el poder del trueno, que es completamente comparable al poder climático del mundo del asesino de dioses. Olas de relámpagos, relámpagos y truenos, el trueno llena todo el espacio, nadie puede escapar, no importa quién sea, todos deben aceptar la prueba del trueno. Aquellos que son menos poderosos están muertos, y aquellos que son mejores todavía están vivos, pero todos están quemados por Thunderbolt. Uh, hola están todos muertos. El espacio del trueno negro se disitó, y Kincen sonrió levemente. Efectivamente, incluidos los ángeles, muchos hombres pájaro de los tres poderes principales se convirtieron en cenizas, y los fuertes permanecieron en la escena. Probablemente eran más de 200 personas, pero a casi el 80% de ellos sólo les quedaba la mitad de sus vidas, y finalmente perdieron el conocimiento y cayeron al suelo. En el campo, sólo quedan las personas fuertes. Por supuesto, para el diablo y los dioses, este nivel de ataque es sólo para que consuman algo de poder mágico para resistir. Uh, te quedaste. Date prisa. Dijo Kincen con una sonrisa. Odioso. En esta batalla, las personas de las tres fuerzas principales que mató Kincen estaban hasta los muertos en la batalla, y los dioses, Lucifer y otros apretaron los dientes con odio hacia Kincen. Eres el único que queda. Dijo Kincen con una sonrisa, date prisa. Los cuatro de Lucifer se miraron, y después de asentir con la cabeza, los cuatro se separaron de inmediato, rodeando débilmente a Kincen. Kincen se preguntó, ¿qué quieren hacer estos cuatro tipos? A juzgar por la intensidad del ataque en este momento, Kincen sintió que la brecha directa entre el rey demonio y el dios parecía un poco lejana. Realmente no sabía cómo el dios y los cuatro grandes reyes demonios murieron juntos. La verdad, los dioses podrían abusar de estos cuatro en un minuto. Un demonio también. ¿Hay algo que no sé que no va a suceder? Mientras Kincen estaba soñando, los cuatro comenzaron a moverse. Mientras los cuatro gritaban, Kincen sintió que un círculo mágico apareció bajo sus pies, un círculo mágico escarlata, la textura era muy clara y Kincen podía sentirlo. Al llegar al poder, apareció un círculo mágico en la cabeza de Kincen. Esto es, ¿quieres un sándwich? Murmuró Kincen, pero tenía razón. Pronto, los rayos rojos de luz volaron desde la parte superior e inferior hacia Kincen. Un ataque decente. Se burló Kincen y estiró las palmas de las manos. A los ojos sorprendidos de las cuatro personas, los dos rayos de luz rojos fueron sostenidos por Kincen con una mano y un pie. Los rayos de energía rojos estaban aturdidos. Fue inaugurado por Kincen. Esto, ¿cómo es esto posible? Lucifer también estaba atónito. Es realmente débil. Kincen negó con la cabeza, pellizcó la palma de la mano, el haz de luz roja se rompió como vidrio y el círculo mágico se derrumbó. Por favor, ve y muere. El cuerpo de Kincen volvió a salir con energía negra, y luego, la energía negra envolvió el oro del león nuevamente. El oro del león parecía estar loco, corriendo hacia ellos. El ondulante trueno negro que se apoderó de los poderes de los cuatro a la vez. Al igual que el destino de otros demonios, Lucifer y los cuatro también perdieron el conocimiento y cayeron al suelo como pajaritos con las alas rotas. Dios, eres el único que queda. Kincen resolvió los cuatro principales reyes demonios. Había algunos maestros en el campo que eran ligeramente inferiores al rey demonio, pero incluso el rey demonio fue tratado por él. Dios, nadie era digno de su oponente. Gabriel, hagámoslo también. Los cuatro ángeles ardientes querían hacerlo, pero Dios los detuvo. Váyanse todos con los ángeles restantes. Ténganme aquí. Dijo Dios. Pero, mi señor, nosotros. Dijo Michael ansiosamente. También has visto que incluso los cuatro reyes demonio no pueden lidiar con eso, y tú no puedes ser su oponente. Date prisa. Dijo Shen con frialdad. Sí. Los cuatro ángeles ardientes asintieron. Aunque muchos ángeles han muerto, algunos han sobrevivido y algunos de ellos se han desmayado. Su propósito es proteger un poco de poder. Asacher fue el primero en reaccionar. Apenas sostenía su cuerpo y no tenía pensamientos para pelear. Se apresuró a abandonar el campo de batalla con las personas restantes. Sabía que tenía el mismo poder que el rey demonio, e incluso el rey demonio no era su oponente, por lo que ciertamente no sería un oponente, así que se apresuró a irse con los ángeles caídos. Lucifer y otros también fueron llevados por algunos demonios que no se desmayaron. Qin Zen tampoco dejó atrás a esas personas, sino que puso su mirada en los dioses. Qin Zen podía sentir que el poder de Dios estaba mejorando. —¡Se está volviendo más fuerte! —murmuró Qin Zen. La diferencia entre los dos niveles de trascendencia y rey demonio era muy grande, pero Qin Zen sintió que este dios era un poco demasiado fuerte, al menos no que los cuatro reyes demonio pudieran morir juntos. —Objeto. —Dejémosle ver mi verdadero poder. —Dios se burló. No sé si fue una ilusión, Qin Zen sintió que el cuerpo del dios parecía haber crecido un poco más. Inmediatamente después, el cuerpo de dios brilló intensamente y, finalmente, se usó una capa de armadura dorada sobre el cuerpo de dios. —¿Está prohibido? —murmuró Qin Zen mientras miraba la armadura en el cuerpo del dios como la ropa de un dios. —Entonces yo también estaré aquí. Qin Zen agitó la mano, y el traje de oro negro se colocó en el cuerpo de Qin Zen, y el tenedor de doble hebra apareció en la mano de Qin Zen. —¿Estás, también prohibido? El dios vio que Qin Zen se había convertido en la misma existencia que él, mirando el tenedor de doble hebra en la mano de Qin Zen y dijo. —¿También eres una herramienta divina? Dios estaba perplejo. Nunca le había dicho a nadie sobre el uso del artefacto. No esperaba que la persona frente a él pudiera ser la misma que él. Además, la persona frente a él parecía ser más fuerte que él. —Por supuesto. —Se burló Qin Zen y continuó. —Esta es naturalmente una herramienta divina, pero no se me prohibirá entregarla como dijiste. Por el contrario, la ropa de mi cuerpo también son herramientas divinas. Al escuchar eso, las cejas de dios se tensaron y no pareció recordar que había hecho tal artefacto. —Sabes, en este mundo, todos los artefactos son hechos por él, y aquellos que pueden usar los artefactos deben tener sangre humana. —¿Es la persona frente a él con una fuerza tan poderosa un humano? Item 0, 0, 0, 8. —Manos libres, puedes maximizar el poder del artefacto. Al ver que los dioses usaron la mano prohibida, Qin Zen pensó por un momento, ¿se pueden prohibir sus propios artefactos? Si se pueden prohibir, el poder será aún mejor. Sin embargo, Qin Zen solo estaba pensando en eso. La ropa de dios de Qin Zen no fue hecha por los dioses ángeles frente a él. Naturalmente, no estarían prohibidos. Además, Qin Zen también creía que su propia ropa de dios era definitivamente mejor que prohibida. —Manos. —Fuerte. —Mimetismo. El dios prohibido resopló con frialdad, y la espada sagrada comenzó a cambiar y se convirtió en un barril. Dios está sosteniendo el barril, en el barril, las partículas de oro se están condensando. —Bum. La enorme columna de energía retumbó hacia Qin Zen. Qin Zen levantó la palma de la mano, y la niebla negra instantáneamente formó un enorme tornado, llevando el sonido del viento violento y aullidos, y barrió frenéticamente al dios. Los dos gigantes chocaron con un rayo en el aire. En el momento de la colisión, el espacio estaba casi en silencio, seguido por el sonido de sacudir el cielo, y finalmente el uno al otro soltó una energía aterradora locamente. En la intersección de los dos, el espacio todo parecía ondular ligeramente. Todavía es un poco corto. El tornado formado por Qin Zen rápidamente consumió toda la energía. Luego, el rayo dorado de luz atravesó el tornado con fuerza y atacó directamente a Qin Zen. El quinto verdadero antepasado de Strique de Blood Chacter 203. Vamos al galope, el acero blanco del espíritu del agua. Aquí, Qin Zen convocó al espíritu del agua con el cuerpo transparente como una corriente de agua. El monstruo acuático, la parte superior del cuerpo de una mujer hermosa y la parte inferior cuerpo de una serpiente gigante. El cabello desenredado también eran innumerables serpientes, y las manos delgadas que dieron a luz a garras atraparon directamente el rayo dorado de luz, y luego lo aniquilaron. ¿Qué eres? El rayo dorado de luz desapareció, y el dios quedó desconcertado por un momento, mirando el acero inoxidable del agua, un poco sorprendido. Lo resistí. Murmuró Dios, y luego volvió a decir. No, no fue resistido, pero el tiempo retrocedió. ¿Rebobinar el tiempo? ¿Cómo es esto posible? Dios tarareó un par de veces. Ven de nuevo. El dios dio otro disparo, y el rayo de luz dorada volvió a estallar. Ven aquí. La bruma plateada del caparazón. La bestia del caparazón rodeada por la niebla plateada atomizó el rayo volador de energía. Destrucción. Resopló Dios de nuevo, y la Biblia volvió a su forma original nuevamente. Tajo. Por un momento, la espada sagrada se dirigió hacia Qin Zen con una hoja de energía que era diez veces más grande que el tajo. La niebla negra una vez más se condensó en un escudo, pero este escudo obviamente no pudo detener este ataque de corte, y fue como un corte, y el corte rompió el escudo, y él había venido al lado de Qin Zen. Sin embargo, aunque el poder de este corte es poderoso, a los ojos de Qin Zen, todavía no es poderoso, al menos no se puede comparar con el poder de Tony de God Slayer. Entonces yo también iré. Frente a este terrible corte, Qin Zen sonrió. La espada negra de Yemo. De repente, el tenedor de doble hebra desapareció, reemplazado por una espada larga negra. Qin Zen levantó la espada y la sostuvo frente a su pecho. Luego, la enorme espada la golpeó y chocó con la espada negra Yemo. Los dos chocaron, borrando una gran chispa, y Qin Zen también se retiró debido a la inercia. Sin embargo, la energía del enorme corte se redujo gradualmente cuando Qin Zen no pudo evitarlo. Al final, Qin Zen arrojó su espada negra, y así, el enorme corte se rompió. Soy yo. Qin Zen podría decir que no sufrió ningún daño con la ropa divina que protegía su cuerpo. Qin Zen sumergió la espada negra de Yemo hacia arriba, y la espada negra de Yemo voló hacia el cielo por sí mismo. Dios frunció el ceño, preguntándose qué estaba haciendo el tipo frente a él. Dios ángel, recuerda, mi nombre es Qin Zen, yo soy el que te mató. Se burló Qin Zen, y la espada negra Yemo ya había aparecido sobre el cielo. ¡Grande! ¡Grande! Gritó Qin Zen, y la espada negra Yemo en el cielo creció a una velocidad visible a simple vista. ¿Qué pasa? El dios pudo sentir que una extraña habilidad se estaba condensando en el cielo, y cuando miró hacia arriba, vio la enorme espada sobre el cielo de 10,000 metros. Mimetismo. La espada sagrada en la mano de Dios cambió, convirtiéndose en un escudo, y el escudo se expandió lentamente, y finalmente el tamaño de una isla apareció en la cabeza de Qin Zen. ¡Baja! Se burló Qin Zen y dio la orden de atacar a Yemo Blacksword. De repente, la enorme espada comenzó a caer, y la hoja acelerada por la gravedad se envolvió en llamas ardientes. Su cuerpo era como un meteorito cayendo del cielo. La atmósfera vibró fuerte y el cielo era como un sol nuevo. Generalmente se vuelve más brillante. ¡Destrúyelo por mí! Gritó Qin Zen en voz alta, y la espada negra de Yemo chocó con la Biblia. Dondequiera que chocó, se formó un violento torbellino, y dondequiera que pasó, las rocas se derrumbaron. Pero Dios, su rostro estaba un poco dolorido, debido a la atracción de la gravedad y el peso de la espada negra Yemo, Dios no pudo resistir esta fuerza. ¡Bum! Qin Zen ya había visto que había aparecido una grieta en el escudo. El rostro de Dios también cambió, e inmediatamente después, todos los escudos se hicieron añicos, y la espada negra de Yemo había penetrado el escudo. Después de que la espada negra de Yemo atravesó el escudo, golpeó el suelo y levantó una nube de humo. Qin Zen podía sentir que el Dios aún no estaba muerto, pero la espada sagrada había sido destruida por Qin Zen. Como en el libro original, aunque el proceso es diferente, el resultado es el mismo. ¿Has escapado? Qin Zen frunció el ceño y murmuró mientras sentía que el aliento de Dios se alejaba cada vez más. Pero no importa, el propósito principal de Qin Zen es tragarse al emperador Chilong y al emperador dragón blanco. Sin embargo, Qin Zen miró el lugar donde faltaban el emperador Chilong y el emperador dragón blanco. Esto sorprendió a Qin Zen. Pudo salvar a la gente de su propia percepción. A lo largo de toda la escuela secundaria del diablo, tal vez sólo haya infinito. El Dios dragón puede hacerlo. Con un poder infinito, un escenario tan ilegal es similar a su bestia, el Maestro Oscuro. Pronto, Qin Zen descubrió que debido a su propia intervención, la historia parecía haber sufrido grandes cambios. Los dioses no murieron, ni los cuatro reyes demonios murieron, y todavía había algunos maestros entre los ángeles caídos. Item 0, 0, 0, 9 El Dios dragón infinito, el Ouroboros que simboliza la reencarnación infinita, posee un poder equivalente al infinito, y su fuerza es completamente diferente a la de otras personas en la misma dimensión. En el libro original, incluso después de haber sido robado de más del 75% de su poder por el dragón Eater, todavía es dos veces más fuerte que el Ertianlong en su apogeo. Por supuesto, su personalidad es inocente, linda y linda, no familiarizado con el mundo, y mejor que nadie. Para ser simple, nacido en la brecha dimensional, pero fue expulsado de la ciudad natal. Debido al deseo de volver a la brecha dimensional, se formará un grupo de desgracias en el futuro. Pero se usa este grupo de vórtices. El poder del Dios dragón prometió ayudarlo a lidiar con el verdadero emperador Chilon, debido al carácter del Dios dragón infinito, ella es sólo una marioneta responsable de producir poder. Y por encima del Dios dragón infinito, está el emperador Dios dragón rojo, aún más poderoso. Ahora, Kincen parece haber chocado con este uno de los mejores maestros. El botín ha sido robado. Kincen llegó al lugar donde los dos dragones desaparecieron, murmuró, olfateó y dijo. Lo encontré. Después de hablar, Kincen extendió su mano para atraparlo, pero era como un cristal. Lo mismo, pero su mano no entró en otro espacio. Sal. Kincen tiró con fuerza, el espacio se derrumbó y los dos dragones heridos fueron arrancados directamente por Kincen. ¿Qué quieres? Después de que los dos dragones fueran arrancados, el emperador Chilon murmuró. Aunque están en un espacio diferente, pueden ver claramente la escena de la batalla de Kincen contra las tres fuerzas principales. Con su fuerza, no tienen un capital arrogante. Por supuesto, también sienten mucha curiosidad por saber quién tomó la iniciativa de traerlos. En el espacio diferente. La razón por la que Kincen pudo encontrar el escondite de los dos dragones se debió enteramente a su talento como zombie y al talento para cruzar la dimensión, así que estaba muy familiarizado con la areta en la dimensión. Deberías tener la intuición como trofeo. Kincen sonrió. HMPH, mata si quieres, pero quieres rendirte, de ninguna manera. Dijo de nuevo el emperador dragón blanco. Son solo dos reptiles débiles. Kincen sonrió, no quiero gastarlo en ustedes, así que déjenme extraer su alma de dragón. Tú, ¿qué vas a hacer? El emperador Chilon estaba aturdido. Kincen estiró sus manos y la poderosa fuerza vinculante brotó de la palma de su mano. Luego, una incontable energía negra salió de la palma de su mano. Su mano, y luego los dos el dragón está entrelazado. Ah. El emperador Chilon y el emperador dragón blanco comenzaron a rugir de dolor. Por un momento, el emperador dragón rojo y el emperador dragón blanco sintieron que sus almas parecían estar separadas. Sal fuera. Kincen sonrió. Las almas de los dos dragones se separaron de sus cuerpos. Pronto, las almas de dragón separadas fueron pellizcadas por Kincen en dos pequeñas bolas, una roja y otra blanca. Primero puedes guardarlo en mi tenedor de doble hebra. Pronto, el tenedor de doble hebra negro y dorado apareció en la mano de Kincen. Kincen agitó su otra mano, y las dos pequeñas bolas, una roja y otra blanca, fueron entre las bifurcaciones, las bifurcaciones dobles fusionadas cambiaron inmediatamente, las que se fusionaron con el alma del dragón del emperador dragón rojo se volvieron de color rojo brillante, y las que se fusionaron con el emperador dragón blanco se volvieron de un blanco plateado. Sin embargo, Kincen no sintió que el poder de la bifurcación de doble hebra se hubiera incrementado, sino que se debilitó. Resultó que los dos dragones no cooperaron en extremo, y estaban negando el poder de la bifurcación de doble hebra. Ustedes dos. Kincen sonrió, la ira negra se elevó y los reprimió con fuerza. Después de que se llevaron el alma del dragón, Kincen miró el cuerpo del dragón de dos días que había perdido la vida. Y apuntó como dice el refrán, es una pena que el cuerpo del dragón sea un tesoro aquí. Es mejor asarlo. Murmuró Kincen mientras se frotaba la barbilla. El emperador dragón rojo y el emperador dragón blanco que fueron sellados en la bifurcación de doble hebra se lamentaron de inmediato. No le temen a la muerte, pero ahora no están realmente muertos. Ahora, viendo cómo se comen sus cuerpos, no pueden aceptarlos en absoluto. A sus ojos, el joven frente a ellos vino del diablo, sin mencionar que sacó su alma de dragón, pero también se comió su propia carne. Están muy desconcertados, ¿de dónde salió el fuerte de esto? Si quieres que no coma carne de dragón, solo escúchame. Kincen sonrió malvado. Debemos ser obedientes. Los dos dragones originalmente arrogantes fueron inmediatamente tan obedientes como gatitos. Joven, tu fuerza es muy fuerte, ven y ayúdame. En este momento, el espacio se hizo añicos y un anciano salió de él. ¿Viejo, eres Orfeo? Kincen estaba atónito y preguntó con retórica. Recordó que aunque Orfeo parecía un loli, eso era algo en el futuro, y ahora parecía un anciano. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshapter 204. ¿Eh? ¿Sabes mi nombre? Orfeo miró a Kincen con curiosidad. ¡Uh! Kincen fue mirado por un anciano con un anciano ingenuo y lindo, con un escalofrío en el corazón. Vamos a presentarlo primero, mi nombre es Kincen. Me alegro de conocerte, Orfeo. Kincen solo pudo ignorar esos ojos engañosos. Entonces Kincen, ven y ayúdame. Orpeus agarró la palma de Kincen y dijo felizmente. Está bien ayudarte. Kincen sintió la fuerza de Orpeus, se estima que su fuerza es incluso peor que la del Maestro Oscuro. Pero puedes cambiarlo. Kincen sonrió. ¡Ah! ¿No soy bueno así? Orfeo miró su imagen de un anciano. No, tienes que convertirte en una imagen de loli. Kincen sonrió, loli es más agradable a la vista que el anciano. ¿Lolita? ¿Qué es? Orfeo estaba aún más desconcertado. Eso es. Kincen extendió su dedo, señaló la frente de Orpeus y transfirió la imagen de su propia mente a la de Orpeus. ¡Oh, ya veo! Orfeo se volvió un poco, su cuerpo cambió repentinamente, su cuerpo se hizo más pequeño, y estaba usando un disfraz de sirvienta negra. Parece tan agradable a la vista. Kincen sonrió levemente. ¿Con quién quieres que te ayude? Preguntó Kincen. Nací en la brecha de la dimensión, pero fui expulsado por un dragón repugnante, y no soy su oponente, así que buscaré un ayudante y regresaré a mi ciudad natal. Orfeo levantó su pequeño puño. Volvió y dijo. Datos 0010. El que es más fuerte que Orfeo es el verdadero emperador dios dragón rojo. Como Orfeo, nació en la grieta de la dimensión. Piénsalo, aquellos que pueden sobrevivir en la grieta de la dimensión deben ser muy fuertes. ¿Entonces qué quieres hacer? Preguntó Kincen. Ah. Esto. Orfeo negó con la cabeza y dijo. Vayamos a la brecha dimensional y derribemos a ese tipo. ¿Qué? Kincen negó con la cabeza rápidamente y dijo. Tenemos que tomarlo con calma, ya sabes, ese tipo es muy fuerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orpeus comenzó a preguntarle a Kincen. ¿Por qué no formamos una fuerza? Trató de decir Kincen. Formar una facción, eso es genial. Orfeo asintió. ¿Cuál es el nombre a ese poder? Dijo Orfeo de nuevo. Es mejor llamar al grupo de Vórtice. No es bueno. Kincen negó con la cabeza después de escuchar esto. La historia tiene una fuerte inercia. Si no hay el mismo, el grupo de Vórtices aún se establecerá. Llama al grupo del Harem. Dijo Kincen con una sonrisa. ¿Grupo Harem? Después de escuchar esto, Orfeo se sorprendió y asintió inmediatamente. Para ella, el nombre del poder no es importante en absoluto, y lo más importante es poder derrotar al odioso emperador dios Dragón Rojo. Si me dices una palabra, se establecerá el cuarto poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Preguntó Orpeus de nuevo. Por supuesto que está contratando. Dijo Kincen con una sonrisa, ya que es un grupo de Harem, es suficiente para que el animal macho tenga solo a uno mismo. ¿Dónde vamos a encontrar a alguien? Orfeo pensó por un momento y dijo. Es mejor dejar que el emperador Dragón Rojo y el emperador Dragón Blanco se unan al grupo del Harem. Aunque su fuerza no es buena, no son malos. Que se unan al grupo del Harem. Kincen negó con la cabeza y objetó enérgicamente. Absolutamente no. El Harem es su propio Harem. Aunque los dos dragones son bestias, también son machos, por lo que rechazo los dos dragones. En. Está bien. Orfeo asintió con la cabeza y dijo. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Tienes que decirme, ¿dónde está este lugar? Preguntó Kincen. Parece ser el territorio del diablo, inframundo. Dijo Orfeo. Oh. Kincen asintió y dijo. Entonces busquemos al dios pájaro. ¿Ese tipo que luchó contigo? Dijo Orpeus con una sonrisa. Él también es muy fuerte. De hecho, es posible agregar un grupo. No quería que se uniera al equipo. Kincen sonrió y dijo. Quiero al tipo debajo de sus hombres. ¿Los cuatro pequeños? Después de escuchar esto, Orfeo se sorprendió. Aunque Orfeo nació en la grieta de la dimensión, nació en la grieta de la dimensión. No sé cuántos años han pasado, llamando a la Foursera Pstelitl no es un tipo exagerado. Pero los cuatro muchachos son muy pobres. Dijo Orfeo. Lo sé. Asintió Kincen, y nunca pensé en incluirlos a los cuatro en el grupo de Laren. ¿A cuál te quieres unir? Preguntó Orpeus de nuevo. ¿Es Michael? Por supuesto que no es Michael. Ella es sólo una madre falsa. Kincen sonrió y dijo. Es Gabriel. La razón más importante por la que Kincen eligió a Gabriel es que ella es la belleza número uno en el mundo de los ángeles. El ángel más fuerte y mejor. Así que era ella. Orfeo también escuchó su conversación, así que sabía el nombre de cada uno de ellos. ¿Qué hay de Lucifer? Su fuerza también es buena. No, sólo ella. Kincen negó con la cabeza. ¿Entonces vamos a buscarla ahora? Preguntó Orpeus. Por supuesto. Kincen asintió, sintió un poco y se apresuró hacia el aliento de Dios. En este momento, los cielos, los dioses han regresado. Mi señor, ¿ha vuelto? Los cuatro ángeles ardientes parecían muy emocionados cuando vieron a Dios regresar. La capacidad de Dios para regresar significa que Dios ya ganó, pero nunca pensaron que Dios regresaría sigilosamente. Bajen todos. Dijo Dios con voz profunda. Después de que los cuatro ángeles ardientes se alejaron, el Dios vomitó una bocanada de sangre dorada. Cuando la espada negra y emo cayó justo ahora, aunque evitó a tiempo, resultó herido, pero para poder escapar de las manos de Kincen, no se detuvo. Después de dar un paso y huir, después de asegurarse de que el chico no lo alcanzara, exhaló un suspiro de alivio. Inesperadamente, hay una persona mejor que él en el mundo. Pero es una lástima. Murmuró Dios y llegó a una habitación secreta. Empujando la puerta, lo que ves son dos armas, una es como una garra y la otra es una pluma. Estos son dos artefactos inacabados que deben inyectarse en el alma para completarlos. Oye, si se pueden obtener las almas de dragón de los dos dragones, definitivamente se pueden convertir en un dispositivo para matar dioses, ahora solo se puede hacer así. Murmuró el Dios, y sacó dos bolitas de sus brazos. Estas dos esferas pequeñas son las mismas que las esferas pequeñas que Kincen sacó del alma de dragón del segundo dragón para condensarla, excepto que el alma comprimida en manos de los dioses no es el segundo dragón, sino ángeles y demonios, elegidos por los dioses. Del campo de batalla. Los demonios y ángeles caídos. B. Dios envió demonios y ángeles por separado. Después de obtener el alma, los dos artefactos divinos emiten una luz extraña, la diferencia es que uno emite luz negra y el otro emite luz blanca. Está bien. Después de que la luz se apagó lentamente, el Dios sonrió, mirando el arma con forma de garra a la izquierda, y dijo. Se llama la mano de la jaula del diablo. Luego, sus ojos se colocaron en las otras alas y dijo. Llamas a las de luz del ángel. B. Elige a la persona adecuada. Dios arrojó los dos artefactos al suelo. Después de resolver estas dos cosas, el rostro de Dios mostró preocupación nuevamente. Ahora hay otro hombre fuerte, tiene que soltar a ese tipo. Artículo 0011 Dios pensó en Samael el devorador de dragones. Según la leyenda, fue creado por Dios para lidiar con el Dios dragón infinito, específicamente para lidiar con el Dios dragón infinito. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Blot, chapter 205. Samael es una existencia extraña con un ángel caído en la parte superior del cuerpo y un dragón en la parte inferior. Dios lo odia porque se encarna como una serpiente e instiga a la gente a robar el fruto de la sabiduría en el jardín del Erén. Él es un colección del odio, la ira y la malicia de Dios la malicia del Dios más vicioso. Debido a que ha sido maldecido por los dioses y se ha convertido en una serpiente aniquilada, tiene la capacidad de aniquilar la existencia de serpientes y dragones. Lleva una fuerte maldición que mata dragones. No tiene nada que ver con la fuerza. Es puramente la némesis de la especie de dragón, incluso si es el dragón infinito. Dios Orfeo no podría luchar contra él. En este momento, Samael no ha sido sellado por Hades, pero si Dios quiere usar a Samael para lidiar con Kincen, sería un gran error. Samael es solo el némesis del dragón. En términos de fuerza, puede ser más bajo que el dioses, si aparece frente a Kinn, Kincen puede matar completamente a Samael. Obviamente, Dios también pensó en esto. Samael estaba acostumbrado a tratar con Orfeo, y definitivamente era inútil tratar con Kincen. Pero en este momento, los cielos marcaron el comienzo de dos invasores, fueron Kincen y Orpeus. Este es el llamado reino celestial. Kincen miró a los alrededores y escupió un poco, a diferencia de un palacio o una casa, es solo una isla flotante. ¿Quién eres? Tan pronto como entraron Kincen y Orpeus, el ángel inmediatamente lo alcanzó. Es imposible que Dios saque a todos los ángeles de la batalla con los ángeles. Habrá algunos que se quedarán en los cielos, y este ángel debería ser el ángel que se quede atrás. Todo lo que no sé es que Kinn está matando a todos. Los ángeles en el campo de batalla donde luchan las tres fuerzas principales. ¿Estoy aquí para encontrar a Dios? ¿Puedes mostrarme el camino? Kincen sonrió y dijo. H. M. P. H. Aunque no sé cómo subiste, pero quieres ver a Dios incluso así, Dios no es visible para todos. El ángel dijo con orgullo, sal rápido, de lo contrario seremos bienvenidos. Oye, ¿por qué molestarse en morir? Kincen suspiró y señaló con un dedo. El ki negro se sumergió en las cejas del ángel. De repente, los ojos del ángel se abrieron de par en par, como si viera algo muy sorprendido, su boca se abrió ligeramente y quería gritó, pero no hubo sonido. Entonces, las alas blancas detrás de él explotaron. Entonces, el ángel se cayó. Encontrémoslo nosotros mismos. Kincen sonrió después de matar al ángel y dijo. Sí. Orfeo asintió también. Pero Kincen mató al ángel, ¿cómo pudieron los otros ángeles no darse cuenta? Pronto, muchos ángeles vieron la situación aquí, y los ángeles que conocían a Kincen tenían miedo de seguir adelante, pero los ángeles que no conocían a Kincen se apresuraron hacia adelante. Quería derribar a Kincen y defender la majestad de mi señor, pero él no se atrevió a agitar la mano. Cuando emergió la energía negra, docenas de ángeles saludaron y desaparecieron. No suban todos. Al ver que Kincen una vez más mató a docenas de ángeles, Michael, el corazón del ángel ardiente se hundió. Ahora su corazón está lleno de dudas. ¿No resolvió Dios a este tipo? Podría ser que Dios dejó salir a este tipo, y no es de extrañar que Michael piense así, la personalidad de Michael es muy amistosa, un, es un buen tipo, si vence a Kincen, también dejará ir a Kincen. Pensando en esta posibilidad, Michael definitivamente bajó. Por supuesto, él no pensaría que Dios se había escapado, porque desde su nacimiento, la majestad de Dios ha penetrado en su corazón, así que no cree que Dios escape sin majestad. ¿Cómo puede este tipo atreverse a comportarse así? Dijo Michael enojado. Dios no debería haber dejado ir a gente tan malvada. Michael, por favor, date prisa e invita a mi señor a salir y explícale la situación a mi señor. Intentaré sujetarlo tanto como sea posible. Dijo Gabriel con voz profunda. Gabriel tuvo la misma especulación que Michael, quien sintió que los hombres de Dios eran misericordiosos, pero Kincen permaneció inmutable. Ya veo. Michael la sintió con la cabeza, y luego voló hacia la dirección de Dios. En este momento, Kincen se acercó a Gabriel. En este momento, Gabriel ya se había quitado la armadura, por lo que la figura de Gabriel que Kincen quería mirar era tan buena como la figura que se rumoreaba. Sintiendo el aura monstruosa en el cuerpo de Kincen, Gabriel ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo. Tragó y dijo con dificultad. Tú, amigo, ¿por qué, por qué quieres ser malvado? Mi el señor no es misericordioso. ¿Te has pasado una vez? Ring novelas ligeras tu canal de novelas. ¿Dios me dejó ir? Kincen se quedó atónito y dijo con una sonrisa. ¿Cuándo mentirá Dios también? H.M.P.H., no te permito insultar a mi señor. Aunque estaba asustado, Gabriel dijo en voz alta. Olvídalo, date prisa y dime que Dios está ahí. Kincen miró a su alrededor y dijo. De verdad, es todo el aliento de Dios, no sé dónde está. Te lo digo, mi señor saldrá pronto, así que por favor, arrepiéntete obedientemente de tus pecados. Dijo Gabriel de nuevo. Realmente linda chica. Kincen apretó la mejilla de Gabriel y entrecerró los ojos. Está bien que Dios salga. Lo pasé bien ahora. No esperaba que se escapara así. ¿Qué, en realidad dijiste que Dios se escapó? Esto, esto es imposible. Dijo Gabriel con incredulidad. Dios saldrá pronto. Kincen gimió con una sonrisa, sin prestar atención a las palabras de Gabriel. En este momento, el Dios también sintió el aliento de Kincen. No esperaba que este tipo no lo hubiera dejado ir. No pudo evitar sentirse angustiado en secreto, admitiendo que tuvo mala suerte. Había tres fuerzas, ¿por qué lo hizo? Se encuentra a sí mismo. Sin embargo, todos encontraron su puerta y los dioses no tenían forma de escapar, a menos que él pudiera abandonar los cielos. Mi señor, sucedió algo grande. Pronto, la voz de Michael sonó fuera del pasillo. ¿Qué grandes cosas pueden pasar, cálmate? Dijo Dios con voz profunda. Sí. Mi señor, el hombre malvado que mató a nuestros compatriotas en el campo de batalla acaba de golpear la puerta. Por favor, mi señor, actúe y mate a esta gente malvada. Sí. Iré a ver contigo. Dios sabe que no hay salida. Pronto, Kincen vio al ángel ardiente llamado Michael y al Dios corriendo hacia ellos. Finalmente salió. Se burló Kincen. Artículo 0012 Finalmente está aquí. Mirando al Dios que apareció frente a él, Kincen sonrió. Mi señor. Gabriel gritó respetuosamente al ver venir a Dios. Mi señor, date prisa y entrega a este malvado a la muerte. Dijo Michael también. Cuando Dios miró a Kincen, especialmente cuando miró al Oriopeus junto a Kincen, su rostro estaba aún más sombrío. Aunque Orpeus cambió su apariencia, naturalmente reconoció el aliento de Orpeus, por supuesto, lo más importante. La presión no es Orpeus. El devorador de dragones que creó es la némesis del dragón. Orfeo también puede lidiar con él. Es Kincen el que más celos da a Dios. El Dios del hombre pájaro, juguemos felices. Después de hablar, la espada negra de Iemo había aparecido en las manos de Kincen. Aquí, el ángel miró a Kincen con una mirada idiota, pensando en su corazón, esta persona es demasiado ignorante de que el cielo es tan grande, incluso desafió a los dioses. Solo Gabriel notó el feo rostro de Dios, y estaba un poco desconcertado. ¿Podría ser que lo que dijo el tipo fuera cierto? Dios realmente escapó hacia atrás. Por supuesto, esos pensamientos solo destellaron en su mente, y las creencias de Gabriel no se sacudieron tan fácilmente. Pero la fe es una cosa y la verdad también. Dios miró con calma a Kincen y dijo con voz profunda. No engañes demasiado a la gente. Dios no enfrentó la batalla, pero dijo tal oración, dando a la gente demasiados ensueños, y Gabriel tuvo que pensar en la autenticidad de sus pensamientos en este momento. Eso es. Kincen entrecerró los ojos y dijo. Quiero a alguien de ti, y me la das, y no me molestarás. Entonces ¿qué pasa si no estoy de acuerdo? Dios apretó los dientes con odio y dijo enojado. Desde la antigüedad hasta el presente, ¿qué Dios será amenazado? Kincen hizo esto. Esto es simplemente un desprecio por la majestad de los dioses. Si lo hubiera puesto en paz, habría matado al bastardo sin ley frente a él durante mucho tiempo. Hace un tiempo, pero ahora pero él es impotente, porque el tipo que tiene enfrente es demasiado fuerte, incluso más fuerte que él. Si no estás de acuerdo, no hay necesidad de que existan los cielos. Kincen entrecerró los ojos y continuó. Aunque Kincen no tenía el más mínimo sentido de opresión en sus palabras, podían escuchar la impresionante intención asesina en las palabras. En este momento, el chico malo Michael también sabía que Dios no quería hacer un movimiento, pero era impotente. La fuerza de este tipo frente a él es más fuerte que la de un Dios. Mi señor, estamos dispuestos a vivir y morir contigo. Dijo Michael de inmediato. Nosotros también. En este momento, los otros ángeles también hablaron. Entonces concédete la muerte. Kincen sonrió, la energía negra en su cuerpo estalló repentinamente, y todo el cielo quedó envuelto en tinieblas. Los ángeles estaban envueltos en la oscuridad y había gritos de vez en cuando. ¿Hay ángeles muriendo? Escuchando los gritos de sus subordinados, viendo morir a sus subordinados, las expresiones en sus rostros son feos hasta el extremo. Si esto continúa, sus los ángeles se extinguirán por completo. Apúrate y abre la luz sagrada. Dijo Michael apresuradamente, y al mismo tiempo, también abrió la luz sagrada para resistir la oscuridad. Después de que los ángeles abrieron la luz sagrada, también apenas resistieron la fruta oscura de Kincen. Orpeus, depende de ti. Kincen tocó la cabeza de Little Lolita y dijo. Orfeo dio un paso adelante y abrió la boca. En los ojos sorprendidos de Kincen, un delgado rayo de luz azul salió de su boca. En términos de tamaño, era completamente incomparable con el chorro de los dos dragones. Luz, pero Kincen puede sentir el poder del terror de este rayo de luz azul. Efectivamente, después de que el rayo de luz azul fue arrojado, los rostros de Michael y los cuatro ángeles ardientes cambiaron, y sintieron la amenaza de muerte por ello. Samael. Rugió el dios, y luego, un monstruo con un ángel en la parte superior del cuerpo y un dragón en la parte inferior del cuerpo salió volando. Después de que la cola del dragón voló de varios ángeles que estaban a punto de ser golpeados por la luz azul, apareció frente a la luz azul. Con una boca grande, trágalo aterrado la luz azul. Kincen. Orfeo estaba un poco asustado cuando vio al devorador de dragones. El devorador de dragones contiene la maldición de los dioses y nació para ser la némesis del dragón. Esto no tiene nada que ver con la fuerza, así que Orfeo tiene mucho miedo. Orfeo, regresa, podemos resolverlo de una manera pacífica. Kincen sonrió y jaló a Orfeo detrás de él. Pero Orpeus retrocedió, no significa que Samael retrocederá. No se debe decir que no es una concesión, es instinto, es la némesis del dragón. Naturalmente, Orpeus será el enemigo de Orpeus. Sin la orden de Dios, Samuel corrió hacia adelante. Con un aura extremadamente poderosa, corrió hacia Orfeo. El quinto verdadero antepasado de Strique de Bloodshakter 206. Oye. Se burló Kincen, soldado gigante. Una poderosa fuerza mágica brotó y finalmente formó un gigante azul, que fue un golpe para Samael. ¡Bum! Samael es enorme, pero comparado con el cuerpo del soldado gigante, es insignificante, por lo que el puñetazo del soldado gigante lo derribó y salió volando de los cielos. No sé. ¿A dónde voló? Después de volar a Samael con un puñetazo, la cara de Dios se puso aún más fea. Originalmente, Kincen era muy difícil de tratar, y ahora incluso la carta de triunfo de Orfeo, que ha refrenado al Dios Dragón Infinito, ha volado, así que a continuación tendrá que enfrentarse a dos personas. No hay ninguna posibilidad de ganar. Pensó Dios con amargura en su corazón. Mi señor, escuchemos la petición de este tipo. El buen anciano Michael no pudo evitar decir cuando vio la muerte de muchos ángeles. Si fuera a él a quien Kincen estaba a punto de llevarse, definitivamente dejaría el cielo. Sin decirle una palabra. Guarde la vida de muchos ángeles, pero ¿será él a quien Kincen está a punto de llevarse? Dios también asintió con la cabeza, aunque el compromiso era un poco vergonzoso, no quería ver morir a la familia de ángeles de todos modos. ¿Qué ángel quieres? Preguntó Dios con voz profunda. Al escuchar eso, Kincen, los ojos de Kincen se posaron en la hermosa figura de Gabriel, y succionó su palma, y la fuerte succiona trajo a Gabriel. Kincen luego tocó el delicado rostro de Gabriel. Dijo. Quiero a esta mujer. Tú, no lo pienses. Antes de que Dios pudiera hablar, Gabriel se resistió desesperadamente, y Kincen de repente tocó su cuerpo, y su rostro se sonrojó cuando nunca había tocado a un hombre. Artículo 0013 Date prisa y déjame ir. Gabriel luchó desesperadamente, mostrando una expresión de ira y arrogancia. La piel es muy buena, de hecho es adecuada para unirse al grupo de Laren. Kincen sonrió y, a pesar de la objeción de Gabriel, volvió a apretar su pecho. Esto no funcionará. Al escuchar a Kincen decir que se llevaría de Gabriel, Dios objetó de inmediato. ¿Por qué no? Kincen miró a Gabriel con una sonrisa maliciosa y murmuró. Excepto por Gabriel, puedes elegir otros ángeles. Dijo Dios con voz profunda, y te daré dos artefactos. ¿Herramienta divina? Es una lástima que no sea raro. Kincen sonrió, con un deseo ardiente en sus ojos, y dijo. No quiero dejar que una chica así se vaya. Hum. Si no estás de acuerdo, lucharé contigo hasta el final. Dijo Dios con frialdad. Oye, estoy realmente asustado. Kincen se burló de Dios y dijo. Tú que solo juegas trucos, ¿cómo puedes pelear conmigo? Como Dios no hizo nada la primera vez, él sabía que Dios también tener miedo, miedo de mí mismo. Si puedes perdonar a Gabriel, puedo darte los otros tres serafines. Dijo Dios de nuevo. Al escuchar esto, Kincen se sorprendió. No esperaba que Dios hablara así. El valor combinado de tres ángeles ardientes es mucho más alto que el de un Gabriel, pero Dios todavía está dispuesto. ¿Hay algún secreto escondido en el cuerpo de Gabriel? O, mejor dicho, la hermosa figura de Gabriel fascinaba a Dios. Además, después de que los tres Michales escucharon las palabras de Dios, sus expresiones cambiaron y luego se recuperaron. Como Gabriel, sus creencias también son extremadamente firmes. Eso no funcionará. Kincen negó con la cabeza. En la cara de muchos ángeles, la palma de Kincen alcanzó la parte inferior de la falda de Gabriel, y sus delgadas piernas se escondieron. Estás tan nervioso por ella, pero yo estoy más interesado en ella. Duele. Gabriel no se atrevió a resistirse, y solo pudo aceptar pasivamente el hecho de que Kincen amasaba vigorosamente su muslo. Tú. Dios vio que Kincen enfrentaba a Gabriel obstinadamente, comiéndose todo el tofu de Gabriel, y Dios estaba furioso. No. Gabriel estaba confinado por el aire negro de Kincen, incapaz de moverse, y Kincen pellizcó extremadamente fuerte, Gabriel ahora sintió el dolor caliente debajo, las lágrimas parecían estallar por las esquinas de sus ojos, era yo. Todavía lástima. Está bien, el dios del miedo, me llevaré a esta mujer. Se burló Kincen, y el viento negro envolvió a Gabriel, y el cuerpo de Orfeo desapareció en los cielos instantáneamente. Los dos estaban fuera del reino celestial, y en este momento ya habían llegado al reino humano. El mundo humano todavía está en el renacimiento y el capitalismo está comenzando a brotar. En este momento, Kincen y Orpeus caminaban por la calle llena de gente. Kincen sostenía una cadena en su mano, y el otro extremo de la cadena estaba conectado al collar en el cuello de Gabriel. En este momento, las alas de Gabriel, naturalmente, no aparecieron, y ella misma era como una esclava. ¡Wow! A cada paso que da, Gabriel se siente muy avergonzado, especialmente frente a los creyentes que creen en él. Por supuesto, a los ojos de los demás, Gabriel es un esclavo, pero que una mujer tan hermosa sea un esclavo, Pero, todos ellos todos sintieron mucha pena, y todos se quejaban de que Kincen no sabía cómo compadecer y apreciar a Yu. Si fueran ellos, definitivamente se lo llevarían a casa y tendrían mucha suerte. ¿Kincen, a dónde vamos ahora? Preguntó Orpeus. Orfeo, que parece una pequeña lolita, recibe naturalmente la atención de los demás. A los ojos de los demás, Kincen es una ramera en la vida. Encuentra un lugar para vivir. Dijo Kincen con una sonrisa, entonces expande nuestro grupo de aren. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar a ese tipo? Dijo Orpeus un poco malhumorado. Orfeo, dime, ¿por qué estás volviendo a la brecha dimensional? No hay nadie allí. ¿Cómo puede ser divertido aquí? Kincen sonrió. Kincen no podría haber imaginado que sólo había dos criaturas en la brecha dimensional. Después de que Orfeo regresara, se estimó que Orfeo se aburriría. No, el actual emperador dios dragón rojo también podría arrepentirse de haber expulsado a Orfeo. La soledad es la más terrible, especialmente para las criaturas con pensamientos y alma. Pero ahí está mi ciudad natal. Susurró Orfeo. Está bien. Ya que lo has dicho, te ayudaré, pero no ahora. Kincen sonrió. Pronto, Kincen gastó mucho dinero para comprar el título de gran duque del rey, compró un gran terreno y luego construyó un antiguo castillo allí, como un castillo de vampiros. Sentado en un trono, Kincen miró al gatear Gabriel con una mueca de desprecio. Jaja, parece que Dios no ha venido a salvarte. Kincen sonrió con sarcasmo. H.M.P.H., me matas. Soy un ángel noble y nunca me rendiré. Gabriel habló mucho más alto debido a su ira. Bueno, te concederé la muerte. Kincen sonrió. Hum. Gabriel estaba desconcertado. No esperaba que Kincen hui estuviera de acuerdo tan simplemente. Al principio pensó que Kincen hui le haría el mal, pero era bueno. Pasaron dos días, Dios, ella no ha venido todavía, y está harta de los insultos. En ese momento, el devorador de dragones Samael, que fue golpeado por Kincen, cayó al infierno. Este es el territorio del Hades, el Hades. Una combinación de ángel y dragón. Hades frunció levemente el ceño mirando al aturdido Samael. ¿Es un devorador de dragones? Pronto, Hades pensó en un plan malvado. Él sabe que el nombre del devorador de dragones es el némesis de todos los dragones. Quizás a través de sus palabras, pueda atrapar a Orfeo. Se burló Hades, y luego la energía surgió, sellando a Samael. Artículo 0014 En ese momento, Orfeo se acercó, miró a Gabriel que era como una perra y preguntó confundido. ¿Cómo puede ayudarnos así? Piénselo, hay muchas formas de ayudar. ¿Cómo ayudar? Después de escuchar esto, Orfeo miró a Kincen confundido. Sí, es así. Después de hablar, un látigo apareció en la mano de Kincen y dijo. Nuestra presión es tan grande, tenemos que liberarlo apropiadamente, y la forma de liberarlo. Con un sonido de pop. El látigo de Kincen se dibujó en las caderas de Gabriel. ¡Ah! exclamó Gabriel, sintiendo un dolor ardiente. ¡Pruébalo! Dijo Kincen mientras escuchaba la voz de Gabriel, como el sonido del cielo. Está bien. Orfeo se sintió, tomó el látigo de Kincen y finalmente lo apuntó a Gabriel. Tú, demonio, ¿no dijiste que me ibas a matar? Gabriel se sintió doloroso y siguió haciendo voces suaves, lo que estimuló a Kincen aún más. Gabriel miró a Kincen y dijo en voz alta. ¿Cómo estoy dispuesto a matarte? Dijo Kincen con una sonrisa, todavía no he jugado lo suficiente. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshatter 207. No es genial. Kincen miró a Orpeus y preguntó. Sí. Orpeus asintió con sinceridad, y luego lo dibujó vigorosamente. Al ver la crueldad de Orpeus, Kincen también pensó, Orpeus no será adicto. Ella te dejará jugar. Recuerda, no dejes que se escape. Exclamó Kincen y salió de la habitación. También necesita resolver los problemas físicos de los dos dragones. Cuando llegó a un gran espacio abierto, las manos de Kincen jugaron con el vacío y sacaron los cuerpos de los dos dragones. Mi señor, por favor tenga cuidado. Dijeron con dolor el emperador Chilom y el emperador dragón blanco en la bifurcación de doble hebra, viendo a Kincen tratar su cuerpo con tanta rudeza. No te preocupes. Kincen sonrió, el cuerpo de tu dragón es muy poderoso, está bien. Es solo que el cadáver se pudrirá después de mucho tiempo. ¿Qué debo hacer? Kincen pensó por un momento y murmuró. Es mejor que los dos regresemos, también podemos hacer todo lo posible por ti. Trató de decir el emperador Chilom. Tu fuerza es muy mala, la miró. Kincen agitó la mano. Hum. El emperador Chilom se quedó sin palabras por un tiempo. Desde su nacimiento hasta el presente, todavía estaba muy satisfecho con su fuerza, pero no esperaba que lo despedirían debido a su poca fuerza, pero en comparación con Kincen frente a él, era realmente una basura. Pero, pero ese ángel ardiente no es mejor que nosotros, ¿cómo puede unirse? Murmuró el emperador dragón blanco, insatisfecho. Oye, le pedí que se uniera por dos razones. Kincen levantó dos dedos y dijo. Primero, ella es madre, y segundo, puede dejarme descargar la presión. No puedes hacer ambas cosas. ¿Logística? Bailon One finalmente entendió las palabras de Kincen. Sí, es el personal de logística. Kincen asintió. Pero, ¿pero no necesitas luchadores? El emperador dragón blanco pensó por un momento, y volvió a decir. No somos nosotros los que somos más fuertes que nosotros. No hay muchos en este mundo. Eso es. Pensó Kincen por un momento, y sintió que era una verdad. Su regimiento de arenara en el mejor de los casos un personal de logística, y siempre escribía sobre la lucha contra la gente. ¿Es posible hacerlo él mismo? Mi señor, estamos dispuestos a servirte. Dijo el emperador dragón blanco sin vergüenza, abandonando la gloria del dragón. Está bien si tienes corazón, pero no lo necesito ahora. Esperaré un par de cientos de años. Kincen sonrió, en cuanto a tu cuerpo, lo pondré en el espacio y lo no se pudrirá. Durante este periodo, debe permanecer en la bifurcación de doble hebra. Después de hablar, Kincen bloqueó la conexión entre los dos dragones y el mundo exterior, y luego metió los cuerpos de los dos dragones en el espacio en el espacio. Después de hacer estas cosas, Kincen regresó a la habitación. Kincen, aquí estás. Tan pronto como Kincen entró, Orpeus le entregó el látigo a la mano de Kincen. ¿Por qué, no quieres jugar? Servió Kincen, pero cuando Kincen vio a Gabriel desplomarse en el suelo como un montón de barro, supo que este tipo debería haber sido jugado. En este momento, la ropa de Gabriel ya estaba hecha jirones y fue golpeada por el látigo, revelando la piel blanca como la nieve con marcas rojas. Vale la pena quejarse de que Gabriel ahora puso los ojos en blanco y escupió la lengua, con esa expresión. Como si se hubiera jugado al extremo muchas veces. Eres un ángel noble, con esa expresión, no hay problema. Kincen se agachó, tocó el exquisito rostro de Gabriel, sonrió con maldad y tuvo que decir que la figura de este ángel es realmente buena, no es de extrañar que Dios esté dispuesto a comerciar con él. Los otros tres ángeles ardientes, cuyos pechos son tan grandes como una pelota. No me golpees. Después de ser empujado por Kincen, Gabriel inmediatamente suplicó como una descarga eléctrica. Parece que el juego me rompió mucho. Kincen sonrió, pero aún no he empezado a jugar, dejémosle experimentar un juego más emocionante. Después de eso, Kincen se quitó la ropa. Sosteniendo las nalgas de Gabriel y rasgando la ropa hecha jirones en el cuerpo de Gabriel, Kincen entró en el cuerpo de Gabriel sin dudarlo. Duele. Tan pronto como entraron las cosas de Kincen, Gabriel reaccionó de inmediato, resistiendo ansiosamente. Naturalmente, sabía lo que estaba haciendo Kincen. Sintió que la identidad y el cuerpo de su ángel estaban manchados. Tú, no. El dolor desgarrador en su cuerpo la hizo mirar fijamente a Kincen. ¿Hay alguna fuerza para hablar? Kincen sonrió y volvió a entrar en el cuerpo de Gabriel. Ah. No lo hagas. Suplicó Gabriel de nuevo. ¿Cómo? ¿No es muy cómodo? ¿Ángel noble? Dijo Kincen con una mueca de desprecio. No, no es nada cómodo. Gabriel apretó los dientes, pero su rostro carmesí y su cuerpo tembloroso sin duda le estaban diciendo a Kincen que estaba muy cómoda. Artículo 0015 Jaja, ya soy tu maestro. Después de poseer completamente a Gabriel, Kincen apretó la cara de Gabriel y dijo con una risita. H. M. P. H., soy un ángel, soy un soldado de mi señor, no sucumbiré. Gabriel miró a Kincen, pero su voz temblorosa sonaba poco convincente. Un ángel abandonado por Dios. Dijo Kincen con una mueca de desprecio en el oído de Gabriel. La voz ligeramente burlona estaba hechizando al ángel para que cayera. Definitivamente mi señor vendrá a salvarme. Dijo Gabriel, lo mismo, el volumen del habla suena muy poco convincente, y además, si Dios realmente viniera a salvarla, habría caminado sobre el colorido arcoiris. Pasan los días, se estima que Gabriel también tiene muy claro en su corazón que ha sido abandonado por Dios. Jaja, no seas tonto, Dios te ha entregado. Kincen miró el cuerpo de Gabriel con curiosidad y dijo. Pero tengo curiosidad, ¿por qué Dios se preocupa tanto por ti? ¿Hay algún secreto en ti? O simplemente di por tu figura. Después de hablar, Kincen todavía apretó vigorosamente. De hecho, dado el grado de tensión de Dios con Gabriel, definitivamente vendrá a salvar a la gente. Ahora que no ha aparecido, significa que Dios ha caído. H.M.P.H., no te preocupes por esto. Gabriel miró con amargura a esta bestia que se lo llevó por primera vez, haciéndose querer cortarlo con mil espadas. Jaja, en ese caso, quédate conmigo. Se burló Kincen y comenzó a hacer ejercicio de nuevo. No. Por favor, mátame. Dijo Gabriel lastimeramente. No te preocupes, definitivamente te dejaré experimentar un tipo diferente de muerte. Se burló Kincen, sus palmas caminando alrededor de Gabriel de nuevo. No, yo no quiero esto. Dijo Gabriel con horror. Ahora está despierta y puede sentir el movimiento en su cuerpo. Al mismo tiempo, la cosa parece traer un gran placer para ella, así que ella está muy asustada. Porque a ella parece gustarle este sentimiento, si esto continúa, entonces definitivamente seguirá el deseo en su corazón y caerá, convirtiéndose en un ángel caído. Oh. Gabriel soltó una voz ahogada, debido al nivel de comodidad, puso los ojos en blanco, y las lágrimas no pudieron evitar evitarlo. Siguiendo el movimiento de Kincen, Gabriel había llegado a un punto crítico, como se puede ver en su cuerpo tembloroso. Pero en este momento, Kincen ya se había retirado, listo para irse. La sensación de consuelo cesó y Gabriel, que estaba a punto de estallar, volvió a su sentido. Se estima que ni siquiera ella esperaba que dijera algo así a continuación. No te vayas, ¿no dijiste que querías que muriera? Gabriel se sentó, tomó la mano de Kincen y dijo. Oh. Es así, de repente no estoy interesado. Dijo Kincen con una mano plana. No estoy interesado, pero yo, yo, no hablas de crédito. Dijo Gabriel con ansiedad. Mírate, como un muerto, inmóvil, sin cooperar. Entonces, entonces de nuevo, definitivamente cooperaré contigo. Gabriel dijo de nuevo. Jaja, incluso dijo que era un ángel. Se burló Kincen, de algo tan plateado. Yo, yo no tengo uno. Dijo Gabriel, volviendo la cabeza. Palabras dudosas, pero olvídalo. Ya que estás suplicando mucho, entonces mostraré misericordia para satisfacerte. Después de hablar, Kincen satisfizo a Gabriel nuevamente. Gabriel continuó disfrutando del impacto de Kincen, sabía que se había caído. Pronto, las alas blancas detrás de Gabriel se estiraron, pero las alas blancas puras cambiaron lentamente y se volvieron negras. Excepto por los cambios en las alas, la piel parecía oscurecerse un poco, pero todo esto estaba en Kincen. Hazte más bella. Maestro. Date prisa. Ahora, el nombre de Gabriela Kincen ha cambiado. Por un lado, Orfeo miró a las dos personas pegadas con sorpresa, aunque vivió mucho tiempo, no sabía lo que estaban haciendo las dos personas. Luego los miró inmóvil, por supuesto, Orfeo solo tenía curiosidad. El quinto verdadero antepasado de Stryke de Bloodshackter 208. Después de la caída de Gabriel, Kincen había jugado con él. Todos los días, Kincen jugaba con el cuerpo de Gabriel. De esta manera, pasaron 200 años. En este momento, se han producido grandes cambios en los cielos. Al principio, Kincen insistió en llevarse a Gabriel. Los dioses naturalmente se negaron a dejarlo. Después de ser golpeado por los soldados gigantes, fue un golpe que los soldados gigantes en cuanto a si murió o no, a Kincen no le importaba, pero Michael lo había estado cuidando afuera durante 200 años. También se han producido grandes cambios en el inframundo. Aunque Lucifer, los cuatro reyes demonios originales, regresaron con su vida, los cuatro se durmieron y el poder de la fruta oscura devoraba su poder y carne y sangre todo el tiempo. Ahora ellos ven parece un anciano flaco. Hace 100 años, Cadileya, Crucere y Shaluba heredaron el título de los cuatro grandes reyes demonio y continuaron luchando. Luego, durante más de 100 años, el poder del demonio se debilitó una vez más debido a la guerra. Por supuesto, los ángeles y los ángeles caídos también se debilitaron mucho. Posteriormente, los ángeles caídos encabezados por Asacher tomaron la iniciativa para retirarse. El campo de batalla. Los ángeles caídos no tuvieron más remedio que retirarse. Después de la batalla, la fuerza de alto nivel de los ángeles caídos estaba casi muerta. Al final, quedaron algunos cuadros. Entonces, Asacher comenzó la investigación sobre el artefacto, y quiso fortalecer el poder del ángel caído a través del artefacto. Pronto, el ángel también se dio cuenta de que esta pelea no sería un resultado. Pronto, se retiró del campo de batalla. Solo quedan los demonios. Los cuatro principales reyes demonios que triunfaron son los principales combatientes. Luchan por la guerra, pero los 100 años de guerra han dejado a los demonios extremadamente agotados, y algunas personas ya han propuesto una tregua. Alguien propuso reformas, y esta idea fue reconocida por muchas personas, pero las dos facciones principales no retrocedieron, y la guerra estaba a punto de estallar. Luego, las dos facciones principales comenzaron a luchar durante 100 años. En la lucha, los reformistas y los viejos reyes demonios han emergido con gente extremadamente buena. Entre los reformistas, surgió un demonio extremadamente bueno, Sussex. Y el demonio sobresaliente de la antigua facción del rey demonio es una mujer, Gurefía. Artículo 0016 En este momento, en la tierra del inframundo, las rocas se amontonan, la arena se mueve y el aire se llena con el significado de matar. Por encima de las dunas de arena, las dos partes se enfrentan. Un grupo es el grupo reformista, encabezado por un joven pelirrojo, mientras que el grupo del viejo rey demonio está encabezado por una chica con cabello plateado. Gurefía, detente, si esto continúa, solo aumentará el número de bajas. Esteques sonrió y dijo gentilmente. H.M.P.H., ¿no pensaste en ser leal a Lord Lucifer, revelarte descaradamente, date prisa y ríndete? Gurefía también dijo con frialdad. Gurefía nació en Lucifer, un famoso miembro de la familia de los demonios fuera del prefacio. La familia ha servido al confidente del viejo demonio Lucifer durante generaciones, y naturalmente está del lado del viejo mago. ¿Qué tipo de traición, odiamos las guerras, así que hay algo malo en esto? Dijo Esteques. Como demonio, realmente perdí el rostro de la familia de Mori al decir que tenía miedo de pelear. En este momento, la mujer al lado de Gurefía habló. ¿Nunca pensaste que después de años de lucha, la fuerza del diablo se ha reducido drásticamente? Esteques continuó. Si continúas luchando, el diablo solo será destruido. Debemos dejar de luchar y descansar y descansar. Restaurar en la fuerza de los demonios. Si Lucifer-sama ve la situación actual, definitivamente estará de acuerdo con lo que estoy haciendo ahora. Tonterías, mientras ganes la hegemonía mundial, no importa cuántos demonios sacrifiques, no dudarás en sacrificar. El maestro Lucifer quiere ver la hegemonía mundial. Se burló Cadileia. Obstinadamente obstinado, entonces tengo que usar los medios de la guerra para demostrar que el camino que elegí es el correcto. Esteques estaba furioso. Manos. Serapus, ve y trata con Gurefía. Sucex sonrió, Cadileia y otros dejarán que yo me ocupe de eso. Eres uno contra tres, ¿está bien? Serapura frunció el ceño y dijo. No te preocupes. No pasará nada. Sucex asintió y dijo con indiferencia. Con su fuerza actual, aunque aún no ha alcanzado la fuerza del trascendente en el futuro, no está nada mal. Empacando a las tres personas que heredaron el título de rey demonio, pero no tiene la fuerza del rey demonio, ahí no hay mucha presión en absoluto. Bien, entonces. Serapus asintió y miró a Gurefía. Como mujer poderosa, estaba muy preocupada por la fuerza de Gurefía y la suya propia. Entonces, esta vez la batalla no es sólo una disputa entre sus antiguas y nuevas facciones de demonios. Sino también una disputa entre ella y Gurefía sobre la propiedad del asiento demonio femenino más fuerte. Serapin también sabía que esta era la oportunidad para que Sucex le diera la oportunidad de competir con Gurefía. ¿Realmente te atreves a decir, crees que puedes lidiar con nosotros tres? Cadileya, Crucere y Saruba rodearon a Stex con un triángulo. Pruébalo. Dijo Stex con una sonrisa. No hay presión para lidiar con los tres. Aunque es fácil lidiar con los tres, Sucex sabe que sus reformistas no son invencibles. Posee una gran fuerza. Pero la razón por la que la secta del viejo demonio aún sobrevive hasta el día de hoy es porque la secta del viejo demonio también tiene un fuerte rival, Lecewim, que hereda el título de demonio de Lucifer, y también es la lealtad de la familia de Gurefía. Objeto. Lecewim es diferente de los otros tres, también es un trascendente, y su fuerza es incluso más fuerte que la de Tacex en la primera mitad. HMPH, entonces déjate ver lo poderosos que somos. Gritaron los tres, y se movieron al mismo tiempo. Tres rayos de luz de diferentes colores volaron hacia diferentes ángulos. Por supuesto, Sacex saltó levemente, evitando el ataque combinado de las tres personas. En esas palabras, aunque el poder de Sacex es superior al de las tres. Sin embargo, el nivel de vida no ha cambiado, por lo que cuando se enfrenta a un ataque con un cierto nivel de poder, todavía tiene que evitarlo. Si cambia a Kincen, no necesita esquivar este tipo de ataque en absoluto. Después de que Sacex voló, el trío apuntó a Sacex nuevamente, pero Sacex ya había condensado el poder rojo en sus manos, que era el poder de destrucción. Su madre era miembro de la familia del Gran Rey, por lo que heredó el poder destructivo de la familia Baal de la familia del Gran Rey es más poderosa que otros demonios. Sacex agitó su mano, y la energía roja voló como un arco. Los tres no tenían el poder de defenderse, con un solo golpe, los tres ya estaban gravemente heridos y cayeron al suelo. En este momento, Serapim y Urefía lucharon juntos. La diferencia con la batalla de Sacex era que los dos ni siquiera estaban cerca el uno del otro, así que era naturalmente difícil decirle al ganador. Lecewim, sal rápido. Sé que estás aquí. Después de derrotar a los tres, Sacex gritó. Sacex, no esperaba que tu fuerza mejorara tan rápidamente en unas pocas décadas. Pronto, un hombre con armadura y barba, que parecía un poco pervertido y maduro, apareció en Sacex. Antes. Eres un talento, ven y ayúdame. Tanto mi poder como tu fuerza han superado a los cuatro reyes demonios originales. Incluso mi abuelo Lucifer no es nuestro oponente. Juntos, definitivamente podemos conseguir este mundo. Wyn se burló. Este libro asume que Lecewim está interesado en atar el mundo en simetría ahora, y no estará interesado en atar el mundo en simetría en el futuro. ¿Conseguir este mundo? Dijo Sacex. ¿No has leído el registro del documento del diablo? La razón por la que las tres fuerzas principales resultaron gravemente heridas en ese momento. Eso fue inventado por el diablo. Resopló a Lecewim y dijo. Hay personas tan poderosas en el mundo. Él ha dominado el mundo hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con el maestro Lucifer? Nunca se despertarán un día. ¿Es esto falso? No lo tomes como ejemplo. Mi fuerza es diez veces mayor que la de mi abuelo. Incluso si hay un hombre tan fuerte, puedo vencerlo. Dijo Lecewim con frialdad. Artículo 0017. Es triste. La poderosa fuerza se le ha subido a la cabeza. Al escuchar las arrogantes palabras de Lecewim, Susex se burló en su corazón. Aunque Lecewim había alcanzado la fuerza del trascendente, definitivamente no era el rey del misterio. Oponente. Kinzen apareció abruptamente en el campo de batalla de las tres potencias principales y abusó de los principales líderes de las tres potencias principales, pero la gente de las tres potencias principales no conocía la identidad de Kinzen, por lo que Kinzen fue llamado colectivamente el rey misterioso por los tres poderes, el nombre completo del misterio el mismo rey. Él había visto al propio Lord Lucifer, con aire negro por todo su cuerpo, y su cuerpo era muy delgado. De la incapacidad de Lecewim para eliminar el aire negro de Lord Lucifer, pudimos ver la fuerza de los dos. Entonces no hay nada que decir, no perderé contra ti. Dijo Susex en voz alta. Destruye la luz roja. Gritó Esteques, agitando las manos hacia abajo y estrangulándose con un arco rojo. Dijo Susex, realmente mereces ser un talento, el poder de la destrucción ha sido completamente demostrado por ti. Lecewim se burló, y todo el cuerpo también resplandeció con una fría luz púrpura. ¿Cómo puedo perder la sangre del rey demonio Lucifer ortodoxo? Después de hablar, un rayo de luz púrpura salió disparado de Lecewim y se alejó corriendo. Dondequiera que pasaba, el barro y la arena fluían, y el espacio vibraba. ¡Bum! La luz roja destructora y la luz púrpura con el poder de la destrucción chocaron juntas. En el momento de la colisión, el mundo entero parecía estar en silencio, y luego hubo un fuerte ruido, y luego, la oleada de energía posterior. Ambos volaron boca abajo. Aunque Esteques aún no había llegado al reino de la travesía, confiando en el poder destructivo de la familia Baal, era temporalmente comparable a ella. No tienes tanta suerte esta vez. Esta es la fuerza de la trascendencia, y la resistencia no es de ninguna manera comparable a la de Suzex. En un instante, Lecewim ya había penetrado el choque de energía, y antes de que las consecuencias se disiparan, ya había llegado frente a Suzex. ¡Vete al infierno! El puño de Lecewim se volvió morado y negro, y luego lo golpeó. No es bueno. Esteques estaba horrorizado y estaba a punto de regresar a la defensa, pero su puño ya había aparecido en su rostro. En el siguiente momento, el puño volará hacia abajo. No lastimes a mi hijo. En este momento, llegó una voz dulce, y el poder destructivo ya se había condensado en el lado izquierdo de Lecewim. Si realmente quiere bombardear a Suzexis, entonces el poder destructivo también lo golpeará y, naturalmente, puede herir gravemente a Suzexis en ese momento, pero también quedará gravemente dañado. Los ojos de Lecewim parpadean, muy pronto tomará una decisión y se rendirá. Esta oportunidad de golpear al enemigo. Si está gravemente herido, entonces la secta del viejo demonio definitivamente se derrumbará, debido a la secta del viejo demonio, él es el único que puede luchar. En cuanto a Gurefia, aunque su fuerza no es débil, solo está al nivel del rey demonio. Madre, ¿por qué estás aquí? La visitante era naturalmente la madre de Suzex, Vindilana, quien también era la madre de la heroína original Lias, que estaba casada con Gremor y de la familia Baal. La apariencia se mantuvo a la misma edad que Lias, excepto por el color del cabello, la apariencia era básicamente la misma que Lias. Herredó el poder destructivo de la familia del rey y se lo pasó a Sezex y Lias. Son muy fuertes. El número es una dama extinta con cabello color lino. No estoy aquí para ayudarte. Vindilana sonrió, palmeó a Suzex en el hombro y dijo. Madre, pero tu cuerpo. Después de hablar, Suzex miró el abdomen de Vindilana resultó que el abdomen de Vindilana ya estaba abultado. El quinto verdadero antepasado de Strique de Bloodshapter 209. Está bien, solo han pasado unos meses, estoy hablando de eso, ¿cómo puedo ver a mi hijo siendo intimidado? Vindilana agitó la mano, sonrió imprudentemente y dijo. ¿Y papá? ¿Cómo pudo dejarte ir al frente? Dijo Esteques. Él. Probablemente esté en la sede. Después de escuchar esto, Vindilana negó con la cabeza. Ella y el padre de Suzex están políticamente casados, y ella, naturalmente, no siente ningún amor por el padre de Suzex, pero también es una mujer que obedece a la familia. Preparativos. Oh. Esteques negó con la cabeza impotente, naturalmente sabía lo que les había pasado a su padre y a su madre, pero los matrimonios políticos son muy comunes entre los demonios. Vindilana, eras tú. Leceweim apareció de nuevo frente a los dos y dijo. Realmente los admiro, iré al campo de batalla con una gran barrilla. H.M.P.H., no te preocupes por esto, tu vieja facción del rey demonio, date prisa y ríndete. ¿Quieres que me rinda? Ninguno de ustedes es mi oponente, ¿cómo puedo hacer que me rinda? Leceweim se rió como si hubiera escuchado la mejor broma. H.M.P.H.I.O., vamos juntos. Dijo Vindilana con cara solemne a esteques. No sé la diferencia de edad entre las obras originales, Suzex y Liana, así que arreglemos este libro. Serapim y Gurefia ya se han esforzado por distinguir. Gurefia, he estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Dijo Serapim con una carcajada. De hecho, Serapus es solo una niña que juega con serios problemas. Por supuesto, sus atributos de cosplay aún no se han mostrado, porque no existe un anime como Madoka Mágica en el mundo, pero en este momento Serapus se viste de niña. Como un muñeco, él sabe que Serapim tiene tendencia al cosplay. Y Serapim también se preocupa por las fortalezas y debilidades entre él y Gurefia. Yo también. Dijo Gurefia meticulosamente. Con las alas negras detrás incitando, Serapus ya había aparecido frente a Gurefia. Dame un puñetazo. Como una chica en Street Fighter, Serapim eligió un método cuerpo a cuerpo. Naturalmente, Gurefia no elegiría luchar cara a cara. Sus puntos fuertes son las batallas de salto y los ataques de largo alcance. Gurefia, cobarde. Al ver que su ataque falló, Serapim estuvo a punto de maldecir, y la respuesta fue una onda expansiva plateada. Serapure esquiva rápidamente, pero Gurefia ya ha presupuestado la ruta de escape de Serapure y apareció primero en la cabeza de Serapure. Las alas de la espalda se extendieron y las plumas eran como cuchillos afilados. Viértelo. Artículo 0018 Incontables plumas estallaron, y el color de la piel negro azabache brillaba con una luz negra oscura. Después del ataque intensivo, Serapus agitó su mano izquierda, la magia estalló y la humedad en el aire comenzó a condensarse. Luego, se formaron innumerables flechas de hielo, y también volaron más allá de las innumerables plumas. Serapim es bueno en la magia de hielo, lo cual es naturalmente útil. El ataque fue de gran alcance y estalló como una densa lluvia durante un tiempo, muchos demonios estuvieron involucrados en esta batalla. —Eh, Gurefia, mereces ser mi oponente. El ataque se detuvo, Serapus y Gurefia ya se estaban mirando, y Serapus se burló. —Tú también. No hay mucha sonrisa en el rostro de Gurefia, se puede decir que es serio, y Gurefia es tan serio en todo. Entonces entremos en la segunda ronda. Serapus sonrió, y su cuerpo de repente se movió. Al mismo tiempo, la velocidad de Gurefia era increíblemente rápida. Sin embargo, justo cuando los dos chocaron, una luz escamosa roja brilló, y el objetivo era Gurefia y Serapim. —¿Quién es? Los dos se sorprendieron y rápidamente evitaron, al mismo tiempo, mirar los alrededores con ojos vigilantes. El rojo dijo que no atacara sin autorización. —Mira, lo han descubierto ahora. Dijo Arubión en voz alta. —Hmph, Blanco, tienes tanto cuidado, ¿tienes miedo de que esas dos chicas no lo logren? Dijo Dry con un zumbido. —Tai es el nombre del emperador Chilon, nunca admitirá que es impulsivo. Tendré miedo de ellos. Aunque tienen la fuerza del rey demonio, están muy por detrás de mí. Solo me preocupa arruinar las cosas buenas de los adultos. Replicó Arubión, mirando de par en par. —¿Todavía quieres saborear el sabor del alma atrapada durante cien años? —Bueno, comparemos. Dijo Dryge. —¿Cómo se compara? —En los últimos doscientos años, los dos se han desarrollado de una pelea a muerte a lo que son ahora, pero su entusiasmo por ganar no ha disminuido en ese entonces. —Dos niñas son, una de nosotras, veamos quién puede atraparlas primero y dárselas a los adultos. —Dijo Dryge con voz profunda. —Esta es una buena idea, no digas que te intimido, ¿a qué chica eliges? —Elegiré al que tiene el pelo plateado. La mirada de Dryge se volvió hacia las dos mujeres, y luego su mirada se posó en Gurefía. —Entonces hazlo. —Dijo Longin, las alas de Arubión se agitaron y corrió hacia Serapim. —De hecho, cuando Dryge atacó, las dos mujeres ya habían notado a los dos dragones, pero estaban atónitas. —Por supuesto, no son ajenos al emperador Chilong y al emperador dragón blanco. —Se sorprendieron al saber por qué estos dos dragones aparecieron aquí. —Está registrado en el documento del demonio que los dos dragones aparecieron una vez en el campo de batalla donde los tres poderes principales estaban luchando, sin escrúpulos, y luego fueron reprimidos conjuntamente por los tres poderes principales y luego derrotados. —Almas de dragón, apareció el rey misterioso. —Derrotó a los cuatro grandes reyes demonio, derrotó a los ángeles caídos y derrotó a Dios, el propósito es salvar a estos dos dragones. —Posteriormente, las tres fuerzas principales fueron derrotadas y Erlon también perdió su rastro. —No esperaba encontrarme con Erlon nuevamente después de un lapso de 200 años. —Por supuesto, el encuentro con los dos dragones no es moción, sino horror y miedo. —Los dos dragones pueden aparecer. —En otras palabras, es probable que el rey misterioso someta a los dos dragones. —Ahora que vienen aquí, todavía van de la mano. —En ese momento, estaban muriendo interminablemente, por lo que todos odiaban preocuparse por el propósito de Erlon. —No solo las dos chicas, sino que Suzex y Lecewim también notaron la aparición de Erlon. —Suzex también se sorprendió. —En su impresión, los dos dragones deberían estar en una situación interminable. —¿Cómo podían ser tan amigables? —Pero no había tenido tiempo para pensar, el emperador dragón blanco ya se había apresurado hacia Serapim. —Serap, ten cuidado. —Esteques y Vinilana se miraron y aparecieron junto a Serapura al mismo tiempo. —Witte, estás jugando a ser un pícaro. —gritó el emperador Chilon, su figura se movió repentinamente, el objetivo es Gurefía. —En este momento, al ver la aparición de los dos dragones, Lecewim estaba surgiendo. —Durante mucho tiempo, creyó que su fuerza había superado al llamado rey misterioso, pero no pudo encontrar al rey misterioso, por lo que no había manera de para demostrar lo suyo. —Pensamiento, ¿cómo no puede estar emocionado ahora cuando ve a Erlon, quien está conectado con el rey del misterio? —Con un destello de su cuerpo, también apareció frente a Gurefía, enfrentando al feroz emperador dragón rojo, como si no tuviera miedo. —Oye, hay un hombre. —Type vio a Lecewim y dijo. —No es un adulto el que quiere conseguir a alguien, rápidamente sal de ahí. —Emperador Chilon, dime rápido, ¿dónde está el rey misterioso? —La magia de Lecewim explotó, y la poderosa fuerza no pudo evitar reducir la velocidad del vuelo del emperador Chilon. —¿Qué tipo tan poderoso? —Murmuró el emperador Chilon, pero yo soy el emperador Chilon, así que no te tendré miedo. —Buscando la muerte. Lecewim se acercó al emperador Chilon instantáneamente y le dio un puñetazo. Aturdido, el emperador Chilon recordó la escena de ser derrotado por los dioses al principio, y también lo golpeó así, y luego fue golpeado por un grupo de personas, pero ahora este golpe es inútil para él. —Rugido. —Se ha pronunciado el aliento de un dragón, y Lecewim tocó ligeramente el aliento del dragón, y el puño estaba en llamas como un objeto inflamable. Lecewim rápidamente retrajo su puño, pero la cola del dragón ya había sido arrojada. Golpea directamente y lanza a Lecewim del suelo. —Pero Grecia no era una mujer suave que estaba esperando morir. A juzgar por las acciones del emperador Chilon en este momento, sabía que el objetivo del emperador Chilon era ella, así que tan pronto como extendió sus alas, arrojó innumerables plumas negras. —Es inútil. El emperador dragón rojo agitó sus alas hacia adelante y desencadenó un gran torbellino, y luego las plumas se enroscaron. Por supuesto, las plumas individuales pasaron a través del enorme torbellino, pero las plumas golpearon las alas del emperador dragón rojo. Grecia me sorprendió el sonido del metal conectando. Érase una vez, el cuerpo de Sekiryute y se volvió tan poderoso. Artículo 0019 está bien. Niña, date prisa conmigo. Después de bloquear el ataque de Grecia, el emperador Chilon apareció de nuevo frente a Grecia. El quinto verdadero antepasado de Strique de Bloodshakter 210. —¿Por qué me llevas? —dijo Grecia con calma frente a un enemigo tan poderoso. —Bueno, ¿cómo debería decirlo? El emperador de Chilon sonrió y dijo. —Mi señora ha ordenado que se lleven a todas las madres. Al escuchar esto, el rostro de Grecia se sintió avergonzado, un poco estupefacto, y luego dijo con voz profunda. —¿El adulto en tu boca es el rey misterioso? —¿Qué es el rey misterioso? —No lo entiendo en absoluto. El emperador Chilon negó con la cabeza del dragón y dijo. —Bueno, ¿vas a ir conmigo obedientemente o quieres que te lleve a la fuerza? —Emperador Chilon, responde una pregunta más y yo iré contigo. Dijo Grecia. —Es el adulto en tu boca el que te rescató de las tres fuerzas principales en primer lugar. —¿Salvarme? —Eso es. El emperador Chilon pensó en la burla diabólica de Kincen, temiendo en su corazón, pero se salvó a sí mismo. Si no fuera por él, podría haber sido sellado en cierto artefacto. —Pero he estado sellado durante cientos de años. Desde el resentimiento inicial hacia Kincen, hasta el miedo posterior y la lealtad actual, todo esto tiene mucho que ver con la fuerza de Kincen. En el corazón del emperador Chilon, solo una persona poderosa como Kincen está calificada para ser su propio maestro. Resultó ser así. En este momento, el montón de escombros explotó, y Lecewim, quien estaba enterrado por los escombros, se puso de pie. —Escuchó claramente las palabras del emperador Chilon, es decir, capturó al emperador Chilon. Puedes saber el paradero de Mystery King después de tu vida. —Oh. Todavía estás vivo. Al ver a Lecewim ponerse de pie, el emperador Chilon dijo casualmente. —Eh, este nivel de ataque es solo cosquillas. Se burló a Lecewim y dijo. —Ahora déjeme ver mi poder, más allá del poder del diablo. —Muere. El poder de Lecewim se elevó instantáneamente al extremo, y luego, a los ojos del asombro del emperador Chilon, el rayo de luz púrpura atravesó instantáneamente sus alas. Las alas del emperador dragón rojo eran tan duras como el acero, pero se penetraban fácilmente, lo que sorprendió al mismo emperador dragón rojo. El emperador Chilon perdió el equilibrio instantáneamente y su cuerpo se hundió lentamente. —Date prisa y dime, ¿dónde está el supuesto adulto en tu boca? —gritó Lecewim. —¿Buscas a un adulto, conoces a un adulto? —preguntó el emperador Chilon con sospecha. —¿Quién es su conocido? —dijo Lecewim con gravedad. —Estoy desafiando a tu señor, mataré a tu señor. —¿Vas a matar a un adulto? Al escuchar el tono de Lecewim, el emperador Chilon se quedó estupefacto. En su corazón, este tipo se atrevió a desafiar como un adulto. —¿Qué coraje es este? —Eres un héroe. —Incapaz de ayudar, el emperador Chilon elogió. —Pero te aconsejo que te calmes, tu señor es muy cruel. —No me digas. —Entonces te atraparé primero. Lecewim agitó su mano de nuevo, un rayo de luz brilló y otra ala fue perforada. Esta vez, el emperador Chilon perdió sus alas y su cuerpo. Gravedad, cae como un meteoro. Es problemático. No esperaba una persona tan poderosa. Murmuró el emperador Chilon, sin ningún miedo. Y las alas perforadas sanaron a la velocidad del ojo desnudo. Antes de casi caer al suelo, las alas del emperador dragón rojo se restauraron por completo, las alas se agitaron, su cuerpo se levantó y llegó al Lecewim al instante. Esta habilidad de recuperarse. Al ver esto, Lecewim frunció el ceño. Si lo dices en serio, descubrirás que los ojos del emperador de Chilon se han vuelto verdes en este momento. Pero no importa. Mientras el emperador Chilon estaba en problemas, el emperador dragón blanco también estaba en problemas. ¿Quién eres? Mirando al hombre y la mujer pelirrojos, el emperador dragón blanco preguntó. ¿Emperador dragón blanco, saliste a crear problemas? Dijo Esteques con frialdad. No. Tu señor no nos dejó causar problemas. Murmuró el emperador dragón blanco. Nos pidió que viniéramos aquí para llevarnos a todas nuestras madres. Oye, hay otra madre. Aunque el vientre es grande, ella sigue siendo la madre. Si ese es el caso, entonces no puedo dejarlo ir. El tono del emperador dragón blanco se volvió agudo, e incluso la pupila del dragón se volvió verde. Hazlo. Esteques ya ha sentido el impulso del emperador dragón blanco. Madre, tienes que tener cuidado. Al mismo tiempo, instó Esteques, pero mientras estaba contando, las alas del emperador dragón blanco de repente vinieron a Esteques. Velocidad rápida. Esteques se sorprendió, su cuerpo fue golpeado por un gran impacto, y luego salió volando. Vinilana miró cómo se llevaban a su hijo, y cuando su mirada se posó en el emperador dragón blanco, descubrió que el emperador dragón blanco ya no estaba en forma y estaba a punto de actuar. Numerosas alas de alas ligeras se enfrentaron a Vinilana. No se puede decir que sea un ataque, sino para envolver a Vinilana con fuerza y evitar que se escape. Después de resolver uno fácilmente, la mirada del emperador dragón blanco se posó en Serapim. El emperador dragón blanco también quería atrapar a Serapura de la misma manera, pero descubrió que parecía haber muchas balas mágicas flotando alrededor. La bala mágica está formada por la compresión y condensación del propio poder destructivo de Sucex. ¿Qué es esto? El emperador dragón blanco lo tocó un poco. ¡Bum! Con un sonido, la bala mágica explotó. El humo se elevó, y luego, el cuerpo del emperador dragón blanco salió volando del humo, pero la bola mágica negra también flotó hacia arriba. El poder no es malo. Murmuró el emperador dragón blanco, y luego vio que la bala mágica se ponía al día. Es ese tipo. El emperador dragón blanco barrió sus ojos, y luego descubrió que estaba parado debajo, haciendo desesperadamente balas mágicas, e incontables balas mágicas estaban persiguiendo al emperador dragón blanco. El emperador dragón blanco abrió la boca y el rayo de luz blanca fue arrojado. Después de destruir una gran parte de la bala mágica, vio la brecha, y otro rayo de energía estaba atacando a Esteques. Pero antes de que el rayo de luz blanco pudiera acercarse, el rayo de luz blanco fue cancelado por la bala mágica. ¡Madre! Esteques se acercó a su madre, que estaba envuelta en alas blancas, tratando de salvar a alguien. No puedo dejar que salves gente. El emperador dragón blanco se movió rápidamente. Penetra innumerables balas mágicas e inmediatamente apareció frente a Sucex. Artículo 0020 No te dejaré pasar. En este momento, Serapim también bloqueó el camino del emperador dragón blanco. El poder mágico brotó del cuerpo de Seratus, y luego el aire frío brotó violentamente de su cuerpo. En un instante, el área dentro del radio quedó completamente rodeada por el aire frío. En el cielo, debido a la intensificación del aire frío, comenzó a nevar débilmente. Después de caer, después de un tiempo, el viento susurró y los copos de nieve se condensaron en hojas de hielo blancas como la nieve. Una ráfaga de viento se convirtió gradualmente en un remolino y se extendió repentinamente. Después de un tiempo, en realidad se expandió a más de 10 metros de ancho. La ráfaga de viento susurró y aciladas hojas de hielo se proyectaron en él. En un instante, una tormenta tornado blanca cubierta con aciladas hojas de hielo apareció en el cielo de la nada, pero Serapul salió corriendo. Después del movimiento, la magia en el cuerpo también fue derrochado, sudor frío. Vete. Al emperador dragón blanco no le importó en absoluto, enfrentándose al tornado blanco, no lo esquivó y corrió hacia él. Pronto, el emperador dragón blanco se precipitó hacia el tornado blanco, y el tornado blanco también bloqueó sus acciones en lo más mínimo. Rugido. Rugió el soberano dragón blanco, y las alas estallaron con luz blanca. Luego, la luz estalló en luz. Luego, en la mirada sorprendida de Serapul, las alas movieron y rompieron directamente el tornado de cuchillas de hielo. Después de abrirse, el soberano del dragón blanco no dejó ir a Serapué, y su poder mágico se condensó, e innumerables alas de luz también se envolvieron hacia Serapué. Serapué ya es el arco del final fuerte en este momento, ¿cómo puede resistirlo? No hay muchas posibilidades de soltarse, y Serapué está envuelto. El emperador dragón blanco ya no estaba prestando atención a la situación de Serapim. En este momento, Sussex ya había roto el sello de ala de luz del emperador dragón blanco y rescató a Vigilana, pero al momento siguiente, ala de luz estaba nuevamente los dos estaban sellados. B. Después de tener éxito, el soberano dragón blanco arrolló a Serapim y Vigilana, y estaba a punto de irse. Su propósito no era luchar contra el diablo, sino llevarse a las dos madres, pero ¿cómo pudo el sello League Twin sellar a Sussex? Fue casi un momento, Sussex rompió el sello. Y luego lanzó un ataque contra el emperador dragón blanco. Las dos focas de alas ligeras eran iguales, y luego, bajo el ataque de esteques, el emperador dragón blanco esquivó de izquierda de derecha, y una foca de alas ligeras fue derribada. B. Olvídalo, todavía hay una madre, solo vuelve a su vida así. El emperador dragón blanco llegó a una colina. Pero después de que Sussex salvó un sello, todavía no se rindió, porque no sabía qué sello era su madre, por lo que quería salvar el segundo sello, e iba a matar al emperador dragón blanco de forma agresiva. B. Olvídalo, por otro lado, el emperador Chilón no tenía intención de luchar contra Lecewein. Después de llevarse agurecía hábilmente, durante la fuga, de repente vio a una mujer en el suelo que no estaba despierta. Bueno, a los ojos del emperador Chilón, también era el propósito, así que el Sekiryute rodó y se llevó a Cadileia desmayado. B. Olvídalo, los dos dragones llegaron a las colinas especiales, enfrentando el ataque de Sussex y Lecewein, una grieta apareció repentinamente en el cielo, y el rayo de luz amarillo que brotó de ella envolvió a los dos dragones. Rao y Sadecimo y Lecewein no pueden romperlo. Si atacan con todas sus fuerzas. ¿Cómo es esto posible? Sussex estaba extremadamente sorprendida. Y Lecewein no pudo aceptar este hecho aún más. Siempre pensó que era invencible. No esperaba que el rey misterioso no hubiera aparecido todavía. Solo esta cosa extraña, no podía romperla. Imposible, no lo creo. Rugió Lecewein, el poder mágico de todo su cuerpo aumentó al extremo, y al mismo tiempo, se lanzó un puñetazo. Fin de este episodio.